Gourmet Mtsuki lo abandonó al principio 121, 150. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad. Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 121 después de la fusión, el mantel de comida desapareció directamente y se fusionó con el espacio del sistema, lo que significa que Kuan Yun no necesita usar el mantel de comida, ahora puede copiar los ingredientes directamente en el espacio del sistema con sólo un pensamiento. Los ingredientes que desea introducir pueden incluirse directamente en el espacio del sistema y, tras fortalecerse, esta habilidad también se ha vuelto más fuerte. Antes, sólo podía copiar 3 ranas serpiente o 3 trozos de cerdo entero asado todos los días. Pero esta vez el límite superior se ha elevado a 10 veces, y cada vez se copian más ingredientes. Además, el espacio del sistema también se ha mejorado y se ha ampliado directamente 10 veces. Este aumento no es descabellado. El espacio para guardar cosas se ha vuelto más grande y se puede copiar directamente sin estar limitado por manteles gourmet. Dos actualizaciones de fusión. Una es mejor que otra. La cosecha esta vez es demasiado y Kuan Yun está deslumbrado. Entonces el siguiente paso es esperar a que Saki lo entregue ella misma en la puerta. Después de ordenar estas ganancias, Kuan Yun ahora está esperando que la otra persona venga automáticamente. En cuanto a las personas restantes, se acabará cuando llegue el momento. Ahora cuenta Caibo Chaoyang, un chico talentoso que tiene un total de 4 platos nocturnos. Personas. Tres de ellos son fuertes entre los cocineros nocturnos y cada uno tiene su propio poder. Ahora el capital de Kuan Yun es realmente enorme. A excepción de Cruder, los otros tres casi se volvieron fanáticos de Kuan Yun. Marcanta se debió a que Kuan Yun lo ayudó a redescubrir su pasado y a revertir sus ambiciones culinarias. Bani ayer consideró directamente a Kuan Yun como una creencia. Kuan Yun se mostró más aterrador y furioso y la conquistó directamente. En cuanto a Caibo Chaoyang, por no hablar del sol, la bola solar de su madre es poderosa y está preparada especialmente para él. Además, Kuan Yun le contó los secretos y lo despertó directamente, por lo que ahora ya no compite con Esma por el amor maternal y se centra más en la cocina. Y Kuan Yun, quien lo ayudó, realmente lo convenció. Solo Cruder es un poco peor, pero él mismo admite que no es un oponente de Kuan Yun, y Kuan Yun pertenece a la existencia más allá de su comprensión, se rinde a los fuertes y es un fuerte que puede ayudarlo. Sin embargo, no es un gran problema. Es solo que Claude definitivamente no es tan bueno como los otros tres, pero ¿qué pasa con eso? Si Kuan Yun ni siquiera puede controlarlo, es mejor irse a casa y dormir. De esta manera, no hubo nada que decir durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Kuan Yun se levantó y fue a la cocina. No está acostumbrado a comer en estos lugares, por lo que durante un tiempo cocina sus propias comidas, especialmente el desayuno. Lo que va a hacer hoy es algo que le gustaba comer antes de cruzar. Según el dialecto, se debería llamar pastel de papa, que es simplemente pastel de papa. No solo patatas, sino fideos preparados para envolver el puré de patatas mixto y luego freírlos. Kuan Yun todavía recuerda que en el pasado había dos tipos de relleno, uno con chalotes y el otro con chucrut. Para ser honesto, Kuan Yun todavía lo extrañaba, así que ayer preparé los fideos y esta mañana fui directo a la cocina, usando sus habilidades culinarias actuales para hacer esas tortas de papa. No sé qué sabor tendrán. Realmente no lo ha intentado. Si aquellas personas que frieron pasteles de papa en la vida anterior me vieran hacer esto, no sé cuál sería su expresión. Las manos de Kuan Yun son demasiado rápidas, porque su sensación super táctil se ha vuelto más fuerte. Ahora los cuatro super cinco sentidos se combinan y se llama horror. La oportunidad material en su mano casi se convierte en un pastel de papa en un abrir y cerrar de ojos. Ya sabes, antes de que Kuan Yun cruzara, normalmente dos personas hacían este tipo de balá. Aunque una persona está bien, está bien que haya menos gente. Si hay más gente, te confundirás. Al fin y al cabo, se trata de un producto recién hecho y el tiempo de fritura no debería ser demasiado largo. El puré de patatas ya está cocido y la masa es muy fina. Una vez que se coloca en la sartén, se cocina rápidamente. Es fácil inflarlo directamente. Pero para Kuan Yun, eso no fue un problema. Pronto el aroma de las patatas y la masa llenó el aire. Huele bien maestra, ¿qué haces? Pronto, Kai Bo Chao Yang se sintió atraído por la fragancia, la siguió directamente a la cocina y luego vio a Kuan Yun que estaba ocupado. Estoy preparando un snack de mi ciudad natal. Está muy bueno. Venid a probarlo. Kuan Yun se dio cuenta de que había comido demasiado y se detuvo decididamente. Este tipo de comida es mejor cocinarla y comerla ahora, pero si se deja mucho tiempo afectará el sabor. Encuentra flores. Buñuelos profundos. Kai Bo Chao Yang no conocía las tortas de papa, pero las usaba simplemente como una especie de pastel. Pero después de probarlo, descubrió que el sabor era realmente genial. La superficie exterior de la masa estaba frita hasta quedar muy crujiente y fina. Había mucho puré de patatas en el interior, una capa gruesa y el sabor del chucrut y el chucrut. Una fusión, picante y agria. Esta sensación es realmente grandiosa. El relleno es puré de patatas. Estas son tortitas de patata. Hay algunas diferencias con las tortitas de patata que conozco. Kai Bo Chao Yang conoce muchos platos de papa famosos en el mundo y conoce muchos pasteles de papa, pero esta es la primera vez que ve este tipo de pastel de papa. Pero incluso si hay una diferencia, siempre que sea delicioso, es un poco pesado desayunar así por la mañana, pero es algo que a Kuan Yun le gusta mucho. Cero maestro, ¿qué estás comiendo delicioso? Ni siquiera me llamas. En ese momento, Bani Ayer, que vestía un pijama de conejo, también entró. También tenía curiosidad por los pasteles de papa en las manos de Kuan Yun. Como resultado, había una persona más en el ejército de babá de papa, y luego Claude y Malcanta, quienes se levantaron uno tras otro, también se sintieron atraídos. Solo se puede decir que tales delicias son realmente muy atractivas. Y po, me siento como si no pudiera comer mucho hoy al mediodía. Marcanta, que es ancho y gordo, se comió más de 20 de un tirón. Esta cantidad de apetito se corresponde muy bien con su tamaño, y, por lo tanto, naturalmente no puede soportarlo. Sin embargo, su apetito siempre es muy diferente al de Kuan Yun. Kuan Yun siempre ha sido una persona que cultiva la fuerza interna. Este tipo de comida se descompone rápidamente después de que la come, por lo que su apetito es realmente aterrador. Esta vez, Kuan Yun también comió lo suficiente de una sola vez. Comió casi el doble de la cantidad de Malcanta y se quedó atónito cuando vio a los demás. Sin embargo, la forma de comer de Kuan Yun, aunque su barriga está un poco abultada, no es tan abultada como la de otras personas, y no sé cuándo desaparecerá. Entonces, ¿a dónde vamos hoy? Pronto, Kuan Yun volvió a hablar y miró a Ban y ayer. Después de todo, este es su sitio. Ban y ayer está haciendo sus arreglos estos días. Saki está lejos de aquí y hay algunas cosas que hacer. Así que se estima que faltan algunos días, y ahora que la tarea está completa, Kuan Yun está relajado. ¿Ve a la playa, donde también están mis propiedades, qué tal unas vacaciones en una playa privada? Ban y ayer preguntó. Cuando escuchó esto, Kuan Yun tampoco tuvo nada que decir. Ella es realmente una perra grande. Ella es realmente rica. Existe una industria turística como esta dentro de la industria, y es privada, lo cual es bastante bueno. Arriba. Para ser honesto, aunque el ambiente es un poco animado, es demasiado ruidoso con demasiada gente. Hay mucha gente en un lado de la playa, y hay dos 990 privados debajo de la industria van y ayer. La playa está separada. Y mantenerse al día con todo tipo de servicios es completamente unas vacaciones privadas de alta gama. La playa es genial, aún puedes disfrutar de un festín de mariscos a esa hora. Balcanta dijo expectante. ¿Aún puedes comer algo? Tu estómago está más abultado que ahora, además, ¿no te importa tu corazón de cocinero? Tienes que saber que tu corazón de cocinero aún no se ha recuperado. Claude puso los ojos en blanco, y todos sabían sobre Balcanta, y admiraban a Kuan Yun aún más, y directamente destrozaron el corazón de la cocina del otro. ¿Cuál era el método? No podía hacerlo de todos modos. Y también puede ayudar a la otra parte a reparar, y lo que le da un poco de envidia es que, según Kuan Yun, después de que Balcanta haya reparado el corazón de la cocina, su fuerza llegará más lejos. Ya sabes, en su nivel actual, cada mejora es extremadamente difícil. Como Kuan Yun, que tiene más de 100 veces más bonificación de talento, avanzó directamente al nivel Lim Chu de manera confusa. También envidiaba la bendición disfrazada de Balcanta. Si tenía otra opción, también esperaba que hubiera algo mal con su corazón de cocinero, y luego dejar que Kuan Yun lo ayudara a romper su corazón de cocinero y remodelarlo. Pero no todo el mundo tiene problemas con su cocina, por eso también está equivocado. He estado reparando el corazón de la cocina, pero no puedo apresurarme, ¿verdad? A Balcanta no le importó en absoluto, y no fue gran cosa. Eres libre y fácil, pero ¿puedes decirme por qué tengo que dibujar esta cara de payaso todas las mañanas? Nunca he visto tu verdadero rostro hasta ahora. Claude es un hombre de mediana edad con una expresión algo opresiva. Según lo que dijo, ha sido así desde que era un niño. Esta apariencia y los ojos inyectados en sangre en sus ojos también son innatos en él, por lo que es una especie de tipo loco que da la primera impresión. La primera impresión es muy importante. Mucha gente le hace enfadar. Poco a poco, se vuelve taciturno y mantiene la primera opinión que la gente tiene de él. Como la otra parte piensa que es así, entonces sigue la voluntad de la otra parte. Está bien. En realidad, este tipo no parecía estar enojado en absoluto. Al contrario, era un tipo muy chismoso. Últimamente hacía muchas preguntas y ahora están mirando fijamente la cara de payaso de Malcanta. Cuando dijo esto, las miradas de otras personas, incluido Kuan Yun, se sintieron atraídas. Sabiendo que este chico siempre había tenido esa cara, Kuan Yun también sintió mucha curiosidad por su verdadera apariencia. Como payaso, ¿por qué quieres exponer tu verdadero rostro? Marcanta dijo que como payaso puede traer felicidad a los demás, por lo que no puede revelar sus verdaderos colores, pero obviamente ha descuidado sus habilidades de maquillaje. ¿Cómo es que su apariencia trae felicidad a la gente? Esto es un susto. Vale. Corta, ¿no quieres seguir expuesto cuando llegues a la playa? Claude se quedó un poco sin palabras, diciendo que si este chico no fuera a la playa, sabría cómo era cuando estaba en el mar. ¿Crees que mi maquillaje se va a quitar tan fácilmente? Aunque me pare frente a las olas y deje que las grandes olas sigan arrasando día y noche, la pintura no se va a quitar. Marcanta dijo que se había preparado durante mucho tiempo, después de todo, a veces puede haber días lluviosos, por lo que las pinturas utilizadas en su maquillaje son todas absorbentes de agua. Esto también dejó a Claude un poco sin palabras, en cuanto a... ¿Es el verdadero rostro tan misterioso? A veces me pregunto si estarán entre los cocineros nocturnos. Kai Bo Chaoyan escupió a un lado. En efecto, según lo que dijeron sobre la comprensión de los cocineros nocturnos, realmente no parecen, Kuan Yuna sintió. Después de familiarizarse con él, descubrió que varias personas aquí realmente tienen ese lado, lo cual es bastante interesante. No es diferente de la gente normal, y parece que no tiene nada que ver con los cocineros nocturnos extremadamente sombríos. Hay una gran diferencia entre nosotros y los cocineros nocturnos de bajo nivel. De hecho, la apariencia oscura de muchas personas está disfrazada. Después de todo, es difícil que las personas demasiado amables se mezclen en la industria de los cocineros nocturnos. Van y Eale también se acercó. No participó en la discusión entre Claude y Malcanta, pero a ella también le pareció bastante buena. Es cierto, pero en realidad es bastante bueno si no cocinas. Kuan Yuna miró a Van y Ayer. A diferencia del estilo Ones and the Shacky, cuando Van y Ayer no estaba cocinando, era completamente linda y se sentía como una chica de al lado, pero una vez que comenzaba a cocinar. Entonces, ¿qué clase de niña es la de al lado? Es como una gran matona de al lado, ¿de acuerdo? Bueno, el maestro tiene mucha razón, ese tipo de emoción no está controlada por los demás, y no dan tanto miedo. Van y Ayer dijo que, además de ser una pequeña hada, también le gustan las muñecas rosas y las niñas pequeñas a las que les gusta la ropa bonita. Si, no das miedo en absoluto, solo me pregunto si puedes golpear a Chaoyan hasta la muerte con un solo golpe. Kuan Yung puso los ojos en blanco, debido a sus habilidades, el cuerpo de Van y Ayer es de hecho un poco exagerado. ¿Por qué me traerían el tema directamente cuando estaba hablando? Kaibo Chaoyan no pudo evitar poner los ojos en blanco mientras escuchaba. ¿Cómo podría este tema desviarse de él? Para ser honesto, también dudaba de si podría resistir el golpe de Van y Ayer bajo la erupción. Después de todo, el brazo que sería aterrador una vez que estallara, comparado con el suyo, Kaibo Chaoyan de repente sintió que debía practicar su talento. Muy bien, todos preparen sus cosas y salgan. Van y Ayer no siguió hablando de este tema, sino que saludó directamente, y luego algunas personas tomaron sus propios utensilios de cocina y se pusieron en marcha. En cuanto a otras cosas, Van y Ayer las preparó, solo necesitan traer sus propios utensilios de cocina exclusivos. El clima de hoy es muy adecuado para jugar en la playa y no hay gente ruidosa alrededor. Cómodo. Al llegar a la playa, Kuan Yung echó un vistazo al entorno y al instante se sintió cómodo. No había multitudes ruidosas ni necesidad de multitudes. Aunque había muchas menos señoritas seductoras, estaba bastante bien. Hace mucho tiempo que no me relajo tanto. Es ridículo pensar en el pasado ahora. En realidad quiero reemplazar algo que no puedo reemplazar. Kaibo Chaoyan se emocionó un poco cuando estuvo bajo el sol. La bola solar de la madre de Kuan Yung le dijo que el amor paternal es irreemplazable para los niños, por lo que incluso si derrotara a Esma, al final lo privaría de todo. Tampoco es nada. Sabiendo esto, Kaibo Chaoyan ya no se enredó en los asuntos de Esma, e incluso pensó que su yo anterior era ridículo. Este es el estado típico después de un despertar repentino. Está bien si quieres entender. Ahora solo necesitas relajarte. 14. Con tu talento, siempre y cuando no te equivoques en el camino de los chefs, entonces definitivamente lograrás algo. Ahora disfrutemos de la vida. Kuan Yung dijo mientras tomaba el sol. Kaibo Chaoyan la sintió cuando lo escuchó. Después de soltar las ataduras, estaba realmente muy relajado y dispuesto a relajarse. Maestro, tu velocidad es muy rápida. En ese momento, Marcanta se acercó con una voz divertida. Este tipo siempre es así. Tiene una forma de hacer el payaso todo el tiempo y rara vez muestra expresiones serias. Buen amigo, Marcanta, deberías encontrar tiempo para perder peso. Después de ver Marcanta, Kuan Yung también se sorprendió. Sí, por el bien de tu cuerpo, vamos a perder peso. Kaibo Chaoyan también asintió. En este sentido, Marcanta se quedó un poco sin palabras. Aunque sabía que estas personas estaban pensando en su propio cuerpo, todavía no quería hablar. Al mismo tiempo, Klaude también llegó, pero este tipo exudaba un aura extremadamente decadente en este momento. ¿Qué te pasa? Estabas muy segura cuando te vi venir hace un momento. ¿Por qué cambiaste de repente tu apariencia? Kuan Yung no entendió qué estaba pasando con Kroeder, este desplome del gas era demasiado obvio. Esto es solo una ilusión, de hecho no tengo ningún problema. Klaude está muy indefenso, su postura es más como la del tipo super loco, el tipo más oscuro. Ahora caminaba bajo el gran sol, pero llevaba un bañador. Realmente me sentía un poco decadente y él no quería, pero había una gran diferencia en su temperamento y se sentía indefenso. Sois todos rápidos. Justo cuando todos miraban a Klaude y estaban asombrados, se escuchó una voz. No hace falta mirar a Kuan Yung para saber que es Bani Ayer. Si no fuera por esta mujer que suele ser muy cruel, se estima que las personas que se alinearon para perseguirlo podrían haber sido descargadas a varios cientos de metros. Después de que todos la miraran, Marcanta habló. En respuesta, todos los demás asintieron. Esta jovencita llena de juventud y sol, ¿quién habría pensado que ese sería el título de una mujer loca y furiosa que ya tiene 30 años? ¿Qué pasa con la vieja chica sobrante? En este momento, Bani Ayer lleva un lindo traje de baño. Debido a que camina con un estilo lindo, es bastante conservadora, pero también usa un tocado con orejas de gato en la cabeza. Esto es para llevar el lindo estilo de dibujos animados hasta el final, y el traje de baño no olvida este tipo de cosas. Pero hay una cosa que decir, la apariencia de Bani Ayer es realmente de primera, es decir, su personalidad es un poco peor. Marcanta, déjame escuchar esto otra vez y te arrojaré directamente al mar. Bani Ayer estaba de buen humor al escuchar las palabras de Marcanta y se molestó de inmediato. Ella también quería tener una relación, pero todos los que la conocían básicamente se mantenían alejados de ella, lo cual era aterrador. Aunque el estado de Bani Ayer normalmente sólo explota cuando cocina, su fuerza también es diferente a la de la gente común. Ella dijo que el jugador de peso pesado Marcanta fue arrojado directamente al mar. Ella realmente puede hacerlo, por lo que pocas personas se atreven a enamorarse de una existencia así. Si esta pelea se produce en el futuro, ¿no será el hombre el que salga perjudicado? Hace tanto calor, tanto calor, que iré al mar a refrescarme. Marcanta se sintió muy avergonzado y se fue directamente. De la misma manera, cuando vio que el impulso no era el adecuado, Claude y Caibo Chaoyan siguieron a Marcanta hasta el mar. No había mucha gente ni muchos proyectos de entretenimiento disponibles, por lo que sólo pudo ir a bucear y nadar. A excepción de Kuan Yun, varios otros fueron asustados directamente por Bani Ayer. Corten, un grupo de hombres tímidos, el maestro sigue tranquilo, entonces, maestro, ¿quiere ponerme protector solar? Bani Ayer miró con desdén a los tres hombres que se precipitaban hacia el océano, y luego a Kuan Yun. Cuando Kuan Yun escuchó estas palabras, se quedó atónico. ¿Había algo tan bueno directamente en la puerta? Para ser sincero, no tiene mucha opinión sobre Bani Ayer. El Bani Ayer habitual es, en efecto, bastante bueno. Ahora que ha llegado esta asistencia social, ¿cómo podría no quererla? No me preguntes por qué no sigo escribiendo, llamaré a la bestia y al cangrejo después de escribir. De esta manera, a medida que pasaba el tiempo, Kuan Yun también tomó el sol por un rato, luego se levantó y fue directamente al agua. Para ser honestos, aunque sabe nadar, nunca ha estado en la playa. En rigor, esta debería ser la primera vez que ha estado en la playa. Después de entrar al agua, Kuan Yun descubrió que podía permanecer en el agua durante mucho tiempo. El cuerpo fortalecido ha mejorado su condición física en todos los aspectos, así como su capacidad pulmonar y su capacidad para soportar la presión. En segundo lugar, tiene poder interno, que es como una película protectora, que le permite soportar más presión del agua. De esta manera, puede sumergirse en lugares donde el buceo normal sin equipo no puede. Por supuesto, no se adentró demasiado y no se atrevió a hacerlo, por lo que simplemente tuvo que jugar en el agua poco profunda. Pero en ese momento Kuan Yun también descubrió algunas cosas buenas, mariscos salvajes. Ahora se encuentra a una profundidad de varias decenas de metros, pero no está estresado en absoluto. El récord de profundidad del buceo humano sin equipo es de más de 100 metros, pero ya es el límite para bucear en esa situación. Kuan Yun ahora está jugando a una profundidad de decenas de metros como si no hubiera imagen, lo que suena sin palabras, y esta es la primera vez que se sumerge a esta profundidad. Después de quedarse un rato, Kuan Yun no pescó mucho, pero regresó directamente a la orilla. A pesar de que tiene espacio en el sistema, no puede simplemente pescar de la nada frente a otras personas, ¿verdad? Así que se acercó y planeó encontrar algunas redes o bolsas para conseguir algo de marisco para un banquete de marisco. Maestro, ¿qué vas a hacer? Al ver que Kuan Yun se metió al agua y regresó poco después, encontró algunas pequeñas redes para mariscos y salió corriendo, todos sintieron un poco de curiosidad y preguntaron. Acabo de ver algunos mariscos salvajes en el agua. Iré a buscar algunos. Kuan Yun dejó una palabra y se precipitó al océano nuevamente. ¿Pescando marisco? Me parece interesante, yo también lo intentaré. Los ojos de Kaibo Chaoyang se iluminaron, tomó la red y salió corriendo. Después de ver esta escena, Klaude y los demás se miraron entre sí, y todos vieron el entusiasmo en los ojos del otro, y luego los siguieron al agua uno por uno. Por seguridad, Van y ayer también consiguió un pequeño bote y lo siguió para evitar accidentes. Pero después de un período de pesca, de repente todos se dieron cuenta de que había un problema. ¿Cuentas cuánto tiempo lleva el profesor en el agua? Después de capturar varias abulones salvajes y otros mariscos, Klaude preguntó aturdido. No sé la hora exacta, pero me sumergí cinco veces seguidas y en todas ellas el profesor estaba siempre en el suelo. Esta capacidad pulmonar es simplemente inhumana. Kaibo Chaoyang estaba un poco asustado. La gente normal no puede contener la respiración durante unos minutos y, en circunstancias normales, contener la respiración y la dificultad de contener la respiración en el mar no son el mismo concepto. No utilizaban tanques de oxígeno ni nada por el estilo, es decir, buceaban sin equipo, al fin y al cabo el agua no es muy profunda. Pero esto también les impidió permanecer en el agua durante mucho tiempo. En ese momento, Kuan Yun estuvo caminando durante casi diez minutos como si estuviera caminando en el mar. Fueron de un lado a otro varias veces seguidas y habían estado pescando mariscos en el agua. No es demasiado exagerado. Afuera. Al mismo tiempo, cuando todos estaban un poco confundidos, Kuan Yun también salió a la superficie directamente. Al ver el bote obtenido por Van y Ayer, nadó de inmediato y luego puso una red llena de mariscos en el bote, langostas, abulones y pepinos de mar. Hay algunos peces de mar, cangrejos y similares. Esta red completa sorprendió a todos una vez más, y su eficiencia es simplemente invencible. Si normalmente tenemos esta eficiencia, entonces lo publicaremos. Las personas que navegaban en el barco y otras personas en el barco también se quedaron boquiabiertas al ver esta escena. En la industria del buceo, pescar en el agua no es fácil. Si es lo mismo que Kuan Yun cada vez, puedes pescar directamente tantas cosas sin equipo, no lo es. ¿Obtuviste ganancias? Maestro, ¿puede preguntarme cuál es su capacidad pulmonar? Caibo Chao ya no pudo evitar preguntar. Esta capacidad pulmonar no humana está simplemente exagerada hasta el extremo. No lo sé, no lo he probado. Kuan Yun negó con la cabeza. No lo sabía, pero también sabía que su capacidad vital definitivamente no era la que podría tener una persona normal. Después de todo, un cuerpo fortalecido habría pertenecido durante mucho tiempo a un ser humano anormal. También es porque no tiene la célula alimenticia, de lo contrario, y mucho menos aguantar en el mar durante 10 minutos, incluso si permanece en él durante todo un día y una noche, no será un problema. Estos mariscos son suficientes, regresen, una persona se encargará de un poco y obtendrán una cena de mariscos. Después de que Kuan Yun subió al bote, todos asintieron. Kuan Yun los había golpeado y no tenían intención de seguir buceando. Después de todo, las cosas que sacaron después de bucear fueron sólo unas pocas. Es realmente imposible tener esta gran bolsa con otros. Compárese. Y estos mariscos les bastan, aunque no puedan terminarlos, no hay necesidad de seguir pescando. No son los principales los que andan cortos de dinero, pero les resulta interesante seguir pescando mariscos. De regreso a la orilla, todos se dirigieron a la cocina del hotel que se encuentra en la playa contigua. Esta es propiedad de Van Yager y pueden usarla como quieran. En ese momento, todos los disfraces volvieron a ser los que tenían antes de ser lanzados nuevamente al agua. Una persona dividió algunos mariscos y se puso a trabajar en ellos. Van Yager no trajo demasiados utensilios de cocina esta vez. Sus utensilios de cocina eran demasiado raros. Simplemente se quedó en una guillotina. El de Claude es de una sola pieza, fácil de transportar y se coloca en la parte posterior. Eso es todo. Caibo Chaoyang todavía está lleno de cuchillos, de ninguna manera, todavía no puede simplificarlo por completo en un cuchillo. Aunque el corazón de la cocina de Marcanta no se ha restaurado por completo, esto no es un juego. Quan Yun es simplemente mucho mejor. Sacó la super panacea mágica, pero la apariencia de la panacea fue cambiada por él. Sin pretensiones. Aunque su cuchillo de cocina no parece demasiado peculiar, si la persona promedio lo usa, lo corta, sin mencionar la tabla de cortar debajo, incluso la mesa de cocina puede cortarlo directamente para usted. Quan Yun también confió en sus propias artes marciales para controlar muy bien la fuerza del cuerpo. Además, la sensación táctil que es más anormal que la sensación super táctil ordinaria se puede utilizar con destreza en un período de tiempo tan corto, y no hay problema. Este cuchillo se ha desviado por completo de la categoría de cuchillos de cocina normales, e incluso se ha arrojado a las novelas de artes marciales para alcanzar un nivel de existencia super poderosa. El cuchillo de cocina en sí tiene la función de purificar y refrescar. Esta vez, este efecto refrescante no tuvo mucho efecto. Después de todo, el marisco se acababa de pescar, pero esta purificación jugó un papel importante. El marisco después del corte se compara con el marisco posterior, incluso el color es identificable a simple vista y ha sido purificado. Pronto saldrán a la venta los deliciosos platos de Quan Yun, como abulón al vapor con fideos de ajo, camarones estofados en aceite, carne de cangrejo salteada, etc. Una serie de platos que lucen muy apetitosos. Otros también son muy rápidos al servir la comida, y las bolas huecas de hierro de malcanta son casi tan fáciles de usar como un horno. Esta operación hizo que los chefs que miraban desde afuera se quedarán mirando. Para ser sinceros, todavía tienen algo de confianza en sus habilidades culinarias. Después de todo, trabajar como chef en un hotel de playa de tan alto nivel no puede satisfacer las bocas de esos comensales sin la fuerza. Pero después de ver las operaciones de estas personas, todos se quedaron en silencio. Esto es muy impactante. Nunca imaginaron que su hermosa jefa tuviera habilidades culinarias tan exageradas, no es bueno, y fuera tan irritable. Esta cocina es lo mismo que luchar y matar gente, y el tipo de allí que parecía un poco decadente hace un momento, buen tipo, está directamente encarnado en un loco biónico. Esta apariencia es similar a la del científico loco de la película Bioquímica. El segundo es el Shaoyang, que está lleno de cuchillos. Se pueden contar 10 o 20 cuchillos de cocina por todo el cuerpo. Hay de todo tipo. Lo que más les sorprende es que casi cada cuchillo de cocina se utiliza de una manera diferente. La misma gente. Tiene sus propias características. Observa la era de los demás y luego mírate a ti mismo. He podido utilizar mi cuchillo de cocina y mis técnicas culinarias durante décadas. ¿Pero qué pasa con las personas? Cuando eran adolescentes, tenían una docena de escuelas secundarias. Efectivamente, las personas son incomparables. Si no hay comparación, no hay daño. A sus ojos, todas estas personas son chefs expertos y están completamente de acuerdo entre sí. No es una calificación. Es muy fácil que 5 personas preparen una mesa de mariscos. No hace falta mucho tiempo para que una sola persona prepare una mesa, y mucho menos para 5 personas juntas, pero esta mesa de mariscos es realmente hermosa. Kuan Yun y los demás están cómodos, pero la gente del hotel llora porque huele muy mal. Hoy, como Vani ayer despejó el lugar directamente, solo quedan unos pocos huéspedes. Pero el personal del hotel sigue ahí, casi eran codiciosos, juran que nunca habían olido un aroma tan fuerte en su vida, pero ahora solo pueden olerlo. Esto es una especie de tortura. Todo el mundo se queda mirando fijamente a las 5 personas sentadas frente a la mesa con séquedad. Algunas personas incluso se preguntan si pueden comer algunas sobras después de terminar de comer. En este caso no importa si se comen las sobras o no, es un poco vergonzoso, para este tipo de manjar no da vergüenza en absoluto. Marcanta, tu corazón de cocinero se ha recuperado muy bien, aunque no se ha recuperado del todo, pero no hay tal distorsión. Kuan Yun también experimentó la alegría de cocinar después de comer los platos preparados por Marcanta. Esta vez, la felicidad es muy pura, pero como todavía está en un estado roto, tiene un gran defecto. Pero incluso la mente culinaria defectuosa es mejor que la mente culinaria retorcida anterior. Todo es gracias a tu maestro. Sin tu cocina como catalizador, no podría recuperarme tan rápido, pero Lin Chu realmente lo anhela. Obviamente lo hace la misma persona, pero parece que cada plato es diferente. El corazón de la cocina. Tan pronto como Marcanta dijo esto, los demás asintieron de inmediato. Kai Bo Chao Yang aún no ha alcanzado el nivel especial, pero es muy fuerte y puede sentir el estado de ánimo casi completamente diferente en él. Es difícil imaginar que esto sea obra de una sola persona, que no está atada a una sola mente culinaria y que inyecta por completo su propio concepto emocional en la cocina. Los platos preparados por una sola persona son completamente diferentes. Esta habilidad exagerada puede ser no es deseable. Con tus talentos actuales, no debería ser imposible alcanzar este nivel en el futuro. Las palabras de Quan Yun también hicieron que los ojos de otras personas se iluminaran. Sí, ahora con las enseñanzas de Quan Yun, y el corazón de cocina heredado de Quan Yun está contra el cielo. En estas circunstancias, es muy probable que intervengan. Ese nivel. Al pensar en esto, varios de ellos no pudieron evitar sentirse un poco emocionados, un poco entusiasmados. Sin embargo, la emoción y la excitación no les impidieron detener sus movimientos, y rápidamente limpiaron los mariscos en esta gran mesa nueve de cada diez veces, dejando solo un poco restante. La persona que más comió fue Quan Yun. Después de todo, su apetito era asombroso. Después de que todos los demás se detuvieran, él era el único que seguía moviéndose. Cada vez que se movía, el personal del hotel sentía un dolor. Después de todo, cada vez que Quan Yun comía un poco, podían comer un poco menos después. Sin embargo, Quan Yun no se deshizo de todos los mariscos de la mesa de todos modos, y su consumo de alimentos también fue limitado. Es una lástima, ya no puedo comerlo. Al ver lo que quedaba, Quan Yun no pudo evitar sacudir la cabeza. Ya estaba muy lleno, incluso un poco solidario. Maestro, tu cuerpo no es humano, y este apetito tampoco lo es. Comes más que algunos de nosotros, pero ¿por qué no engordas? Marcanta no pudo evitar preguntar. Después de todo, él está gordo y come mucho, pero también sabe que ese no es el camino a seguir. Ahora está bien, no es viejo y cuando sea mayor, será una carga. También dijiste que mi cuerpo no es humano, está bien, ¿hay algún problema en comer más? Aunque Quan Yun come tanto por su fuerza interna, por otro lado, también es por su cuerpo fortalecido. El apetito es realmente asombroso. Al final, nadie pidió demasiado. Hicieron las maletas y salieron a disfrutar del sol. Después de marcharse, el personal del hotel centró su atención en los platos que habían sobrado. Me ha torturado este olor en este momento. Aunque es un poco indecente comer lo que queda de otros, ¿a quién le importa ahora? ¿Quién, no quieres perseguirme? ¿Todavía me estás robando? Después de que alguien tomó la iniciativa, los demás ya nos mostraron reservados y no hubo vergüenza en ellos, así que simplemente se unieron para luchar por ello. Durante la pelea, una de las chicas no pudo evitar mirar a un chico que estaba peleando con ella, y luego dijo algo así. Ni siquiera puedes recordar el nombre de la OCI, esto es un pero. Ante la comida todos los seres somos iguales, ¿dónde está el momento de enamorarse ahora? Déjalo, soy el chef, lo probaré. Esto puede mejorar mis habilidades culinarias. Te prepararé buena comida en el futuro. Ahora me saldré del camino. El chef también se levantó y lanzó tal frase, pero era obvio que nadie la creyó. Aunque no sean gourmets ni chefs poderosos, la brecha entre el cielo y la tierra aún es visible, por lo que, por supuesto, no creerán las palabras del chef. Y Quan Yun y los demás que se marcharon no sabían que lo que dejaban atrás causaría saqueos. Sólo se puede decir que en un mundo donde la comida abunda, la comida realmente tiene demasiado efecto. Incluso algunas delicias sobrantes, siempre que sean lo suficientemente deliciosas, pueden volver loca a la gente. Al final del día, todos se divirtieron en la playa y lo que Quan Yun no esperaba era que Malcanta luciera de 5 en 5 y 3 en 3, pero era astuto y listo. Le tomó una tarde entera construir un castillo de arena. Para ser honesto, esto es totalmente inconsistente con su apariencia, pero sucedió que este producto realmente salió. Para Quan Yun, esto no es difícil. Con sólo una mirada, puede recordar la estructura y reproducirla a la perfección con sus manos super táctiles. Aunque no se utilicen en la cocina, no hay duda de que los 5 supersentidos son poderosos. Por la tarde, todos regresaron a la mansión. No había nada que decir. A la mañana siguiente, Quan Yun comenzó a retocar su desayuno nuevamente, pero esta vez fue Xiaolong Bao. El Xiaolong Bao que preparó era aún más delicioso y la multitud lo robó por un rato. Vivía así durante varios días, hasta que Quan Yun sintió que algo andaba mal. ¿Es este Shaki tan lento? ¿O tienes tantas cosas en tus manos? Aún no ha venido. En este sentido, Bani ayer también se sintió un poco desconcertada, por lo que se comunicó con Shaki nuevamente, y luego se enteró de Shaki la razón por la cual Shaki aún no había llegado y se encontró con algunos accidentes. Shaki estaba en camino, pero sufrió algunos accidentes en el medio, y este accidente fue causado por un equipo de élite de cocineros nocturnos. Se organizó un concurso de cocina nocturno a escala regional, similar al concurso anual que mencionó Marcanta antes. Por supuesto, esta vez sólo lo hizo la gente de la región. Y esto sucedió en el sitio de algunos Leolis nocturnos, incluido Shaki, por lo que, por cierto, también vimos a Shaki. Debes saber que no todos los cocineros nocturnos se mantienen a salvo. Las personas que Quan Yun ha encontrado ahora son todos cocineros que participarán en Teblué más adelante, y todos tienen menos de 35 años. Del nuevo grupo pequeño 712, 20, 50, 71. Las personas que superan este nivel no pueden participar en Teblué, y la mayoría de los cocineros nocturnos en realidad esdeñan participar en las competiciones de Wogo. En su opinión, no todo el mundo está en el camino, ¿por qué debería participar en la competición que habéis organizado? El cocinero nocturno que apareció en el original ha terminado, y ZGJQ, casi siempre liderado por Bo Chao Yang, también es porque participará en tal competencia, de lo contrario se estima que muchas personas lo descartarán. Sin embargo, los jóvenes que participaron en la competencia no eran sólo jóvenes en el mundo de la cocina, sino que también había algunas personas mayores con una rica experiencia. Esta vez, Shaki se encontró con la competencia porque un viejo chef nocturno la provocó. La fuerza del oponente es muy fuerte, por lo que reclutó a muchos cocineros nocturnos como subordinados. Aunque no se los puede dominar por completo, también hay pequeños círculos entre los cocineros nocturnos. La razón por la que el oponente inició este juego también es para tragarse directamente esa área. Todos los cocineros nocturnos. Los cocineros nocturnos siempre han sido débiles y fuertes, y cada uno tiene una autoestima fuerte. Una vez provocados, es difícil calmarse e ignorar a la otra parte. También quieren la cara, además el otro lado es intimidado en la cara, Shaki sólo puede dejar pasar la invitación de Bani ayer, para tratar este asunto primero, ahora quedan unos tres días antes del inicio del juego. Y este juego, en sentido estricto, es una batalla por los recursos y la industria. Los recursos en manos de los cocineros nocturnos se acaparan básicamente cocinando, y este es el caso de la industria de Bani ayer y otras. Parece muy irracional, pero entre los cocineros nocturnos, este tipo de cosas irracionales son cada vez más frecuentes. No tienen ningún genio y se les llama cocineros nocturnos. No es raro que jueguen a un juego tan importante, pero no es muy común. En otras palabras, si alguien gana al final, entonces todas las industrias en esa área serán incluidas en el nombre del ganador, ¿verdad? Juan Yun también lo entendió después de escuchar la explicación de Bani ayer, pero las fichas eran realmente un poco sorprendentes. Comparado con esto, ¿qué tipo de competencia de alabadas es realmente insignificante? Sí, esta vez la otra parte obviamente tiene una intención premeditada. Algunas personas son como personas organizadas que cortan puerros. Hay muchas personas fuertes en esta organización. Shaki y los demás están luchando por separado. Aunque su familia no será cosechada en absoluto, pero la pérdida será muy grande. Bani ayer asintió y explicó el poder de la otra parte. Realmente había mucha gente adentro y Juan Yun también escuchó el nombre de Dun Kama, por lo que pareció entender. Bani ayer dijo que es muy difícil para Shaki luchar contra una organización así, y Dun Kama estaba entre ellos. Se estima que Caibo Chaoyang, en el libro original, se topó con esto después de hacerse cargo de Bani ayer. Y con este soplo de fama entre los cocineros nocturnos. Interesante, prepárense, ¿cómo podemos no mezclar las cosas con este tipo de cosas interesantes? Juan Yun se interesó. Sabía lo que quería decir la otra parte. No era más que usar enormes chips para atraer a un gran número de cocineros nocturnos. Los que participaron en la competencia tuvieron que sacar todas sus propiedades como ellos. Las personas que no tienen mucha fuerza no se atreven a jugar así. La otra parte debe tener plena confianza para cosechar una ola de puerros. Si este es el caso, entonces Juan Yun no es bienvenido. Si esta ola de recursos es absorbida por él, eso es realmente bastante bueno. En este mundo, no es posible obtener dinero, y tampoco es posible obtener influencia. Esta ola, en opinión de Juan Yun, es para darle recursos y ganar este juego. Por cierto, te escuché hablar sobre la situación de cocinar gente a altas horas de la noche, nadie tendrá manos negras. De repente, Juan Yun recordó algo. Antes, había oído a esos tipos decir que había asesinatos, envenenamientos y otros métodos. Tal vez, después de ganar esta vez, alguien con una pistola le disparó accidentalmente. Encuentra flores. Aunque tiene un revestimiento interior y ha fortalecido su cuerpo, todavía no es suficiente para ver frente a muchas armas calientes. Es afirmativo jugar con la mano negra, pero esta vez no necesito preocuparme demasiado, solo necesito prepararme un poco. Crowder pensó por un momento y dijo. Sí, aunque es peligroso, la competencia esta vez fue tan ruidosa que incluso atrajo a algunos cocineros nocturnos veteranos para que fueran jueces. Aunque no tenemos una organización completa para los cocineros nocturnos, siempre hay algunas reglas. Un juego de esta escala es demasiado dinámico, nadie lo hará durante el juego, de lo contrario, será el blanco de todos los cocineros nocturnos, lo que es fatal para cualquier cocinero nocturno. Solo tenemos que prepararnos y podremos partir lo antes posible después de ganar. Van y ayer sonrió y asintió. Si la escala es más pequeña, puede haber muchas manos negras, pero si la escala es grande, la otra parte no se atreverá, especialmente los ancianos entre los cocineros nocturnos. El poder del cocinero nocturno es complicado, y una vez que todo el personal lo tiene en la mira, realmente no está lejos de la muerte. Pero Van y ayer también explicó que aunque no haga nada durante el juego, el oponente definitivamente comenzará después del juego, pero mientras corra rápido, recibirá el poder del oponente. En este caso, mientras no puedas matarlo una vez, no tienes que preocuparte por ello. Una vez que el oponente pierde, casi todas sus fuerzas desaparecen. Si el ganador no es asesinado por una ola, básicamente no hay esperanza de dar la vuelta. Sin embargo, este método de cortar puerros rara vez falla para la gente organizada. Pero como las fichas que se ofrecen son demasiado atractivas, la mayoría de los cocineros nocturnos son codiciosos, por lo que no dejarán pasar esta oportunidad. Incluso si la probabilidad es comparable a ganar la lotería, no les impide pelear. Después de escuchar las palabras de algunas personas, Kuan Yun no tiene de qué preocuparse. Realmente tiene miedo de que esos tipos lo pierdan o lo nieguen, o que le disparen el arma directamente. Pero ahora parece que este cocinero nocturno también tiene su propio balance final. Con esta garantía de balance final, no es un problema. Por cierto, maestro, cuando te presentas ante muchos cocineros nocturnos, básicamente te reconocen como cocinero nocturno. Esta identidad no la reconocen muchas organizaciones internacionales. Marcanta dijo de repente que el desafío que Kuan Yun les había presentado antes no era más que un pequeño problema, pero ahora que realmente participó en esta competencia, el nombre del cocinero nocturno no se puede quitar. ¿Pasa algo? Creo que el nombre del cocinero nocturno es bueno y que puede ser saqueado sin escrúpulos. A Kuan Yun no le importaba. La reputación de los cocineros nocturnos era un poco peor, pero no estaba mal. Al menos podía ser inescrupuloso. Ahora piensa que los cocineros nocturnos son agradables a la vista. En cuanto a si esta situación afectará su progreso en la matriculación de estudiantes en el futuro, en realidad no es un gran problema. Ya sabes, ahora es el único Linkock en el mundo de 297, sin mencionar el nombre de un cocinero nocturno, incluso si es un asesino epirómano, habrá innumerables personas que querrán ser su estudiante. Así que a él no le importaba en absoluto la llamada reputación, y cuando Esmael y los demás crecieron, este logro por sí solo hizo que la gente sintiera celos al extremo, entonces alguien se preocuparía por su nombre. Dicho esto, cuando me uní al Atena y Cocker debido a esta libertad, puedo hacer lo que quiero sin escrúpulos, mucho mejor que aquellos que están sujetos a las reglas. Van y ayer y otros sonrieron y nunca sintieron que había algo malo en ser cocinero nocturno. Entonces déjame la preparación a mí, ahora puedes limpiar y partir. Crowder dijo, los demás asintieron y luego rápidamente prepararon lo que necesitaban preparar. Sin embargo, Kuan Yun desencadenó otra misión. Misión secundaria. Participar en el concurso de cocina nocturno, ganar el primer lugar y abandonar la arena de forma segura. Recompensas de la misión. Utensilios de cocina legendarios, bronces sagrados mágicos, rostro antiguo de Shuan, habilidades secretas, manos tristemente en éxtasis. Una misión secundaria con recompensas muy generosas, pero al ver los requisitos de la misión, Kuan Yun también estaba un poco indefenso. El frente estaba bien. Fue su idea obtener el primer lugar, pero fue muy intrigante salir del juego sano y salvo. Seguro, es un cocinero nocturno, pero ahora que se ha preparado, además de su formidable fuerza, siempre que Bielan pueda irse sano y salvo, tiene que establecer estas superrecompensas. Todas estas son cosas buenas, los legendarios utensilios de cocina, el antiguo rostro de Shuan que se ha transmitido durante más de mil años, además de las manos tristemente en éxtasis, son todas cosas super buenas. Pronto, todos los que habían empacado sus cosas se pusieron en camino. Para decir la verdad, Kuan Yun se siente bastante cómodo ahora. Con estos pocos hogares con perros grandes, cocineros nocturnos y estudiantes, hay arreglos para todo el proceso. Hay muchos aviones especiales, lo cual es conveniente. Tardaron menos de un día en llegar al destino, lo que significó que tuvieron dos días para prepararse. Kuan Yun y los demás no fueron directamente al lugar de la competición. Según Bang y ayer y otros, el lugar de la competición estaba fuera de la ciudad. Aunque los cocineros nocturnos no tenían escrúpulos, podría convertirse en un juego de lucha y no se atrevieron a estar en la ciudad abiertamente. Celebrado en el interior. Por lo tanto, este tipo de competencia generalmente elige algunos lugares remotos fuera de la ciudad, y luego llega al campo de competencia después de alguna transformación. Aún no está listo y tendrás que esperar hasta el día del partido para poder pasar. Bajo el liderazgo de Bang y ayer, todos llegaron rápidamente al lugar donde estaba Shaki. ¿Cómo se dice? Algo inesperado por parte de Kuan Yun, Kuan Yun pensó que la otra parte también tendría una gran mansión, incluso si no es una mansión, debería ser una villa de lujo la próxima vez. Pero al final Bang y ayer condujo a todos a un almacén. ¿Ban y ayer, estás seguro de que Shaki vive aquí? Al ver el entorno desolado que lo rodeaba, Kuan Yun se quedó sin palabras. Según Bang y ayer, Shaki también era una gran perra doméstica. ¿Cómo podía vivir en un almacén así? Era realmente increíble. Es sorprendente, ¿verdad? Me quedé perplejo cuando llegué aquí por primera vez, pero cuando veas lo que está sucediendo dentro, no lo pensarás. Después de hablar sobre Bang y ayer, condujo a todos a la puerta del almacén, y pronto salió alguien, pero no era Shaki, sino unos tipos que parecían gánsteres en términos de sus vestimentas. Señorita Bang y ayer, le damos la bienvenida. El jefe Shaki ha estado esperando durante mucho tiempo. Después de hablar con algunas personas, llevaron a todos al almacén, después de entrar en el almacén, Kuan Yun y los demás finalmente supieron por qué Shaki vivía allí. Aunque el exterior parecía desolado y ruinoso, el interior era realmente lujoso. Esto transforma completamente el almacén en una residencia de lujo. Cuando todos sean llevados a Shaki, será el verdadero momento culminante. Las diversas motosierras colgadas en la pared, y la bomba con la caja abierta al lado de la mesa, daban la impresión de que se trataba de un arsenal ultraminiatura. Bang y ayer, ¿cuándo te reuniste con estos muchachos? ¿Y quiénes son estos dos muchachos? ¿Son aprendices? Justo cuando todos miraban las cosas a su alrededor con una pequeña sorpresa, se escuchó una voz fría. Inmediatamente después apareció Shaki, vestido con uniforme militar. Efectivamente, las personas que formaban parte del círculo de cocineros nocturnos eran todos antiguos cocineros. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Shaki, pero para corregir algunas de tus afirmaciones, ahora son mis compañeros, y este no es mi estudiante, sino mi maestro. Bang y ayer presentó a Quan Yun, pero después de escucharlo, Shaki miró a los dos con la misma mirada que Bang y ayer había escuchado antes de que Marcanta presentara a Quan Yun, el tipo de mirada que la hizo sentir como una tonta. Aunque parezca increíble, él es de hecho mi maestro. Además, todos los que estamos aquí, excepto Crowder, hemos perdido ante el maestro. Quedaron aplastados y destrozados. Incluso Crowder fue una pérdida indirecta. Démosle el mérito al maestro. Naturalmente, Bang y ayer sabía lo que Shaki estaba pensando, por lo que volvió a explicarlo con mucha seriedad. ¿En serio? Shaki también se calmó, sabiendo que Bang y ayer y otros no usarían este tipo de cosas para jugarretas contra sí mismos. Sin mencionar que un Bang y ayer es imposible, los otros dos también son generaciones arrogantes, ¿cómo podrían unirse para jugarretas entre ellos? Real. Esta vez no sólo habló Bang y ayer, sino también Claude y Malcanta. En cuanto a Caibo Chaoyang, lo siento, no tiene mucha reputación entre los cocineros nocturnos, por lo que fue ignorado. No se molestó en hablar él mismo. Bueno, lo creo. Aunque es increíble, deberías venir aquí para esta competencia. Esta vez la competencia no es fácil. No te afectó. Incluso la entregaste tú mismo. Shaki no pudo evitar fruncir el ceño y finalmente lo creyó, pero pronto se quedó sin palabras nuevamente. Ahora, como la parte que ha sido cortada con puerros, aunque Shaki no quiere participar en esta competencia, todos están atónitos. Naturalmente, no puede evitar responder. Sabe que hay una gran probabilidad de que pierda esta vez. Pero ella no entendía qué hacían a Yivan y ayer y los demás. La fuerza de estas personas era casi igual a la suya. Todos eran famosos entre los rangos extraordinarios de la generación más joven, y todos eran medio maliciosos. Vienen aquí, ¿no es este el puerro cortado que traen a la puerta? Ella realmente no lo entendía. No, no, no somos nosotros, sino nuestro maestro. Por cierto, todavía no te he presentado. Este es nuestro maestro, Quan Jun. Con su fuerza, ganó la competencia. No es un gran problema. Vani ayer presentó un poco a Quan Jun. ¿De dónde sacas la confianza de que definitivamente ganarás? ¿Crees que el inmortal debe comer comida seca? 14 Saki casi no se enfada. ¿Dónde está la confianza en sí misma? Es simplemente inexplicable. Aunque creía que Quan Jun había derrotado a estas personas, no importaba cómo se mirara a este tipo de cosas, la generación más joven todavía no podía competir con la generación anterior. De hecho, lo que ella dijo es correcto, la generación más joven de chefs de nivel extraordinario, estas personas recién ingresaron al nivel extraordinario no hace mucho. Pero los de la generación anterior, aunque no Lin Chu, han estado en el nivel de superchef durante mucho tiempo. El mismo nivel, pero también hay puntos fuertes y débiles. La generación anterior es básicamente una pesadilla para la generación más joven actual. En términos de fuerza y acumulación, es difícil competir con esta gente. Aunque son jóvenes con mucho talento, los cocineros nocturnos de las generaciones más mayores también son genios. De todos modos, ahora Shaki piensa que esta gente está aquí para burlarse. Cuando conozcas la fuerza del maestro, lo entenderás. Por cierto, otro propósito de nuestra venida aquí es encontrarte. ¿Quieres unirte a nosotros? Las palabras de Vani ayer una vez más hicieron que Shaki no pudiera quejarse. ¿Qué tal un partido? Antes de que Shaki hablara, Quan Yun habló primero, atrayendo la atención de todos. En lugar de decir tonterías, es mejor comparar un juego directamente. ¿No es suficiente hablar con fuerza? Las palabras de Quan Yun hicieron que todos asintieran. De hecho, no importa cuánto dije aquí, estaba diciendo tonterías. ¿Qué pasa si la gente no te cree? Es mejor ser simple, todos lo sabrán después de una partida. Está bien, es un partido, ven conmigo. Shaki ya no dice tonterías. Para ser sincera, le gusta este tipo de personalidad resuelta, después de todo, ella misma pertenece al tipo que se puede usar y no forzar, el estilo de una mujer fuerte. ¿El jefe Shaki quiere competir con otros en la cocina? ¿Quién no puede pensar así? Cuando la gente de afuera escuchó que alguien quería cocinar con Shaki, todos se reunieron. ¿Por qué siempre hay un sentido de la vista en un gánster? Al mirar los trajes negros, las sombras de los matones de traje aparecieron en la mente de Quan Yun. Originalmente eran miembros de una pandilla de cocineros local, pero fueron sometidos por Shaki, así que, estrictamente hablando, este lugar debería considerarse como el residente de una pandilla. Bunny ayer explicó a un lado que esto sorprendió a Quan Yun y a los demás. No es de extrañar, hay una sensación de gánsteres, pero las bandas de cocineros o algo así, son realmente fanáticos de la gastronomía. Tales cosas existen. Shaki llevó a todos a su exclusiva cocina. En cuanto a la decoración, a primera vista parecía una armería hierra un poco más impactante que la estructura de la cocina de Bunny ayer. Después de todo, Bunny ayer jugaba con algunos instrumentos de tortura simplificados, pero Shaki era diferente. Jugaban con armas y municiones reales. Es algo similar a un detonador. Ha sido modificado durante mucho tiempo. De lo contrario, si realmente usas este detonador para cocinar, y mucho menos para cocinar, la comida en sí misma estallará en pedazos. Pero es mi forma violenta es bastante interesante. Quan Yun solo quiere decir que estos cocineros nocturnos son realmente extravagantes. Shaki y Bunny ayer son muy similares. Aunque Shaki es buena cocinando con disfraces militares, para ser honestos, en términos de violencia, no es mucho peor que Bunny ayer, por lo que los dos se harán amigos. El mismo tema no se limita a eso. Después de que todos llegaron al almacén de ingredientes, efectivamente había muchos ingredientes aquí, y había todo lo que debería estar allí. Antes, Quan Yun también había visto el almacén de ingredientes de Bunny ayer, que contiene una gran cantidad de jamón. Aquí también hay Shaki, pero no hay tantas variedades como en Bunny ayer, pero hay muchos otros ingredientes. Quan Yun vio que Shaki se había llevado las salchichas y la col rizada. Como la otra parte planea hacer salchichas, Quan Yun no es bienvenido. Dio la casualidad de que en su receta aparecía esa aleta de tiburón enrollada en forma de dragón. En sentido estricto, era una salchicha, aunque el relleno de esta salchicha era realmente extraño. Y Quan Yun también encontró guarniciones como aleta de tiburón, brotes de bambú, etc., que se pueden utilizar para este plato, así como tripas. Esto es seleccionar los ingredientes para el Shaki. Pero tenía curiosidad por saber qué tipo de salchicha haría el maestro cuando hacía salchichas en el lugar, incluso se usaban jamón, aleta de tiburón y brotes de bambú. Las pocas personas que miran no son simples cocineros, sino que, debido a los ingredientes seleccionados por Quan Yun, realmente no entienden qué está pasando. Todos son así, sin mencionar a los hermanos pequeños de Shaki, cada uno de ellos miró a Quan Yun con una expresión confusa. Sin embargo, este grupo de personas son fanáticos de Shaki y pronto comenzaron a adorar a su propio jefe. Debo decir que Shaki los maneja muy bien. Esto también debe ser por la cocina de Shaki. El corazón culinario de Shaki es conquistador, y tiene la sensación de ser una reina de ese, por lo que estos pequeños hermanos son domesticados y obedientes por ella. Incluso el chico que saludó a su cuerpo en el juego tardío se puso a temblar por su cocina. Este corazón de cocina es realmente muy bueno. Al igual que en las ocasiones anteriores, dado que Quan Yun va a vencer al oponente, es natural comenzar con el mejor aspecto del oponente. Elegir el mismo tema y aplastarse unos a otros con absoluta fuerza, especialmente conquistar, Quan Yun nunca pensó en quién podría conquistarse a sí mismo, sólo quería conquistar a los demás, era tan simple como eso. Después de los buenos ingredientes, Quan Yun regresó a la cocina. Después de dejar los ingredientes, Quan Yun no se ocupó de Shaki, sino que sacó directamente su propia panacea. Sus manos se convirtieron inmediatamente en imágenes residuales y los ingredientes fueron cortados directamente en filamentos por él a esta velocidad. Reprodujo perfectamente la técnica de la espada en el anime de Little Master. La velocidad es tan rápida que la mano extrae directamente la imagen residual y el ojo desnudo no puede saber qué está pasando. Los ingredientes cortados están todos perfectamente apilados. Aunque son filamentos, son perfectamente lisos. Una columna, no hay ningún desorden. Esto, esto es falso, incluso si lo corta una máquina, no debería estar cortado tan perfecto. Todos los que vieron esta escena quedaron atónitos. ¿Quién ha visto un corte así que sea comparable a una máquina? Ni siquiera la máquina puede arreglarlo tan prolijamente después de cortarlo, pero Quan Yun sí. Sin embargo, lo que no sabían era que en el momento de cortarlo, cada hebra del ingrediente ya se había refrescado. Aunque los ingredientes del saque eran relativamente frescos, no lo eran tanto. Se ha perdido algo de la delicia, pero después del tratamiento de rejuvenecimiento del Wanling Dao, junto con la evolución, los ingredientes no sólo han regresado a la cima de la delicia, sino que también han mejorado sobre esta base. Y la exquisitez se encuentra en el momento en que se cortan los ingredientes. Se puede decir que los ingredientes cortados en este plato son el manjar más exquisito y original de todos. Si las salchichas se van a fabricar allí mismo, ¿no habría que trocearlas? ¿Por qué habría que cortarlas en esos filamentos? Aunque también estaba sorprendido por las horribles habilidades con el cuchillo de Quan Yun, Kai Bo Chaoyan todavía no lo entendía. En su impresión, las salchichas eran todo tipo de relleno roto en pedazos. ¿Cómo podían desmenuzarlos? El profesor debe tener su propio plan, no tenemos que preocuparnos demasiado. Marcanta dijo que había visto muchas veces las penas de Quan Yun. Hay varios métodos no convencionales, por lo que no sabe en absoluto qué pretende hacer Quan Yun, por lo que, naturalmente, no se ocupará de ello, sólo esperará y verá los resultados. La preparación de Quan Yun para la destrucción se completó rápidamente. Con varias bendiciones, su velocidad es casi infinita. El hombre del cuchillo simplemente no es algo que los ojos de una persona normal puedan seguir. La velocidad es demasiado rápida. Saki, del lado opuesto, cocinaba las cosas, pero Quan Yun había terminado de cortar algunos ingredientes. Entonces todos vieron a Quan Yun poniendo algo frente a él, y luego su cuerpo bloqueó la vista de todos. No sabían qué estaba haciendo Quan Yun, pero desde el punto de vista de los movimientos corporales, debería estar haciendo salchichas. Este tipo de misterio también dejó a todos sin palabras, pero no podían ir directamente y llevárselos. Así que no puedo más que mirarlo con interés, y mi curiosidad se enciende al instante. Por otro lado, Saki, que estaba esperando cocinar, también tenía un poco de curiosidad por lo que estaba haciendo Quan Yun, pero le resultó difícil simplemente acercarse y ver. De esta manera, el tiempo pasó minuto a minuto, y pronto, las cosas de Saki estaban cocinadas. Gracias a los utensilios de cocina que utilizó, tardó muy poco tiempo. Se trata de una olla a presión hermética modificada, pero es muy especial porque la operación de desinflado de esta olla es muy brusca. La olla a presión normal se ventila un poco, pero esta olla modificada se ventila en ráfagas, y cada vez que la cantidad de gas liberado forma una ráfaga de aire, es como una batalla. Quan Yun, que estaba haciendo salchichas, también se sintió atraído y miró hacia atrás. Efectivamente, este tipo de utensilios de cocina poco científicos solo aparecen en el mundo de la animación. ¿Quién ha visto alguna vez una deflación como esta? El fuerte ruido lo hacía parecer un campo de batalla. La gente que observaba, los hermanos pequeños de Shaki, todos estaban admirados, Marcanta y Crowder se quedaron sin palabras y Bo Chaoyan estaba interesado. En cuanto a Van Yair, estaba obsesionada con su rostro. Obviamente, este tipo de práctica ruda también es una operación que le gusta mucho. Pero hay una cosa que decir, este tipo de desinflado es rápido y el contenido del interior se extrae pronto. También se cocina la col rizada. Ahora se cocina la salchicha, pero también se hierve la col rizada. Pero entonces todos vieron que Shaki lo pondría en un recipiente empotrado y, de repente, tomó un mazo y lo aplastó. El mazo cayó una y otra vez, y la col rizada recocida quedó bajo tales operaciones violentas, fueron directamente aplastadas y aplastadas. Se sacó la col rizada completamente machacada y luego se puso en un recipiente, luego se agregó un poco de tocino y luego se insertó directamente una motosierra y luego hubo una operación brusca. Si no los conociera a ustedes dos, definitivamente los confundiría. Sus métodos de cocina son extremadamente groseros. Claude dijo en silencio que las operaciones de Shaki y Vani ayer son demasiado similares. Es gracias a esta manera de cocinar que tenemos una buena relación. A diferencia de las expresiones sin palabras de otras personas, Vani ayer tiene una mirada de apreciación. En su opinión, este tipo de cocina puede considerarse una especie de cocina furiosa. De hecho, el profesor que más me importa es cada vez más rápido, pero esta vez es muy lento. ¿Qué está haciendo? Las palabras de Marcanta también hicieron que todos volvieran a la realidad y luego miraron a Quan Yun con una pequeña sorpresa. Esta vez, la velocidad de Quan Yun era realmente un poco lenta. La velocidad de Quan Yun fue muy rápida en cada proceso de cocción en el pasado, ya sea competencia o no. Fue increíblemente rápido, pero esta vez fue lento. Aún no han disparado y no saben qué está haciendo Quan Yun. Del otro lado, Shaki empezó a colocar el plato. Pero en el momento en que Shaki terminó de poner el plato, Quan Yun también se dio la vuelta y había un plato extra en su mano con una pequeña pila de salchichas en el plato. Nuozao Quan Yun puso estas salchichas directamente en la olla sin esperar a que todos las vieran. Parece que tus profesores son un poco lentos. Shaki ya ha terminado de cocinar y está un poco orgullosa de ver a Quan Yun empezar a cocinar salchichas. Después de todo, sus utensilios de cocina y su velocidad son realmente muy rápidos. Aunque sea un poco más lento, no debería ser demasiado lento. Al ver la mano de Quan Yun directamente al lado de la olla, Marcanta supo lo que Quan Yun planeaba hacer. En otras palabras, varias otras personas también sabían qué esclavitud iba a realizar. Justo cuando Shaki estaba desconcertado, una llama surgió de repente, Quan Yun bendijo con fuerza interna, haciendo que la llama se elevara. Además, la fuerza interna se dirigió directamente hacia el interior a lo largo de la olla. Quan Yun realizó algunos pequeños cambios para esta aleta de tiburón tornado, por lo que la llevó mucho tiempo. Al mismo tiempo, se debe utilizar la fuerza interna para este cambio. Con la bendición de la fuerza interna, el tiempo de cocción no es necesario ni un minuto y la salchicha se saca directamente. ¿Esta salchicha está realmente terminada? Además, ¿por qué añadir una tapa que pretenda ser misteriosa? Shaki tenía muchas sospechas. Aunque la otra parte sospechaba que usaba alguna habilidad para acelerar la velocidad de cocción, era demasiado exagerado como para que fuera menos de un minuto. Aunque se agregó una tapa, vio el interior antes de que se encontrara la tapa. La situación es diferente, a excepción de las salchichas redondas, no hay guarniciones ni condimentos. Esto es demasiado superficial, ella cree que la otra parte trajo directamente las salchichas semi-acabadas debido a la velocidad. ¿Es un producto terminado? Lo sabrás después de probarlo. La salsa hecha con col rizada es buena. Es un plato famoso con salchichas. Al observar la comida de Shaki, Kuan Yun también hizo su propia evaluación. Después de todo, sus cinco sentidos superpoderosos no están destinados a divertirse. A excepción del corazón cocido que hay que probar antes de poder sentirlo, todo lo demás ya lo ha analizado con claridad. Corten, pretendiendo ser misterioso. Shaki se muestra muy desdeñosa ante este enfoque. No es que crea que no hay nada malo en hacerse pasar por misteriosa, sino porque sabe lo que hace la otra parte, ¿y qué más hace ella fingiendo ser misteriosa? De manera super frúa. Pero ella no se dio cuenta de que Bani ayer y los demás sonrieron en ese momento. Después de que Shaki abrió la tapa, una luz blanca cubrió directamente toda la cocina y un grupo de personas se sobresaltó por la luz. Sin embargo, descubrieron que aunque la luz les impedía ver las cosas con claridad, no era deslumbrante en absoluto, no había sensación de hormigueo en los ojos y no les dejaban lágrimas sin control. ¿Enviar, brillar? ¿Es la misma habilidad que el jefe Shaki? Pero la cocción rápida de ahora no es una habilidad. ¿Puede una persona tener dos habilidades? Los hermanos menores de Shaki también sabían que eran las habilidades y todos hablaban de ellas en ese momento. Después de todo, las cosas como las habilidades son demasiado raras. ¿Dos habilidades? Shaki miró a Kuan Yun con incredulidad. Hasta ahora, nunca había oído hablar de la existencia de dos habilidades. De hecho, no es imposible tener múltiples habilidades para cosas como habilidades. Si no hablas de nada más, solo di que eres Kaibo Chaoyan. Mientras este tipo le dé una oportunidad, puede copiar muchas habilidades de una sola vez. Es solo que el tiempo necesario para digerirlo es constante, pero retenerlo por un corto periodo de tiempo no es un gran problema. Shaki todavía está aturdida aquí, pero Kuan Yun y otros de allí han comenzado a compartir las salchichas que ella preparó. Además del buen sabor, lo más especial es el corazón conquistador de la cocina. Sin embargo, nadie fue conquistado. Aunque se vio afectado, si quieres conquistar a una persona a la perfección, solo puede ser alguien cuyo nivel sea mucho más bajo que ella. Por ejemplo, ninguna de estas personas se verá muy afectada. Influencia. Shaki, ¿comes o no? Danoslo si no lo haces. Van y ayer y otros corrieron hacia Shaki después de comer las cosas de Shaki, mirando el plato frente a ellos sin ninguna salchicha peculiar, y dijeron, después de todo, era algo hecho por Kuan Yun, así que naturalmente quiero probarlo. Esto es algo que no habían comido antes. Estas palabras también dejaron a Shaki un poco sin palabras. ¿Quién es el juez después de todo? Las dos partes que acordaron probar la comida de la otra, ¿qué pasó con estos tipos que parecían jueces? Pero al ver las expresiones de este grupo de personas que no parecían ser falsas, Shaki también dio un mordisco directamente. En el momento en que mordió la salchicha, pareció que una corriente de aire fluía directamente hacia su boca. Esta sensación hizo que los ojos de Shaki se abrieran de par en par. Con el rechazo constante, este sentimiento se hizo cada vez más evidente. En el momento en que tragó, sintió repetidamente muchos pequeños tornados en su garganta, que directamente formaron un grupo de tornados. Entonces el enjambre de tornados se convirtió en un enorme tornado y, al mismo tiempo, también descubrió que todo frente a ella había cambiado. En ese momento, ella está parada en un barco, y en el lado opuesto del barco hay innumerables tornados. Las corrientes de aire formadas por los tornados impulsan el mar, haciéndole incapaz de mantenerse firme en absoluto. Sólo puede sostener el mástil a su lado y mirar con horror. Todo de... Y con el paso del tiempo, una gran cantidad de tornados formaron directamente un tornado que conectaba el cielo y la tierra, y el agua del mar en el mar fue succionada directamente hacia el cielo, e incluso el barco bajo sus pies. Ante tales desastres naturales, no tenía pensamientos de resistencia y en ese momento sólo una sensación de desesperación. Esta es la conquista que Quan Yin inyecta. Ante los desastres naturales, los seres humanos parecerán muy pequeños. Este tipo de conquista de los desastres naturales es la conquista máxima, una conquista a la que la gente ni siquiera tendrá un corazón para resistirse. Toda la persona fue barrida directamente, y Shaki se despertó de repente y se dio cuenta de que todavía estaba en la cocina, pero ya había una capa de sudor fino en su frente sin saberlo. Todo esto da miedo ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué este plato produce un remolino en la garganta? Shaki miró la mitad de la salchicha que le quedaba en la mano, y luego vio que resultó ser una estructura similar a una trenza compuesta enteramente de filamentos, y la trenza más grande en la frente estaba formada por una gran cantidad de trenzas. Es por eso que Quan Yin pasará mucho tiempo preparando los platos esta vez. Porque esta carga de trabajo es realmente bastante grande, y gracias al supersentido táctil, se han realizado tantas trenzas pequeñas. Y este torbellino no es producido enteramente por la estructura trenzada, sino por el gas que circula continuamente debido a fuerzas internas. Quan Yin le inyectó fuerza interna, formando parte del gas en la misma estructura que la estructura interna en ese momento, y lo selló. Mientras muerda, el gas se liberará y se formará una gran cantidad de ciclones en el momento de tragar. Sin embargo, estos ciclones no causan ningún daño al cuerpo de las personas y aparecen y desaparecen rápidamente. La fusión de delicadeza y gas ha formado un tornado tan delicioso, que es donde Quan Yin realizó su propia transformación. De lo contrario, aunque este plato también puede generar esa sensación de tornado, definitivamente no es tan obvio como lo es ahora. Puedes tejer estos filamentos en una trenza tan pequeña en tan poco tiempo, y luego convertirla en una grande al final. ¿Cómo se hace esto? Incluso si lo viera con sus propios ojos, Shaki se sentía increíble. Con esta carga de trabajo, se estima que no podría completarlo en un día, pero Quan Yin completó este plato en tan poco tiempo. Esto sin mencionar el sentido de conquista que acompaña a los desastres naturales. En resumen, la combinación de estos tipos hace que Shaki ahora tenga la sensación de querer rendirse. La brecha es demasiado grande y ella parece comprender este espíritu elevado. ¿Cómo podría un hombre arrogante convertirse en el alumno del otro? El maestro tiene un sentido del tacto que está más allá del alcance de la comprensión de la gente común. La velocidad y precisión de sus movimientos no son lo que podemos imaginar. Puedes entender que se trata de una versión mejorada de la habilidad. Después de que Marcanta le explicó, dejó de prestarle atención a Shaki y comenzó a probar la aleta de tiburón tornado hecha por Quan Yin. Después de comer, todos mostraron la misma situación que Shaki hace un momento y sus cuerpos temblaban levemente. Esta era una reacción normal a los desastres naturales. Entre ellos, el corazón de cocina más débil es Shaoyang. Su corazón de cocina aún no está completamente formado, por lo que ahora la resistencia a esta fuerza también es la más baja y el temblor del cuerpo es mucho mayor que el de otras personas. Quan Yin vio que las piernas de la otra parte se debilitaron de repente y se sentó en el suelo, luciendo lento. Afortunadamente, no lo comí y me arrodillé directamente. Si la gente común no lo sabe con certeza, se arrodillará. A Quan Yin también le hizo gracia ver esta escena. La cocina con este tipo de concepción artística es realmente muy aterradora. Es realmente grandioso, este tipo de sentimiento furioso, seguro que la mano de obra es insignificante frente a la naturaleza. Van Yair, la chica loca y furiosa, una vez más sintió la furia y la conquista en ella, por lo que estaba muy emocionada en ese momento. Incluso las salchichas sobrantes se envasaron directamente, lo que hizo que otros se sintieran avergonzados. Aunque este plato sabe realmente bien, tampoco es del agrado de mucha gente, y solo a este tipo de personas a las que les gusta enloquecer les gustará. Oye, Van Yair, ¿qué estás haciendo con esto? Parece que esto es obra de mi juego, no tiene buena pinta que me lo quites. Al ver esta escena, Shaki no sabía qué estaba pasando. De repente, recordó la sensación que había tenido antes, por lo que casi habló directamente. Tan pronto como dijo esto, los rostros de las pocas personas que habían probado los platos de repente se volvieron extraños. Deberíamos decir que soy amigo de Van Yair. Solo que ellos están obsesionados con el sabor, no lo soporto. Marcanta se quedó sin palabras, pero desde el punto de vista de Quan Yun, era una visión diferente. Este plato fue preparado por Quan Yun y él sabía exactamente lo que estaba pasando con él. Quan tenía una sensación de furia, pero lo más destacado fue la conquista. ¿Por qué los demás ya no quieren comer? Es porque este espíritu de conquista es demasiado fuerte y no les gusta lo conquistado. A pocas personas les gustaría. Quan Yun también sabe un poco sobre Van Yair. A ella le gusta estar furiosa y es parte del enemigo y de mí. También le gusta disfrutar de la sensación de furia, pero Shaki es diferente. Según la comprensión de Quan Yun, ella es la reina de Shaki S, a quien le gusta conquistar a los demás. Lógicamente hablando, ella debería ser la más incómoda con este sentimiento. Quan Yun cocinando este plato también significa que puede aplastarla en este sentido. Pero ahora Shaki ha tomado la iniciativa de arrebatarle este plato. ¿Qué significa esto? Esto demuestra que la reina de Shaki S puede estar del lado de Shaki M, de lo contrario nunca arrebataría esta aleta de tiburón tornado con Van y Ayer. Por supuesto que sí, honestamente no me engaño en internet. Quan Yun estaba un poco emocionado. Al principio, solía ver a Shaki S en internet y encarnaba directamente a Shaki M después de que lo trataran de la misma manera. No esperaba que algo así le sucediera directamente. Aunque Shaki no es tan exagerada como para sacudir a M, parece ser un poco coqueta. De todos modos, ya lo has probado. Somos buenas hermanas. Definitivamente no te gustará este estado de ánimo y no será bueno para mí. Shaki no pudo evitar atragantarse con lo que dijo Van y Ayer, lo cual era realmente muy razonable. Admito que perdí, pero necesito usar este plato para profundizar mi estado de ánimo, en cualquier caso dámelo. Shaki también tomó la iniciativa y encontró una razón muy descuidada. Oye, oye, eres una buena hermana de todos modos, ¿no puedes dejarme? Si quieres volverte más fuerte, puedes simplemente acudir al maestro. Al igual que nosotras, el maestro no es tacaño con sus alumnos. Van y Ayer todavía guardaba este plato como un ternero, pero en lugar de dárselo, le pidió a Shaki que fuera con el maestro. Perdí, admito que soy inferior a los demás y estoy dispuesto a hacer de aprendiz de maestro, entonces, esta cocina debería pertenecerme. Shaki simplemente accedió a los estudiantes de esta manera, sin dudarlo, Kuan Yun se quedó sin palabras y se apresuró a hacerlo. Mientras tuviera la fuerza, usaría su fuerza para explicar todo. Pero al ver que estas dos personas tenían una tendencia a desarrollarse hacia las hermanas de plástico, Kuan Yun también tuvo que ponerse de pie como un pacificador. Lo dividiré por la mitad para una persona. Si es algo importante, lo comeré después. Encuentra flores. En su desesperación, Kuan Yun solo pudo dejar que los dos se dividieran. En cuanto a los demás, miraron el espectáculo. En cuanto a los hermanos menores de Shaki, Tamako ya se había caído del suelo en ese momento, lo cual era demasiado exagerado. A sus ojos, su jefe siempre ha sido bastante dominante y ahora va a ser profesor directamente para una comida. Aunque parece que la otra parte es realmente muy fuerte, este tipo de impacto irreal hace que realmente les resulte difícil aceptarlo. ¿Qué estás mirando? ¿No necesitas hacer nada? Recupéralos a todos. Shaki volvió a su estado de reina y gritó enojada, y de repente un grupo de hermanos menores se disipó como un reflejo condicionado. La velocidad fue tan rápida que las comisuras de los ojos de Kuan Yun se crisparon. Efectivamente, la reina sigue siendo la reina y el poder sigue ahí. Cero, cero. Pronto, algunas personas vieron que los dos dividían las salchichas restantes y las comían. Los demás, excepto Kuan Yun, tragaron saliva durante un rato. Por supuesto, no por codicia sino por miedo y admiración, realmente no se atreven a comer más de este tipo de cocina. Pero estos dos, se llamaban una simple y despiadada máquina secadora de comidas, y acabaron con estas salchichas en minutos. Esta sensación es realmente genial, solo que un poco menos. Sí, pero alguien no entiende por qué hay menos. Antes de que te des cuenta, la lucha entre las hermanas de plástico parece haber comenzado de nuevo. Ejem, bueno, ya que terminaste, hablemos de negocios, de este concurso de cocina. Al ver que los dos estaban a punto de volver a asustarse, Kuan Yun cambió de tema de inmediato y los demás también se sintieron aliviados. Efectivamente, después de que la mujer se levantara cruelmente, realmente no había nada malo con el hombre. El cariño de esta hermana de plástico, todas seguían siendo buenas hermanas en el primer segundo, pero en el segundo segundo, casi no pelearon directamente. Entonces háblanos de la situación de este concurso de cocina. Shaki también se sintió aliviada en este momento, porque Kuan Yun, la fuerza de Kuan Yun, ella ya la había sentido, si ella apareciera débil frente a un cocinero veterano nocturno, frente a Kuan Yun, sería aplastada. Ella ya sentía que los dos ya no estaban al mismo nivel y que la crisis se había aliviado temporalmente. La situación actual de Shaki es ciertamente un poco embarazosa. De hecho, no es sólo ella la que se ve afectada. También hay algunos cocineros nocturnos en esta zona que se han visto involucrados. No es fácil para los cocineros nocturnos mantener el puesto. Si te dan consejos ahora, es posible que no participes, pero las consecuencias de no hacerlo serán una mala reputación. En ese momento, todos pensarán que te están dando consejos y te acosarán. Después de todo, Shaki y los demás ya son famosos por cocinar hasta altas horas de la noche. Así que sólo pueden ser obligados a participar en este tipo de competición y ser cortados con puerros, pero ahora Kuan Yun está aquí, y los roles de los puerros y la hoz para cortar puerros están a punto de cambiar. Antes de decir estas cosas, ¿puedo hacer una pregunta? Shaki miró a Kuan Yun con una expresión complicada. Básicamente, sentía que la otra parte, ella y los demás no estaban al mismo nivel, por lo que estaba ansiosa por averiguar qué había sucedido. Por supuesto, ahora eres mi alumno. Si los alumnos le preguntan al profesor, suelo responderles. Las palabras de Kuan Yun hicieron que el rostro de Shaki se estancara. Ella había aceptado justo ahora porque estaba emocionada. Después, todavía estaba un poco reacia a decir la verdad, pero ahora que todo estaba dicho, sólo podía suspirar. ¿Tu estado de cocina ha superado el nivel extraordinario? Al final, Shaki respiró profundamente y formuló una pregunta que la dejó muy preocupada. Sí, pero la división de niveles es diferente a la tuya, Kuan Yun volvió a contarle a la otra parte sobre su clasificación de calificaciones. Para ese tipo de declaración, Shaki se sintió bastante apropiado. Pero ella todavía estaba sorprendida y Kuan Yun había superado al llamado Super Chef y se había convertido en una presencia más fuerte. Es increíble. Tengo suerte de ser tu estudiante. Después de todo, una vez que tu fuerza quede expuesta, habrá innumerables personas que querrán ser tus estudiantes. En ese momento, Shaki está convencida. Después de todo, ella es un nivel mucho más alto que ella. ¿Y si es más joven que ella? No había oído hablar de ninguna existencia más allá del nivel extraordinario a esa edad. No es más que la distinción entre los fuertes y los débiles en el nivel excepcional, por lo que ahora está convencida como esta estudiante. Al saber esto, Shaki dejó de decir tonterías y les contó a todos la situación de este juego. Gracias a las palabras de Shaki, todos comprendieron que, debido a la gran cantidad de participantes en la competencia, se dividieron en grupos. Al final, cada grupo sólo tendría un jugador más fuerte en la segunda ronda de la competencia. La segunda ronda del juego es una batalla individual, uno contra uno, derrotando al oponente para avanzar. La primera ronda de proyección de los fuertes, la segunda ronda de colisión, el ganador final puede obtener la apuesta final. Quienes participan en el concurso deben poner una cierta cantidad de esfuerzo o dinero, y sólo después de alcanzar cierta cantidad pueden ser elegibles para participar en el concurso. Al final, el ganador podrá simplemente llevarse todas estas cosas. Se puede decir que esta es una gran oportunidad para alcanzar el cielo en un solo paso. Si tomas estas cosas, podrás transformarte directamente de una persona pequeña a una existencia rica. Pero, naturalmente, esto es muy difícil. Básicamente, todos ellos son acorralados por los cocineros veteranos que trabajan trasnochadamente. Cada uno de estos tipos es más fuerte que el otro. Este tipo de competición también es muy popular entre los cocineros nocturnos. Incluso después de 10 años, una competición de esta magnitud sólo se producirá con un intervalo de varias décadas, porque hay demasiados intereses en juego. En comparación, aunque los chefs celebran la fiesta más grande todos los años a altas horas de la noche, no hay muchas recompensas. Comparadas con este tipo de recompensas locas, la diferencia es demasiado grande. El recinto abrirá el día de la final y las inscripciones ya han comenzado. Dijo Saki y Quan Yun asintió naturalmente. Aunque su riqueza no es suficiente para pagar la tarifa de inscripción, otros la tienen. Para ser honesto, Quan Yun está un poco sudoroso ahora. Antes me estaba costando un poco. Aunque encontré muchos colaboradores, el dinero que gané no me alcanzó ni para pagar la inscripción y el límite era demasiado alto. Pero para ser honesto, Quan Yun aprendió de Saki y los demás que en realidad hay muchas personas con personalidades arrogantes que incluso fueron a participar cuando sabían que no eran lo suficientemente fuertes. Lógicamente hablando, esto debería pertenecer a la clase extraordinaria, es decir, el escenario de los superchefs. Pero muchas personas participan con la mentalidad de intentarlo. Por eso surgió la fase de grupos. De hecho, esta fase de grupos es para derrotar a estos tipos superpoderosos. Al final, la fase está reservada para los chefs de nivel super. Solo se puede decir que cuando los beneficios alcanzan un cierto nivel, todavía hay muchas personas dispuestas a correr riesgos. Incluso sabiendo que la probabilidad de ganar es casi igual a cero, vuelven a participar. Similar a comprar una lotería, la probabilidad de ganar la lotería es casi cero, pero hay innumerables personas que la compran. La diferencia entre este juego y la lotería es que en uno se depende de la fuerza para hablar y en el otro es que este es un juego de azar. Las personas sin capital ni siquiera están cualificadas. La cuota de inscripción de Quan Yun también se obtuvo de estos estudiantes. Para ser honesto, usar el dinero de los estudiantes para participar en la competencia es realmente un poco vergonzoso. Después de completar el registro, alguien vino a la puerta enseguida. Si estas tarifas de registro son solo en dinero, está bien, pero muchas de ellas son en forma de acciones, bienes raíces, etc. Entonces es necesario pasar por el programa, pero este programa también es rápido. Siempre que estas cosas estén firmadas por el ganador final, se entregarán directamente con éxito. Si no eres el ganador, querrás conseguir estas cosas, a menos que el ganador muera, así que esta es la clave del juego. Si eres una persona organizada, no tienes que preocuparte demasiado después de ganar, porque el poder es enorme. Pero si no, entonces ten cuidado, pero según Claude, él ha arreglado todo, entonces Juan Junso no necesita ser responsable de ganar la victoria final. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del partido, el lugar estaba completamente montado, pero la hora del partido no era de día, sino de noche. Debo decir que esto encaja con la imagen de un cocinero nocturno. Después de todo, a los ojos de un cocinero normal, un cocinero nocturno es un villano, una persona sin ley. Se ha restaurado un pueblo entero. Aunque se trata de un pueblo abandonado, la inversión también es enorme. Mirando el estadio iluminado frente a él, Juan Jun realmente no tiene nada que decir. Es espectacular. No sé cuánto tiempo se han estado preparando estas personas. Aunque todos están hechos de materiales temporales, pueden hacer algo así. La escena es realmente dura. Aunque realmente no tenía la sensación de un gran juego de huevo, el diseño también tiene en cuenta todos los aspectos. Parece que estos tipos realmente están pagando por ello, y la escala esta vez es mayor que nunca. Crowder echó un vistazo a los alrededores. Aunque su generación más joven no había participado en una competición de este tipo en el pasado, todos los partidos del pasado habían sido grabados y todos lo habían entendido. En comparación, esta vez sí que es bastante grande. Después de que todos suspiraran de emoción, se separaron. Esta vez, los únicos concursantes fueron Kuan Yun y Shaki. Originalmente, la idea de Kuan Yun era reemplazar directamente a Shaki. Pero al final fue rechazado por Shaki, y no fue sólo una cuestión de apariencia. Si no participa, seguramente la subestimarán. Después de todo, está cerca de su sitio y está claro que viene por gente como ellos. Si no participa, no podrá mantener el puesto en el futuro. Participar y perder es otro asunto, y Shaki, que conoce el poder de Kuan Yun, dijo que no importaba a quién perdiera al final, era Kuan Yun sin rodeos, por lo que participó en el 14, no fue más que una escena. Después de encontrar su lugar, Kuan Yun simplemente dejó las cosas y había una voz ridícula a su alrededor. Eso sólo significa que es demasiado joven para saber cosas como que el cielo es alto y la tierra es espesa. En resumen, Kuan Yun nos molesta en cuidarlos, no son más que carne de cañón. Pronto, cuando llegó el momento de la competencia, Kuan Yun también supo que había más de 400 participantes esta vez, y se dividieron en 8 grupos, cada uno con más de 50 personas, y sólo había 8 personas en estos 8 grupos. Puede ser promovido. Esto es más que simplemente cortar puerros, esto es simplemente talar el bosque. Kuan Yun también se sorprendió por esta cifra. Desde su punto de vista, era un milagro que pudieran ser cientos de personas. Pero nunca imaginé que atrajera a tanta gente de una sola vez. Es una exageración. Ya sabes, es una probabilidad de más de una entre 400. ¿Cómo puede ser tan fácil conseguir el primer puesto? Pero aún así, hay cosas así. Mucha gente decidió participar en el concurso. De hecho, existen razones para ello. La principal es que los tiempos están cambiando, la vida ha ido evolucionando hacia una buena analogía, los equipos de comunicación, etc. También han ido mejorando y el círculo se ha ido ampliando. Como resultado, muchas personas ahora no tienen nada que hacer cuando están llenas y buscan emociones fuertes. Por ejemplo, a la gente de un país hermoso le gusta encontrar emociones fuertes y, a menudo, mueren. Quizás para algunos de ellos, la llamada tarifa de registro se limite realmente a la tarifa de registro. Solo se puede decir que todavía quedan muchos perros grandes en este mundo. Las preguntas se organizan en grupos y se examinan las preguntas unificadas. Cada grupo tiene 5 jueces. Un total de 40 jueces, entre los que se encuentran algunos de los gourmets más famosos, o algunos chefs especiales entre los cocineros nocturnos. En resumen, ninguno de los 40 jueces es simple. Nadie tiene 20 puntos, la persona con mayor puntuación al final avanza y todos los demás quedan eliminados. Platos de pescado. Para un tema tan general es mejor no utilizar el tema. Kuan Yun se quedó un poco sin palabras. El alcance a este tema es demasiado amplio. Aquellos que se atreven a participar en esta competencia, aunque solo unos pocos son super chefs, también hay dos pinceles. ¿Hay alguna diferencia entre este tema y no tenerlo? En este sentido, Kuan Yun es demasiado perezoso para quejarse. Pronto, todos los concursantes que entendieron el tema comenzaron a actuar, y Kuan Yun no fue la excepción. Los platos que cocina son muy sencillos, los platos caseros de su ciudad natal, el pescado en escabeche, parecen simples, pero también sencillos de cocinar. Los peces todavía están vivos y necesitan ser tratados por sí mismos. Kuan Yun tomó una carpa y, en el momento en que la tocó, sintió claramente la estructura del soporte y la panacea que tenía en la mano desapareció en un instante. El cuerpo del pez fue cortado y luego, los órganos internos del pez fueron extraídos directamente, y luego dos luces de cuchillo más destellaron y las escamas del cuerpo del pez fueron completamente peladas. Este proceso sólo tomó unos segundos y se realizó en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después de eso, el cuchillo en la mano de Kuan Yun brilló nuevamente, el cuerpo del pez se abrió directamente y todas las espinas del pez se cortaron rápidamente. Todo el proceso fue tan rápido que la gente no podía ver con claridad y las personas en varios lugares junto a Kuan Yun también se sintieron atraídas por la operación de Kuan Yun. Sólo se necesitan más de 10 segundos para coger el pez y manipularlo. Esta velocidad no es demasiado exagerada. Esto es, esto es hacer magia aquí. Todos los que estaban a su alrededor estaban conmocionados. Miraron el pescado que acababan de desmayarse en sus manos y luego miraron el producto terminado que habían cortado directamente. De repente se arrepintieron de por qué querían participar en esta competencia. ¿Qué tal el buen juego? ¿Estás seguro de que esto no es jugar a rogar? Sin mencionar a las personas que no han alcanzado el nivel especial, las personas que lo han alcanzado también se quejan frenéticamente en sus corazones. Este no es un nivel de existencia en absoluto. Sin embargo, se recuperaron rápidamente. De todos modos, primero deberían terminar de cocinar. De esta manera el tiempo vuela por unos minutos. Todavía estaban ocupados con sus trabajos, cuando sintieron un aroma tentador. Cuando siguieron el olor y miraron hacia la fuente, se sorprendieron nuevamente, porque vieron que Quan Yun ya lo había hecho, y ya habían instalado los platos y los habían puesto en la bandeja. En total hay cinco ejemplares, todos ellos cubiertos con una funda. Están rápido. Los demás se están volviendo locos, ¿qué es esta velocidad extraña? En este punto, no importa cuán rápido sea el tiempo, todavía está procesando otros 300 ingredientes. Si la velocidad es lenta, incluso si el pescado no se procesa, esto en realidad está completo. Una velocidad tan extraña hizo que una vez más todos volcarán su mesa de café interior. ¿Tú, estás listo? Futsi, después de que Quan Yun subiera al escenario, los cinco jueces de arriba también se quedaron estupefactos. Esta velocidad era demasiado rápida, era casi increíble. Si no fuera por los utensilios de cocina para traer algún material al lugar, o si alguien los estuviera mirando, tendrían que preguntarse si Quan Yun trajo los platos terminados directamente y los calentó. Deja de decir tonterías, prueba mi comida y da puntos. Quan Yun no los presionó demasiado y los jueces no dijeron nada debido al temperamento de Quan Yun. Hay tantos temperamentos violentos entre los cocineros nocturnos. La actual actuación sin ceremonias de Quan Yun es bastante normal en su opinión. Las cinco personas no dijeron mucho, aunque la otra parte era rápida, pero el olor por sí solo los hizo ansiosos por moverse. Uno tras otro, la cubierta fue descubierta y cinco rayos de luz de color rojo púrpura se elevaron desde la escena y luego se abrieron de golpe, sorprendiendo a todos los presentes en pánico, y los que miraban la batalla a través de la pantalla grande también estaban desconcertados. Es solo un plato, y hasta se hace un haz de luz. ¿Te gustaría ser tan exagerado? ¿Habilidad anormal? ¿Qué habilidad más extraña? Aunque varios jueces también entraron en pánico, rápidamente volvieron a la normalidad. Habían visto el mundo de todos modos y en ese momento atribuyeron directamente esas luces a habilidades. Resultó ser chucruz de pescado en la cocina china, un plato muy común. Varios jueces se sorprendieron aún más al ver este plato. En este tipo de competencia, a muchas personas les gustaría hacer tantos platos avanzados como sea posible. Si no fuera por las reglas de no traer ingredientes, se estima que aquí aparecerían una gran cantidad de ingredientes de primer nivel. Kuan Yun es un plato casero de la cocina china, y ahora que este plato aparece aquí, también están bastante sorprendidos. Pero, sorprendidos o no, sus glándulas alivales no pueden controlarse con solo mirar este pez chucrut, por lo que algunas personas comenzaron a probarlo. Después de este bocado, algunas personas se quedaron aturdidas y se sumergieron en la ilusión. Entonces comenzaron a comer rápidamente como demonios, e incluso ardían en sudor y se les enrojecía la cara sin parar. No se detuvo hasta que el plato estuvo completamente vacío. Es tan delicioso, es increíble poder hacer un chucrut de pescado a tal grado. Varias personas rápidamente logiaron y luego dieron sus propias puntuaciones, una persona con 20 puntos y la persona con la puntuación más alta al final gana. Maldita sea, esto es mejor que un peo. Después de ver las puntuaciones, algunos de los concursantes de abajo arrojaron los utensilios de cocina directamente a sus manos y sus narices estaban casi torcidas. ¿Por qué? Porque la puntuación que se da arriba es directamente la puntuación total, 5 personas dieron 20 puntos y la puntuación final es 100 puntos. Una vez que se da esta puntuación, ¿qué más dirán las personas que están detrás? Esto provocó directamente que algunas personas abandonaran el juego y se tiraran un peo. En cuanto al pequeño grupo de personas que quedan, están pensando, ya que los jueces dieron una puntuación tan alta, podrían intentarlo también. ¿Tal vez estas puntuaciones generalmente darán puntuaciones altas? Por lo tanto, siempre hay gente que mantiene esta idea, y la gente realmente inteligente y competente básicamente se da por vencida. Estos jueces también son muy conocidos en el mundo. Saben entender que la boca de la otra parte es bastante tramposa. Es imposible para ellos pensar en ello. Así que, simplemente, nos rendimos. Quan Yun fue el primero en terminar, y luego más de 20 personas se abstuvieron directamente de votar a continuación, y casi la mitad de ellos se quedaron. Entre ellos, parte de esto se debe a que están apostando por la riqueza de la familia, por lo que más o menos planean luchar, algunas personas se niegan a admitir la derrota y piensan que pueden hacerlo, y algunas personas planean probar suerte. Sin embargo, la aparición de los 100 puntos de Quan Yun es realmente una puntuación aplastante. Este juego también se ha convertido en el partido de grupo más extraño, porque una persona supera directamente la mitad del juego. ¿Quién es este tipo? Nunca había oído hablar de él en el círculo antes. De hecho, obtuvo la puntuación máxima. No se habría confabulado con estos jueces antes. Pronto alguien planteó dudas. Al fin y al cabo, este tipo de cosas son muy habituales entre los cocineros nocturnos. Sobornar a los jueces y amenazarlos es algo normal. ¿Y si lo fuera? No olviden que los jueces de los próximos partidos son todos veteranos. ¿Quién tiene la capacidad de conspirar con ellos y probar? Pronto alguien apareció para refutar que en este juego sólo hay un ganador y sólo puede haber un ganador. Después de eso, los jueces de la carrera son todos cocineros nocturnos de alto nivel de la generación anterior, y es inútil conspirar con los anteriores. A estos ancianos no les falta dinero, poder e incluso un fuerte capital. Si quieres amenazarlos, tienes que pesar tu propio peso. Ante el ruido de la gente que estaba alrededor, Ban y ayer y los demás que también estaban viendo la batalla realmente tenían una mirada de desdén. Sólo ellos sabían lo fuerte que era Kuan Yun, y se podría decir que todo el proceso fue aplastante. Por muy ruidosa que sea esta gente, el resultado final no cambiará. Una vez finalizada la fase de grupos, el resto del partido tendrá que esperar hasta el día siguiente. Un partido al día, 8 a 4 mañana, 4 a 2 pasado mañana y el último pasado mañana. Todo el programa duró 4 días. La última noche competí por el campeonato y luego acepté la bochornosa capital. Es realmente bastante rápido. Incluso en nuestra era, nunca ha existido un artesano de cuchillos extremadamente poderoso, esa forma de maduración completamente confusa. Es muy especial. Con este tipo de existencia, quizás sea posible lograr la unificación de la cocina nocturna. En una sala especial se ha reunido un grupo de hombres y mujeres mayores, los cocineros nocturnos de la generación más mayor, que han sido invitados a esta competición. Cada uno representa una fuerza enorme, y es realmente bastante aterrador que esta gente se reúna. ¿Dominar al cocinero nocturno? Esta idea debería descartarse lo antes posible. El líder del cocinero nocturno no es capaz ni talentoso. Desde el nacimiento del cocinero nocturno hasta el presente, ¿quién se atreve a decir que puede ser el líder? Cada vez que ves a Evan Godmiao decir eso, pero la gente lo ha hecho antes. Uno de los ancianos dijo con desdén y los demás asintieron. A los cocineros nocturnos se les llama un plato de arena suelta, incluso si los viejos se levantan y se juntan y mantienen el lugar, pero esto no se puede decir que sea una fuerza, solo se puede contar como una profesión. Nadie podrá jamás ascender al trono, porque hay demasiados locos entre ellos, no basta tener la fuerza. incluso Kuan Yun, queriendo hacer esto, es extremadamente problemático. Kuan Yun no podía hacer esto antes de aceptar a Kaibo Chaoyan como estudiante, pero después de aceptar a Kaibo Chaoyan, sería factible si pudiera controlar directamente las mentes de las personas con el tipo de cocina venerosa que obtuvo. Pero no es necesario, ¿no? Es demasiado esfuerzo. Con este tiempo libre, es mejor reclutar a unos cuantos estudiantes más y capacitarlos. Este tipo de ganancia es más real que un gerente, bueno, unificado que trabaja hasta altas horas de la noche. Kuan Yun no sabía que un grupo de ancianos y ancianas estaban hablando de ella. Por supuesto, no tenía idea de cuando lo supo. Después de todo, es normal que hablen de ella. Es más, lo que mostró fue realmente un poco demasiado fuerte, y sería un fantasma si no se le prestara atención. Al mismo tiempo, al entrar en la realización de estas personas, la información de Kuan Yun se presentó rápidamente a estas personas, y esta información parecía un poco extraña. Al final, todo el mundo sólo puede atribuirlo a que Kuan Yun en el pasado fingió ser un cerdo y se comió un tigre o despertó alguna habilidad extraordinaria. De lo contrario, no tendría sentido. No es un mundo de fantasía. Se podría decir que la repentina aparición de una fuerza es una aventura. En este mundo, ¿cómo puede existir algo así? Así que, por muy difícil que sea de explicar, también pueden inventar una explicación razonable por sí mismos. Kuan Yun no necesita preocuparse por esto. Kai Bo Chaoyang no estaba también ascendiendo rápidamente gracias a las espadas entrelazadas. El grupo de Kuan Yun, los que siguieron participando en la competencia, sin duda fueron derrotados. El puntaje más alto fue sólo un chef de nivel super con un puntaje alto de 91, pero aún así, los 100 por encima les permitieron pasar. No tenían ninguna posibilidad. Todos han sido eliminados. Aquellos que abandonan temprano también tienen el corazón equilibrado. Incluso se regolean. Si lo ves, es mejor que abandones. ¿Por qué tocas este muro de cemento cuando no tienes nada que hacer? Es mejor que abandones temprano. Luego de transcurridas dos horas de juego se conoció el resultado. En otras palabras, a excepción de nosotros dos, las otras seis personas son de la organización que inició el juego, ¿verdad? Después de la competencia, Quan Yun también entendió la situación específica. Aunque todavía hay ocho participantes, se han convertido en dos pequeñas fuerzas. Uno es Shaki y Quan Yun, y el otro son los seis de las organizaciones opuestas. Esta operación de caja negra es tan justa que parece tener miedo de que los demás no lo sepan. Sí, pero con su fuerza no hay forma de representar ninguna amenaza para el maestro. Vani ayer asintió y dijo que no era un problema en absoluto. Es demasiado problema. Ya que sólo quedan dos fuerzas, contacta a estos muchachos y ve si puedes simplificar el juego. No necesitas entrar en cuatro contra ocho, entrar en dos contra cuatro, y luego la final es tan problemática, sólo seis contra dos. Quan Yun se siente un poco molesto. Estos tipos son así a sus ojos. Mientras haga un tiro completo, no hay forma de decir que habrá una derrota. Así que sigue adelante y consigue una victoria decisiva. Esto, voy a intentarlo. ¿Debería decir que soy profesor? Tengo tanta confianza. Crowder también lo admira. Si sabes que trabajar en equipo con otros es algo completamente diferente, incluso los más fuertes en la cocina nocturna tienen algo en lo que son buenos. Si no dices mucho, sólo di que él es Claude, en lo que es bueno es en los platos de sangre, en lo que no es bueno es en los postres. Algunas personas son buenas con el cuchillo y otras con la pirotecnia. Su enfoque es diferente, pero una vez que varias personas se fusionan, cada una es responsable de sí misma como maestra. Sin mencionar que las seis personas del lado opuesto son todos miembros de la misma organización y todos deben conocer la situación de los demás. Una vez que la situación se vuelve de dos a seis, es equivalente a que Quan Yun le dé una ventaja a la persona. Si cambia a otra persona, Claude definitivamente dirá que esta persona es arrogante, pero cuando se trata de Quan Yun, la situación es naturalmente diferente. Estas seis personas, incluso si se combinan, no son oponentes de Quan Yun. La diferencia absoluta en fuerza radica aquí. Pronto, Claude se fue, encontró al organizador y le hizo su propia solicitud. Para ser tan arrogantes y querer del dos al seis, ¿de dónde salen estos tipos? Cuando la noticia llegó a la cúpula de la organización, varios cocineros nocturnos de categoría especial no pudieron evitar gritar. Después de todo, la arrogancia de la otra parte era realmente inesperada. El arrogante joven, que tiene algunos talentos, piensa que es invencible en el mundo. Si es así, entonces puedes ponerlos en práctica, solo para ahorrar algo de tiempo. El líder era un anciano llamado Erzbile, el líder de esta organización llamada Dark Knight. Tomó este nombre porque el otro partido era muy ambicioso y una vez quiso unificar a todo el grupo de cocineros nocturnos. Pero al final fracasó, pero incluso si fracasó, el oponente reunió a mucha gente fuerte y se convirtió en una organización muy fuerte. Esta vez, el comportamiento fue obtener la mayor cantidad de recursos posible y aumentar más miembros. Se puede decir que la otra parte aún no ha abandonado por completo la idea de unificar la cocina nocturna y todavía tiene esa ilusión. Ahora la situación se ha vuelto así, ya que la otra parte quiere jugar emocionante, naturalmente no duda en acompañarlo. Con su aprobación, otras personas naturalmente ya no lo refutarán. Después de todo, Wells es el líder de su organización y la persona más fuerte. Ya sea por fuerza o habilidad, son muy fuertes, de lo contrario no se rendirían. En Wells, el modo de juego ha cambiado. Dos contra seis. Sigue siendo la condición propuesta por el bando menos concurrido. ¿Están locos? El modo de juego cambió. En el momento en que salió la noticia, todos los cocineros nocturnos que vinieron a ver el juego y participar en él se sorprendieron. No podían entender cómo podía haber una persona tan ingenua que renunciara a su ventaja, pero en cambio le diera una ventaja al enemigo. Daño cerebral. El pequeño valiente, aunque el coraje le basta, no sé si esta fuerza también le basta. Los cocineros veteranos que se enteraron de la misma noticia también se quedaron muy sorprendidos. No podían entender el equivalente a entregar sus cabezas. ¿Qué coraje tiene un niño arrogante, un joven es arrogante, y cuando sea derrotado, sabrá lo cruel que es el mundo? Algunos temperamentos violentos no creen que esto sea coraje, sino pura arrogancia, lo suficientemente arrogante como para ser estúpido. Tan pronto como se supo la noticia, la búsqueda se llenó de gente. Más del 80% de la gente sintió que Kuan Yun era demasiado arrogante. Ahora todos se regodean y esperan ver la miserable derrota de Kuan Yun debido a su arrogancia. Realmente cambió el sistema de competencia, pero ahora el maestro ya fue regañado con sangre. Marcanta se quedó un poco sin palabras. Pensó que el oponente seguiría apuntando con la cara y no cambiaría el sistema de juego casualmente, pero aún así subestimó al oponente. De todos modos, lo propusiste tú mismo, ¿por qué no lo cambiaste? También tengo que reorganizar mi mano trasera. Klaude volvió a salir de la sala. El revés de la disposición anterior se utilizó en la final unos días después. Ahora que el sistema de competición ha cambiado, su disposición tendrá que cambiarse de nuevo. ¿Cómo? ¿Estás nervioso? Kuan Yun miró a Saki y preguntó, pero en ese momento, Saki tenía un rostro relajado. No hay nada de que preocuparse, señor, su fuerza está aquí, ¿podemos perder todavía? Acabo de subir y caminé por el lugar. Saki no entró en pánico en absoluto. En ese momento, no la miró a ella, sino a Kuan Yun. Si estaba nerviosa cuando pasó por la escena, simplemente perdería su apodo de sargento en el futuro. Dicho esto, podrás ver el programa a tu lado mañana. Kuan Yun no pudo evitar reírse. El partido de mañana es un golpe aplastante. No es un problema en absoluto. A diferencia de la fase de grupos, el partido principal no impone restricciones en cuanto a temas para mostrar la habilidad tanto como sea posible. Quien cocine más platos deliciosos y brillantes gana. En comparación con la definición de un tema, este es un enfoque relativamente más justo. Por supuesto, sólo en términos relativos. En este mundo, no se puede lograr justicia absoluta, pero sí se puede lograr una equidad relativa. Ya es bastante bueno. El tiempo pasó y llegó la final la noche siguiente, después de revisar el sistema de competición. Por fin está empezando, quiero ver cómo murió ese niño arrogante. El juego está por comenzar, ocho personas, seis contra dos, en este momento, ya están parados frente a las mesas de cocina de ambos lados. Quan Yun fue el que fue ridiculizado, porque su decisión fue demasiado arrogante. Además, algunas personas estaban amargadas antes. ¿Por qué la otra parte puede llegar a este nivel cuando él es un poco mayor? ¿Por qué hay una brecha de talento al nacer? Son realmente amargados, así que si pueden burlarse en este momento, definitivamente no se quedarán de brazos cruzados. Para ser honesto, si este tipo de burla no es muy buena en una mentalidad diferente, básicamente el juego se ha perdido a medias. ¿Pero qué pasa con Quan Yun? Él simplemente consideraba al siguiente grupo de personas como un grupo de babuinos incompetentes y furiosos. ¿Por qué la gente debería preocuparse por los animales comunes? Esto no es necesario. Cada vez que veo la cara vieja de Weiss, me siento mal. Este tipo solía ser sucio y ha estado soñando con unificar la cocina nocturna. No se ha rendido hasta ahora. En este momento, hay un total de siete personas en la mesa de jueces. Todos son cocineros veteranos de la noche. Por supuesto, no solo vinieron siete, sino que solo siete se presentaron. Otros no se presentaron. Vinieron con un solo propósito, la ciudad, al menos el juego. Durante el periodo, no pueden equivocarse, y miran con desprecio a Weiss. Después de todo, cuando eran jóvenes, habían visto todo tipo de métodos de Weiss. Eran sucios y no se podían comparar con los de este tipo. Era solo porque la otra parte era demasiado cuidadosa y desperdiciaba mucho talento. Su fuerza es un nivel inferior a la de ellos, y son completamente ignorados por estos veteranos cocineros nocturnos. La idea de que esa cosa vieja gane contra el anciano es extremadamente incómoda, pero él tiene tanta bondad. Un anciano corpulento dijo con una expresión triste, y cuando miró los documentos del premio, mostró un rastro de codicia, pero esta codicia pronto se ocultó. No le resulta difícil conseguir estas cosas, pero la dificultad es que serán liquidadas por otras personas más tarde, por lo que aún así disipa esta idea codiciosa. En medio de la conversación, comenzó el partido, un partido de dos contra seis. Tan pronto como comenzó el partido, Shaki encontró directamente un lugar para sentarse y mirar el juego con las manos. De hecho, originalmente quería ayudar, pero según las palabras de Quan Yun, no pudo ayudar mucho. Incluso sintió ganas de tirar de sus piernas hacia atrás, por lo que simplemente la dejó ir al espectáculo. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hay otra persona sentada al lado del teatro? ¿Esto es una pelea interna? Todos los que vieron esta escena quedaron nuevamente impactados. El dos contra seis ya está en desventaja absoluta, y ahora es más difícil jugar un uno contra seis en lucha interna. ¿No es esto un problema? ¿No es esa la manera de dar cabezazos? El niño arrogante quiere del uno al seis. Algunos ríos y lagos antiguos pueden ver el problema a simple tica también hace que quienes la vean se vuelvan tontos. Y este enfoque es también la mayor burla del oponente del otro lado. Esto es muy obvio. Decirle que nos moleste en lidiar con dos o seis personas. Una persona es suficiente. ¿Hay algo más burlón que esto? Entonces las seis personas del lado opuesto se enojaron directamente, pero pronto ajustaron su mentalidad y comenzaron a preparar platos. Varias personas trabajan juntas y son responsables de lo que saben hacer. Obviamente estas personas se conocen bien. Aunque la cooperación no es perfecta, es notable. Por otro lado, después de que todos miraron, descubrieron que Kuan Yun estaba sentado en una silla y no sabía qué estaba haciendo. Estaba bloqueado por el mostrador y el cuerpo de Kuan Yun, pero por los movimientos de Kuan Yun, vieron que Kuan Yun comenzó a cocinar, y la cocción era sólo un montón de brotes de soja, con la cabeza y la cola de los brotes de soja quitadas. Esta escena también sorprendió a todos nuevamente, mirando al otro lado, los diversos condimentos, los ingredientes son elegantes y los métodos de cocción especiales, la gente se marea al mirar, y luego mira a Kuan Yun, que simplemente está copiando brotes de soja. Sin embargo, después de que las llamas se levantaron, surgieron oleadas de cánticos de dragón acompañadas por el frenesí de Kuan Yun. Los cánticos de dragón eran fuertes, como si el dragón estuviera rugiendo y las llamas volaran. En términos de impulso, el impulso de los seis oponentes fue sencillo. Kuan Yun presionó hacia atrás y retrocedió. ¿Cómo es posible que el anciano tenga miedo? El otro Wex también abrió mucho los ojos. Sin darse cuenta, con el sonido del rugido del dragón, se dio cuenta de que estaba bajo presión, e incluso sintió una sensación de miedo después de mirarse a los ojos. Encuentra flores. Le pareció que se había topado con un enemigo natural, lo que le hizo sentir increíble. Aquel que ha estado en una posición alta durante mucho tiempo, al mirar a los demás, estos sentirán presión y temblor por el enfrentamiento con él. Esta es una especie de aura que parece invisible e incomprensible, pero que realmente existe. Mirarse a los ojos puede crear en una persona una sensación de miedo, pudiendo llegar incluso a no atreverse a mirar a la otra persona a los ojos. Siempre había gente que lo miraba con ese sentimiento. Nunca imaginó que ahora le tocaba a él, y todo lo contrario, era sólo un adolescente. Él es así, y ni hablar de los otros cocineros, ellos parecen estar directamente envueltos en la sombra de Kuan Yun. Sin embargo, la presión llegó y se fue rápidamente. Pronto, Kuan Yun detuvo el movimiento de su mano y luego volvió a su estado anterior. Cero, todavía es con la ayuda de la estufa y el cuerpo para bloquear la vista de todos, haciendo que la gente se pregunte qué está haciendo. ¿Por qué de repente hay una sensación de expectativa? ¿Qué está haciendo este tipo? La operación anterior fue suficiente para despertar la curiosidad de todos. Al ver el movimiento inexplicable de Kuan Yun, sintieron que un gato estaba rascándose el corazón en ese momento. Fue un tormento. Después de esperar mucho tiempo, la comida del otro lado se acabó. En ese momento, Kuan Yun se puso de pie, pero había un plato enorme en su mano con una tapa enorme sobre el plato. Hace que sea imposible ver lo que hay dentro. La operación del maestro realmente puede despertar la curiosidad de las personas, haciendo que quieran correr directamente a levantar la tapa. Vani ayer también se sintió un rato. No estaban en el auditorio, sino del otro lado, pero mucho menos ellos, incluso Shaki no vio exactamente lo que estaba haciendo Kuan Yun y estaba completamente bloqueado. Por otro lado, Kuan Yun también vio claramente que el otro lado preparaba un tipo especial de pastel de carne. Aunque no parecía particularmente hermoso, su supersentido del olfato le dijo que este plato era realmente muy simple. El relleno, que refleja la esencia de las habilidades culinarias de seis personas, está elaborado por unas pocas personas que utilizan sus mejores ingredientes y métodos de cocción. Aunque es sólo una tarta, está dividida en seis pequeñas áreas diferentes. Hay cielo y tierra en el interior. Largo. El pastel se divide en seis partes y el propietario tiene seis experiencias de sabor diferentes. Para cooperar, la otra parte también eligió seis ingredientes complementarios y cada relleno allanará el camino para que este último forme un gran ciclo perfecto. Esta es la cocina más avanzada que Kuan Yun haya visto jamás en el mundo. Incluso la primera competencia de Seichiro con él no es tan buena como ésta, y combina la cocina de seis personas poderosas. ¿Sólo tienes un plato? Al ver los platos que trajo Kuan Yun, uno de los jueces preguntó de forma un tanto inesperada. Eran siete y el otro lado también preparó siete pasteles, pero Kuan Yun sólo tenía uno. Mi cocina es un todo y no se puede dividir al azar, así que perdóname, pero la cantidad es definitivamente suficiente. Kuan Yun explicó con una sonrisa. Otros talentos asintieron. Estas situaciones de tres y tres no son infrecuentes. Los platos cocinados por otros deben conservarse en su totalidad. ¿Aún puedes dejar que la gente los divida? Los puntos extra de muchos platos están en este conjunto. Lo mismo ocurre con el sabor, una vez dividido es completamente diferente. Es bastante misterioso, deja que el anciano venga y vea qué hay dentro. Entre ellos, el anciano más cercano tomó la capucha directamente, como si el rayo de luz se elevara hacia el cielo anoche, excepto que ayer era de color rojo púrpura, pero hoy, es un rayo de luz colorido como un arco iris. Y un fénix de color voló desde el rayo de luz, rodeó el rayo de luz y finalmente cayó directamente en el plato cuando el rayo de luz desapareció. Justo ahora, no fue una ilusión. Kaifen cayó directamente sobre el plato y se convirtió en un plato. La luz se disipó y el fénix volador cayó en el plato y se convirtió en un plato directamente, sorprendiendo a las personas que miraban el juego de oreja a oreja. No, una mirada más cercana puede decir que lo que Kaifen acaba de hacer debería ser el efecto de la habilidad del oponente. Justo ahora ese tipo estaba cocinando brotes de soja. En realidad, hizo un fénix con brotes de soja. Después de que Kaifen cayera, se formó la ilusión de que el fénix se convirtió en un fénix. ¡Qué operación increíble! Una persona con un nivel de superchef y buena vista analiza cómo Kaifen se convierte en una operación de cocina, lo que hace que la persona que está en shock pero tiene la capacidad de pensar con sobriedad. Resultó que no fue el verdadero Kaifen el que se convirtió en cocina, sino que la otra parte utilizó este método cegador, lo que hizo que la gente pensara que Kaifen se convirtió en cocina. Es un plato increíble, ¿cómo se llama este plato? El anciano que abrió la tapa suspiró y miró a Kuan Yun. Cristal de fénix. Kuan Yun mencionó el nombre a este plato. Era el cristal de fénix de una de las recetas que obtuvo. El cristal de fénix parecía estar hecho completamente de brotes de soja. No tenía nada de especial, pero a Kuan Yun le costó menos esfuerzo. El verdadero atractivo de este plato no es la apariencia. Son sólo brotes de soja. Aunque la decoración es muy buena y tiene un buen efecto, en la cocina siempre se presta atención al sabor. Al observar este plato, aunque parezca una obra de arte, todos los presentes saben que no es la apariencia lo que importa. Aunque la apariencia también es una parte muy importante de la cocina, el verdadero enfoque siempre está en el sabor. Esto es como un gran árbol. Una vez que se rompen las otras partes, el árbol aún puede sobrevivir, pero una vez que se rompe el tronco principal, es básicamente inútil. Este sabor es el tronco principal del gran árbol. Sin embargo, por más que lo pensaran, sabían muy bien que sólo después de comer, las siete personas inconscientemente dejaron a un lado el pastel 6 en 1 del otro lado y comenzaron a probar el cristal de Fénix. Esto hizo que Wells, el otro lado, pareciera molesto, pero tampoco le importó. Todavía no podía creer que su pastel y Wells fuera a perder ante los brotes de soja fritos de un niño pequeño. Es refrescante e indiferente, el sabor es extremadamente delicioso y el sabor fresco, combinado con esta brisa primaveral que sopla a través del estado de ánimo general, es realmente muy bueno. ¿Es como una brisa primaveral? ¿De qué estás hablando? ¿Es como la emoción de un vuelo de nueve días, en serio dijiste que era la brisa primaveral? ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿No sienten la presión real del rey de los pájaros? Los siete jueces comenzaron a discutir porque saboreaban estados de ánimo completamente diferentes. Después de clamar, de repente se dieron cuenta de una cosa. Siete personas, ¿por qué cada una tendría un sabor diferente? No debería ser así. De repente, las siete personas volvieron a mirar el fénix que había en el plato. Descubrieron que el lugar en el que estaban comiendo era completamente diferente y una idea un tanto extraña apareció en la mente de las siete personas, de repente, las siete personas cambiaron de posición nuevamente y entonces descubrieron que el sabor realmente había cambiado. La brisa primaveral anterior, la coerción del rey de los pájaros, la emoción de volar durante nueve días, etc., se presentan constantemente en diferentes lugares, y no sólo eso, la virtud, la rectitud, la fe, la benevolencia, etc., una variedad de diferentes concepciones artísticas continúan impactando, como un caleidoscopio. Y con la finalización de estas cosas, un fénix apareció gradualmente en sus mentes. La imagen del fénix fue mejorando constantemente. Hasta que terminaron de comer todo el plato, la imagen del fénix también estuvo completa. El fénix parecía cobrar vida, atrayendo una luz similar a la del arco iris. Las siete personas parecieron ser atraídas al tiempo del fénix, y vieron un rey de pájaros volando en el aire, seguido por innumerables pájaros, como si formarán una imagen de los pájaros enfrentando al fénix. ¿Cómo es posible que este plato esté compuesto de cientos de estados de ánimo diferentes? Solo después de comerlo, el último pájaro puede enfrentarse al fénix. Increíble, increíble, este es definitivamente el mejor anciano que he comido en mi vida. Comida. Como locos, varios ancianos ignoraron su apariencia y comenzaron a hablar frenéticamente, alabando constantemente este plato. Este cristal de fénix también se llama fénix by way, pero no es un gusto, sino una concepción artística. Quan Yun volvió a revelar el secreto oculto en el cristal fénix. No se trata de un simple cristal fénix. Ha dedicado mucho esfuerzo y no puede decirlo desde fuera. Pero lo que se le ha inyectado no es nada sencillo, permitiendo directamente que este cristal fénix se sublime de nuevo. En este momento, el resultado básicamente ya se ha anunciado. Quan Yun sabe cuál es la comida del oponente, pero sólo hay seis tipos de ellas, y aunque estas seis clases parecen encajar entre sí, aún no pueden lograr un todo perfecto. Por lo tanto, en comparación con el fénix by way de Quan Yun, no hay comparación en absoluto. Esto es como un rompecabezas. Uno tiene sólo seis piezas y no se pueden unir perfectamente. Las otras cien piezas se unen perfectamente para formar cien pájaros y fénix, cientos de concepciones artísticas diferentes, no puedes decir que has alcanzado un nivel por encima del nivel extraordinario. Un grupo de ancianos y ancianas abrieron los ojos, de hecho, eran un poco demasiado impactantes. Como todos sabemos, cualquier cocinero extraordinario sólo puede dominar un tipo de estado de ánimo, que es el llamado espíritu de cocina. Incluso si las seis personas del lado opuesto se unen y se inyectan a la fuerza seis tipos de concepciones artísticas, también es un trabajo conjunto de seis personas. ¿Cómo se puede decir esto ahora? Una persona tiene cientos de concepciones artísticas, lo cual es increíble. Así es, la clave para seguir mejorando es comprender una variedad de estados de ánimo, pero ahora ustedes deberían probar su comida, no hagan que la gente espere ansiosa. Kuan Yun lanzó una bomba de humo. Sabía muy bien que no podía ocultar su fuerza. Si no podía ocultarla, no quería causar demasiados problemas. Estas personas no son cosas simples, sabiendo que tiene el secreto clave para ascender al Inchu definitivamente no podrá quedarse quieto. No quería hacer vestidos de novia para otras personas, pero contenerse le causaría problemas en la parte superior del cuerpo. En lugar de hacer esto, bien podría aprovechar esta oportunidad para echar humo. A juzgar por la situación actual, 14 con estas personas como testigos, los falsos se han vuelto reales, aunque no lo crean. Esta vez, inyectó cientos de estados de ánimo en la cocina. Además de las necesidades de la cocina en sí, se trata de confundir a este grupo de personas, y hay muchas personas con una variedad de ambiciones culinarias. Seiichiro es el mejor ejemplo. Con la cooperación de muchos aspectos, explicación, también queda claro para otros cocineros que se trata de un secreto que pertenece a otros, pero es suficiente saber tanto. Quan Yun se deshizo de todos sus problemas. El verdadero Lin Chu exprime todo lo que quiere en la cocina a su antojo. La cocina puede expresarlo tal como él piensa en su corazón. Este es el verdadero Lin Chu. En lugar de aprender realmente una variedad de mentes culinarias, se puede decir que Quan Yun también es bastante insidioso. Con la ayuda de los cerebros de otras personas, deja que la otra parte complete los cerebros secretos por sí sola, y no tiene demasiados problemas. Dicho esto, vamos a probar otro plato ahora. Varios ancianos y ancianas consideraron que ya habían completado la información clave, por lo que no preguntaron más. Y como jueces, aunque volvieron a probar la comida de los demás y luego movieron la cabeza con decisión. Para ser honestos, esta cocina ya se considera de primera categoría en su nivel. Pero como habían probado el cristal de Fénix, un plato que estaba más allá de su nivel, esta brecha se hizo evidente. No hay comparación en absoluto y ni siquiera afectó al sabor del último plato. No dejó de tener valor ante los ojos de estas personas. Entonces todos dieron la respuesta directamente, acertando seis, y al final Kuan Yu aplastó y ganó. Tras conocerse la respuesta, todo el recinto volvió a hervir. Se puede decir que hoy habrá muchas sorpresas. En este momento, algunos chefs de nivel especial también están muy sorprendidos, aunque nadie ha especificado la clave para el siguiente después de todo, la bomba de humo lanzada por Kuan Yu es bastante obvia. Si no piensan en ello, tienen problemas cerebrales. Esta es la mayor ganancia para todos los chefs del nivel super esta vez, y el anuncio tan directo de Kuan Yu también ha recibido una ola de buena voluntad. Después de la victoria de Kuan Yu Crowder ordenó que se eliminaran todos los documentos. Los documentos han sido procesados. Siempre que el ganador final, Kuan Yu, firme su nombre, será completamente efectivo. Por supuesto, no era el momento de firmar. La gente que había traído Claude se apresuró a retirar las cosas y luego llamó a Kuan Yu. Todos se marcharon rápidamente. Mientras estos viejos todavía estaban allí, los demás no se atrevieron a correr. Huir. De lo contrario, continúe agitando aquí, hay una gran probabilidad de que se convierta en un colador más adelante. Incluso el helicóptero está listo, sí. Después de salir del pueblo, bajo el liderazgo de Claude, todos pronto llegaron a un lugar relativamente vacío, donde había estado estacionado un gran helicóptero. Después de todo, para evitar que esos tipos se queden atrás, es necesario salir lo antes posible, darse prisa, antes de que terminaran las palabras, se oyó un disparo a lo lejos. Claro, vámonos, digamos algo antes de irnos. Todos subieron al helicóptero inmediatamente después de oír los disparos. Esta vez, Claude no sólo encontró el helicóptero, sino que incluso contrató mercenarios. El objetivo era simple, irse lo antes posible. Mientras salieras de aquí, estarías a salvo. Después de irse de aquí, la riqueza de Quan Jun aumentará de inmediato a un nivel aterrador. Si quieres hacer algo con él en este momento, debes sopesar tu propio peso. Pero antes de eso, si se queda colgado aquí, realmente no significa nada. Aunque estos documentos están configurados para ser firmados por el ganador y nadie más tiene la oportunidad, una vez que el ganador muere, esa es otra historia. Sin más tonterías, Quan Jun subió al helicóptero y se marchó. Para ser honesto, es realmente emocionante huir después de fingir que te obligaron a conseguir las cosas y la gente se fue. Solo puedo decir que este tipo Crowder sigue siendo muy confiable. Preparé estas cosas al principio, así que no te preocupes porque te atrapen. La gente está nublada. a un avión especial para salir directamente. En cuanto a las cosas en Shaki, la mayoría de ellas también están aquí en Kuan Yun, por lo que puedes devolvérselas en ese momento, incluidas las cosas de otras personas. Shaki no tenía que regresar, después de todo, quién sabía si la otra parte se quedaría aquí, así que vete primero y ve lo más lejos posible. Shaki ya llegaron a la residencia secreta de Crowder, y luego Kuan Yun recogió estas cosas directamente. Se puede considerar como un efecto directo. Ahora la familia de Kuan Yun no es tan simple como un país rico o enemigo, pero también se considera un hombre super rico. Estas fuerzas, Kuan Yun dejó que Crowder y otros lo ayudaran a manejarlas. No puede manejarlo por sí mismo. En cuanto a la cuestión de la confianza o la desconfianza, no hay necesidad de preocuparse. Kuan Yun ya tiene cierta comprensión de ellos, conoce la naturaleza de estas personas, que es algo que se puede derribar del cuerpo humano. Por supuesto, la cocina de Kuan Yun también es clave. Aunque no utiliza el mismo método que Kai para controlar a la gente, es más o jajajaja, es genial, hizo que esos bastardos pensaran en cortarle los puerros a la anciana, ahora está bien, he perdido mucho dinero. De regreso a Cruder, todos cenaron y bebieron un poco de vino. En ese momento, Shaki también se dejó llevar por completo, tomando un bocado de una anciana y burlándose constantemente de quienes la atacaban en su boca. Aunque la organización sufrió grandes pérdidas esta vez, y la mayoría de sus activos fueron asumidos directamente por Kuan Jun. Ahora la otra parte está herida y destrozada, e incluso distraída. En algún momento habrá disturbios civiles y no hay nada que hacer con Kuan Jun. Perdí la última oportunidad y ahora no hay posibilidad de empezar. Para evitar que el oponente salte el muro, la mejor manera es lidiar con él. Contrataré a alguien para que lo haga más tarde. Klaude tiene otra idea. Kuan Jun también se quedó un poco sin palabras en este momento. Tiene un buen mundo gastronómico. Al final, se convirtió en este tipo de intriga. Pero, ¿quién le dijo que se ocupara de este grupo de cocineros nocturnos? Incluso si no se trata de un cocinero nocturno, hay tantas cosas involucradas, que es suficiente para que otros se vuelvan locos. Entonces por favor. Kuan Jun también asintió. Sería mejor si pudiera matar al oponente de una sola vez. No quería que un grupo de personas lo mirara a sus espaldas. Pero ahora es el momento del carnaval, y pronto un grupo de personas se emborracha. Temprano a la mañana siguiente, Kuan Jun, quien abrió los ojos, dio a luz una cintura perezosa por primera vez, pero pronto su expresión se puso rígida porque extendió la mano y se encontró con alguien. Van Yair. Después de ver a esta persona, Kuan Jun también se sorprendió, y después de recordarlo cuidadosamente, finalmente recordó algo, pero debido a la borrachera, todavía era muy vago. Kuan Jun no es una persona mezquina, es realmente interesante para Van Yair. Del mismo modo, Van Yair es como su fanático, que a menudo lo molesta. Cuando no estaba cocinando, Van Yair era una buena chica y sus padres también eran muy guapos. Pronto, Van Yair se despertó. Ella era más abierta con ella que Kuan Jun, y Van Yair era así. ¿Qué más podía decir? Así que la relación entre los dos va más allá. ¿Ustedes dos? Al ver a Van Yair y Kuan Jun salir juntos de la habitación, los movimientos de Van Yair eran un poco extraños. Aunque estas personas no tenían ningún compañero, sabían todo lo que necesitaban saber. Ejem, como piensas, simplemente selo, así sea. Kuan Jun abordó el tema con una sola frase. Después de todo, es probable que este tema tan delicado atraiga a cierta bestia legendaria, regla, es realmente inalcanzable. Después de escuchar a Kuan Jun, nadie dijo nada más. Después de un tiempo, todos se ocuparon de las cosas restantes. Después de todo, había bastantes cosas de este tipo. Este procesamiento llevó más de medio mes. Ha pasado más de un mes desde que Kuan Jun salió. A excepción de SMA, por cuestiones de tiempo, no ha alcanzado el estándar. Todos los demás han aprobado la evaluación. Se puede ver que no son perezosos. Kuan Jun recibió muchos ingredientes, habilidades secretas y fuerza interna en una sola respiración, lo que mejoró enormemente su fuerza. Durante ese periodo, Kuan Jun también aceptó las cosas de Shaki, pero las cosas de Shaki son un poco especiales, en primer lugar, cosas que mejoran los cinco sentidos, esta vez es la Jun no esperaba los utensilios de cocina que recibió, porque Shaki también recibió un juego de cuchillos de siete estrellas. Es solo que este juego de cuchillos de siete estrellas es diferente al de SMA. Los cuchillos de siete estrellas de SMA se originan en Ren y pertenecen a la versión completa de los cuchillos de siete estrellas. El juego de Shaki se deriva de Xiangen, que es un poco diferente al de SMA. También está en línea con la configuración de Shaki. Shaki usa una cocina blindada y los utensilios de cocina también están modificados por algunas armas. El cuchillo de siete estrellas es realmente muy bueno para Shaki y esta es la primera vez que aparecen recompensas similares pero es de primer grado. Pero esto no es un gran problema simplemente resulta mucho más cómodo de enseñar. Por supuesto estos cocineros nocturnos no necesitan preocuparse demasiado por él. Después de todo han creado su propio sistema. Él sólo necesita comprimir sus propios sentimientos en la cocina y darle comida. También existe la enseñanza adecuada de algunas técnicas secretas y similares. En resumen la existencia de una persona fuerte en la cocina nocturna sigue siendo muy fácil de enseñar. El asunto ya está resuelto y las cosas están listas. Kuan Yun tiene la intención de llevárselas a casa y recibir todas las recompensas de la competencia. Las cosas para todos deben ser devueltas después. Después de todo, no puede dar estas cosas de la nada. Sácalo. Ya había oído hablar de la comida de alabarda en este país antes, y hay otras formas de actuar como un cocinero nocturno. Después de que Kuan Yun regresó, Ban y ayer y otros también habían oído hablar del sistema de comer con alabardas. Por supuesto, sólo habían oído hablar de él un poco. La mayoría de los cocineros nocturnos, los cocineros externos, incluso saben lo que es una alabarda. Esta cosa es simplemente una regla que circula en este país. Pero lo que dicen es bastante cierto, esta cosa da una sensación de cocinarse a altas horas de la noche. La alabarda no es más que un lado justo extra, pero esta moneda de cambio puede colocarse muy grande, e incluso la otra mitad de su vida puede colocarse directamente en el juego. ¿No es este estilo similar al de un cocinero nocturno? Se puede decir que el estilo de trabajo aquí es un paraíso para los cocineros nocturnos, pero hay mucha gente fuerte aquí. Si hay cocineros nocturnos causando problemas aquí, se estima que el final no será muy bueno, buen zao. Marcanta también lo sabe muy bien. El fuerte dragón no aplasta a la serpiente, sin mencionar el hecho de que realmente hay pocas fuerzas que puedan compararse con la familia Nakiri. El otro partido está profundamente arraigado en este país y controla el ámbito culinario de un país. Además, Nakiri Mana controla UGO, una organización alimentaria internacional, y Nakiri Esme creó Nakiri International afuera. Se puede decir que la ambición de la familia Nakiri sigue siendo una gran lanza. Nakiri Senzaemon y los demás lo hicieron para ayudar a Nakiri Mana a cortar la maldición de la lengua de Dios, pero por el contrario, también se expanden constantemente, lo que se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Solo se puede decir que las ambiciones de la familia Nakiri son realmente grandes, pero Kuan Yun no está preocupado. No insiste en luchar contra el otro partido a muerte, es decir, para cortar esta ola de estudiantes. El impacto no es muy grande y además, usa las cosas de la otra parte para desenterrar a los estudiantes. Si lo haces tú mismo, no me culpes. Esta mansión está bastante bien, pero la decoración es un poco peor y hay menos gente. Cuando llegó a la mansión de Kuan Yun, Ban y ayer hizo su propia evaluación. Al escuchar su evaluación, Kuan Yun también doncellas y mayordomos que invitó, fueron suficientes. Aunque aquí es un poco más grande, la decoración interior no se puede comparar con la de Ban y ayer. ¿Quién lo llama perro grande? No, parece que ahora es el perro más grande de la familia. Qué niña más maravillosa, parece muy débil, pero puede bailar una barra de acero tan grande, pero ¿cómo es que se siente un poco familiar? Marcanta vio a Xiaoxui que estaba en contacto con la vara de guerra de la locura. También se sorprendió un poco al ver el pequeño cuerpo de Xiaoxui bailando una vara de acero tan grande y, a juzgar por la situación del otro lado que saludaba, esta vara de acero no era liviana en absoluto. Esta es la técnica con el palo que usaste inmadura. Bani ayer todavía está fresco en su memoria, después de todo, el tipo de alboroto que Kuan Yun mostró al principio es realmente bastante aterrador. Su nombre para los modismos siguió siendo el mismo. Según ella, era mejor llamarlo así. Kuan Yun no le pidió que lo cambiara. Parecía bastante bien así. Viejo, maestro, has vuelto. Con tanta gente entrando a la vez, Xiao Yun naturalmente se enteró y se sorprendió aún más después de ver a Kuan Yun. En este momento, Kuan Yun ya no extraña a Kuan Yun. Después de todo, las operaciones en las que Kuan Yun la ayudó antes pueden considerarse básicamente como la captura de la niña, pero no ha pasado al siguiente paso. Bueno, ya volví y no me decepcionaste. Tu bastón loco ya ha practicado muy bien. Por cierto, ¿qué pasa con los demás? Kuan Yun entró y vio solo a Xiao Wei. Debido a la selección de otoño, todos los demás están trabajando duro. Ryoko y los demás tienen muchas cosas en el dormitorio estrella polar, por lo que generalmente están en el dormitorio estrella polar. Yuki y Rakun y Miyoko deberían estar comiendo alabardas con la gente. Según lo que dijo el maestro antes, se necesita mucho combate real para lograr un progreso continuo, por lo que van a participar en esas competiciones de alabarda donde la exigencia no es muy alta. Varias personas que viven en Kuan Yun caminan afuera, y Xiao y a menudo va de compras. Practicaba en la mansión cuando no tenía nada que hacer y algunas competiciones de alabarda. Ahora tienen una reputación modesta. Mi Masaka Sobaru tiene que lidiar con mucho trabajo después de convertirse en elite 10, por lo que no vienen a la mansión a menudo. Según Xiao y la selección de otoño está a punto de comenzar. Ahora todos están trabajando duro para mejorar. Aunque parece que ya hay sospechas de acoso infantil, después de todo, débiles en su fuerza original también están mejorando constantemente. Con el plus del talento, crecerán casi siempre. En esta situación en la que pueden ver claramente su progreso, trabajarán más duro para mejorar. Avísale y que vengan mañana. Por cierto, déjame presentarte a estos. Quan Yun presentó a todos a Xiao y Xiao se sorprendió cuando escuchó que todos, excepto Kaibo Chao Yang, eran super chefs. En cuanto a que es un cocinero nocturno, Xiao realmente no lo sabe, y mucho menos ella, casi ninguno de los estudiantes en Ntsuki sabe que es un cocinero nocturno. Especialmente cuando vio a Shaki y Bani ayer, Xiao de repente sintió que la estaban comparando. Bani ayer camina con un estilo lindo, pero tiene una buena figura y está bien establecida. Si miras a Shaki, buen chico, uniforme o Neesan, entonces ella no es una oponente. Antes de que pudiera darse cuenta, Xiao comenzó a compararse con los demás nuevamente. Ven conmigo primero. Hice que alguien preparara cosas para ti antes, y después de recibirlas las envía a la mansión, y ahora resulta que te las entregaron a ti. Kuan Yun encontró una excusa, sacó estas ojos inyectados en sangre de Klaude, que tenía los ojos inyectados en sangre, se volvieron aún más inyectados en sangre, y Xiao estaba temblando cuando vio esta escena. Justo ahora el payaso de terror de Marcanta la asustó, al igual que los ojos inyectados en sangre de Crowder, y ahora estaba temblando de miedo. Increíble, increíble, la sensación táctil después de que se han mejorado estos utensilios de cocina es realmente genial. No esperaba eso, maestro, todavía tiene algo tan bueno aquí. Es increíble en extremo. Marcanta jugó algunas pelotas con habilidad, esta cosa realmente le sienta bien. Todos parecían haber recibido un juguete nuevo. Todos estaban emocionados y, por supuesto, sorprendidos. Estas cosas que Kuan Yun sacó, todo tipo de cosas que también son muy importantes para los cocineros nocturnos, especialmente las medicinas. Ahora les fue otorgado, lo que hizo que este grupo de personas fuera más leal a Kuan Yun. Se dice que este grupo de personas son estudiantes de Kuan Yun, en lugar del hermano menor de Kuan Yun, la existencia que conquistó, aunque todavía faltan uno o dos objetivos, pero ese no es el punto. ¿Quién Novi estaba muy asustado después de ver estos extraños utensilios de cocina, excepto que el de Shaq era el cuchillo de siete estrellas que había visto, y el de Malcanta era una bola de juguete similar a las que usan los payasos afuera. Los utensilios de cocina de Banny Ayer y Claude realmente la asustaron. ¿Qué tipo de utensilios de cocina son éstos, especialmente la caja de Banny Ayer? Esta es una caja que se puede abrir y puedes usar lentes de contacto para verla durante el funcionamiento normal, pero se puede abrir. Después de abrirlo, el mismo tipo de utensilio de cocina que aparece en el interior no parece un utensilio de cocina de todos modos. Y Claude también estaba buscando ingredientes para extraer sangre con volvió aún más pequeño. Luego hay algunos utensilios de cocina que Shaki dejó que la gente trajera consigo. Buen chico, es una motosierra y un mazo, y algo así como un detonador. Incluidos algunos utensilios de cocina de uso común de otras personas, porque seguía Kuan Yun, los traje todos. Estas cosas hacen que la gente se sienta increíble. No importa cómo las miles, son todos instrumentos de tortura y armas. ¿Quién hubiera pensado que esto era un utensilio de cocina? A medida que pasaba el tiempo, Sma y Miyoko regresaron justo cuando Shiaoui estaba en trance. Cuando vieron la fuerza de Bani ayer y los demás, se sorprendieron de oreja a oreja. Shin Pin Sma, hace tiempo que quería verte. Si cambiara a la anterior, podría competir contigo directamente, pero ahora parece que es necesario. Después de ver a Sma, Kai Bo Chao Yan tomó la iniciativa de estirar su mano, mientras que Sma inconscientemente estiró la suya y los dos se dieron la mano, pero después de soltarla, Sma regresó. Emocionado. ¿Nos conocíamos de antes? Sma se siente un poco desconcertado. ¿Qué es es dado que el incidente de Chao Yan solo lo conocían todos excepto Shaki, Kuan Jun no se lo explicó solo a Shaki, por lo que las otras personas en Shaki observaron esta escena con interés. Después de todo, sabían de la experiencia de Kai Bo Chao Yan y la conexión con esta persona llamada Shin Pin Sma. Para ser honesto, la trama es tan sangrienta que no la creerían si no la hubiera contado Kuan Jun. ¿No te suena su nombre? Aún así te dije que te lo presenté sin motivo alguno. Kuan Jun miró a Sma sin palabras. El apellido Laodide Seichiro ya había sido expuesto por él antes. Bien, Kaibo debería estar familiarizado con el apellido y los demás deberían ser ignorados. Sma ni siquiera lo reconoció. ¿Nombre? ¿Te llamas Kai, Kaibo Chaoyang, verdad? Espera, Kaibo. ¿Qué tiene que ver este tipo con mi padre? Podría ser que mi padre tenga un hijo ilegítimo afuera. Después de repetir algunas frases, Sma se dio cuenta de repente de que algo no iba bien. La otra persona tenía más o menos la misma edad que él y siempre sentía que su padre había hecho algo bien con su madre y había muerto. Ejem, no pienses en eso, puede ser considerado como el aprendiz de tu padre y no es un gran problema decir que es un hijo adoptivo. Kuan Yun se quedó sin palabras cuando escuchó esto. ¿Qué desconfiado era de su padre, no podrían ser parientes? Pensó en el hijo ilegítimo por primera vez, por lo que Seichiro parecía ser una existencia tan poco confiable en el corazón de su hijo. ¿Aprendiz? ¿Hijo adoptivo? ¿Cuántos secretos no me ha contado este padre bastardo? Como dijo Esma, sacó directamente su teléfono móvil, luego marcó el número de su padre y, la primera vez que se conectó, se quejó. Cuando terminó de hablar de ello, Seichiro, que estaba enfrente, también estaba completamente confundido, y finalmente se contuvo por un largo tiempo antes de recordar lo que estaba pasando. Para ser honesto, él mismo estaba un poco atónito. No esperaba que Quan Jun aceptara al niño que le había estado enseñando durante un periodo de tiempo como su propio alumno, y también lo admiraba. Finalmente el teléfono cayó en manos de Quan Jun. He oído que eres realmente bastante aterrador. Ya has alcanzado un nivel No esperaba que solo te proporcionaran un poco de información en ese momento. Como resultado, es tan ruidoso. Se escuchó la voz de Seichiro. El tema de Quan Jun se ha extendido por todo el mundo culinario desde hace algún tiempo. Por supuesto, no todo el mundo lo sabe. Después de todo, el concepto de nivel excepcional es algo que la mayoría de la gente desconoce. Sin Jun. Después de todo, el negocio de Nakiri mana es lo más importante, tal vez incluso a Zami Nakiri vendrá. Después de hablar un rato con Seichiro, Quan Jun también recordó de repente. De hecho, sus habilidades habían quedado expuestas, superando a todos los chefs del nivel especial. Sin mencionar que muchas personas de la familia Nakiri definitivamente vendrían a buscarlo. Y a Zami Nakiri, el chico probablemente vendrá a él también. Seichiro no podía recordarlo aunque no lo dijera, pero no era un gran problema. A Zami Nakiri lo estaba buscando, nada más que Nakiri mana, tal vez incluso Nakiri mana vendría a él. Mientras no esté de acuerdo, se acabó. Mientras no arregle a Nakiri mana, a Zami Nakiri no volverá a cambiar. Si no regresa, las cosas de Ntsuki seguirán sucediendo. En cuanto a la familia Nakiri, ¿por qué aceptó? Quizás por su apariencia, a Zami Nakiri regresará antes y tal vez comience su propio plan antes de tiempo. En resumen, mientras no esté de acuerdo, ¿qué puede hacer la otra parte con él? En el pasado, su riqueza era completamente incomparable con la de los demás, pero ahora su riqueza no es tan buena como la de Nakiri, pero también es lo suficientemente fuerte como para que Nakiri no pueda moverse con indiferencia. Encuentra flores. Quan Yun no prestó mucha atención a este asunto, ya que los soldados vinieron a cubrir el agua y la tierra. De esta manera, todos conversaron y se fueron a descansar. Kaibo Chaoyan y Esma tenían muchos temas en común. Temprano a la mañana siguiente, todos los que fueron notificados por pequeños genios, con tanta fuerza a esta era. El potencial de estos estudiantes también sorprendió a varios cocineros nocturnos. Aunque en el pasado tenían un potencial extraordinario, todos eran genios entre los genios. Cero Tantas personas reunidas aquí ahora tienen muy buen potencial y fuerza. Pero cuando pienso en las anormalidades de Quan Yun, cuando es estudiante, la mejora realmente será muy rápida, incluso si siguen a Quan Yun por un tiempo, también obtienen una gran mejora. Con la ventaja del talento y el espíritu culinario heredado de Quan Yun, será un fantasma si no progresas. Has logrado buenos resultados durante este periodo de tiempo. Te enseñaré los secretos de manera unificada. En cuanto a la selección de otoño, puedes resolverla por ti mismo. De todos modos, para ti, la selección de otoño no es nada difícil. Quan Yun dijo que se espera que esta ola de estudiantes ocupe una gran parte de las plazas seleccionadas en el otoño. Ahora, el dormitorio polar estará eliminado a Smaish y a Ui, y todavía quedan siete personas. Entre estas siete personas, Isiki Satoshi está en segundo grado y no participará en esta competencia. Los dos Aokidaigo no fueron seleccionados para la selección de otoño porque sus operaciones anteriores fueron demasiado ordinarias. Aunque Mimasaka Subaru y Siki Satoshi estén presentes, aún necesitan el consentimiento de las otras ocho personas. La actuación anterior de estas dos personas obviamente no califica para la competencia. De esta manera, sólo hay cuatro personas seleccionadas para Polar Stardorm, y ninguna de estas cuatro personas llegó a los cuartos siguiente juego, pero esta vez, básicamente llegaron a ocupar cuatro lugares, y los cuatro restantes fueron los objetivos de los demás. Largo. Esta vez, Kuan Yun no se quedó atrás en la enseñanza de habilidades secretas. El cocinero nocturno es en realidad más leal que los estudiantes, porque fue derrotado directamente por él con una actitud dirigida, por lo que fue equivalente a una conquista perfecta. no juntos. Ahora conoce muchas habilidades secretas que ha obtenido de los estudiantes, además de lo que sabe. Hay una docena de ellas, y no todos tienen que aprender de manera diferente. Algunas de ellas son las mismas. Esma ya lo había aprendido, pero lo que él había aprendido también se lo enseñó a Saki al mismo tiempo. En cuanto a los demás, las elecciones son casi apropiadas. Por ejemplo, HMJM Miyoko es una técnica de salteado como Su Jiang Long Eid en Stir Free, y Kai Chaoyan se compara con el uso de Arad Crystal Job. Sin embargo, Quan Yun apenas había comenzado a enseñar a la gente y alguien vino a visitarlos, por lo que Quan Yun solo pudo entregar estos estudiantes a unos pocos cocineros nocturnos para que los llevaran. Originalmente, su plan para este periodo de tiempo era dejar que Ban Ye ayer y los estudiantes practicaran sus manos, diciéndoles que su fuerza actual en realidad no es un gran problema. A Quan Yun tampoco le preocupa que la fuerza del estudiante cause problemas con el padre fantasma más adelante, por lo que no hay necesidad de preocuparse por eso. Ghost Factor es una escuela que usa el ITTEN para unidad. Mientras el padre fantasma comience a reformarse, sacará a los estudiantes de adentro y no sacará a la siguiente liga. No sé qué pasa cuando el señor demonio viene a verme. Quan Yun miró al nakiris en zaemon frente a él y preguntó, aunque casi sabía el propósito del oponente. Me siento un poco incómodo con este título. Si no te importa, puedes seguir llamando general al anciano. El anciano está aquí para hablar de algo. ¿Te importa escuchar a mi anciano contar una historia? Ya no soy estudiante de mtsuki. No sé cómo llamar al comandante en jefe, pero el apodo el devorador de demonios es de hecho un poco irrazonable. También eres un señor en el mundo culinario. Te llamaré señor nakiri. En cuanto a la historia, no me importa. Efectivamente, después de ver que kuan yun sacudía la cabeza y no le importaba, nakiri senzaemon habló sobre nakiri mana y la lengua de dios. Para ser honesto, como padre, estaba bastante calificado. Para una persona así, kuan yun no es realmente muy molesto. Por supuesto, kuan yun no permitirá que sus estudiantes le den una reputación a la otra parte. Este código es un código único y no se puede confundir. Los defectos de la lengua de dios son realmente muy grandes, así que, ¿qué dices, mayor nakiri? Kuan yun dijo que entendía y ahora estaba esperando que la otra persona hablara. Probablemente tú también lo hayas adivinado. El anciano vino aquí y también conoce tu fuerza. Has superado el nivel extraordinario y has entrado por completo en un nuevo campo, por eso el anciano quiere pedirte que ayudes a un grupo de hijas de ancianos. Nakiri Senzaemon dijo sus intenciones, pero para su sorpresa, Kuan yun negó directamente con la cabeza. Mayor nakiri, ¿alguna vez has pensado en el futuro? Debido a la lengua de dios, nakiri mana magnifica infinitamente los defectos en la cocina y no puede comer la comida. Parece que esto no es algo que pueda solucionarse con dos platos. Tal vez pueda prepararle algo de comer, pero ¿qué pasará en el futuro? ¿Me dejarás ser el chef exclusivo de tu hija? Y si esto continúa, haré algo que satisfaga a la lengua de dios, la de su dios. ¿Qué debo hacer si mi lengua sigue elevándose? Kuan yun ya había descubierto la razón, y lo que dijo no era una tontería. El problema de la lengua de dios solo se resolvió temporalmente al final de la obra original, no de manera definitiva. Tomar prestada la comida de Esma le permite a Erina crecer más, pero será este crecimiento ilimitado? La clave de la lengua de dios es que seguirá mejorando. La lengua de dios en el principio en realidad no era tan poderosa. Se puede ver en Nakirimana que al principio, la lengua divina de Nakirimana no se volvió violenta, sino que continuó mejorando con el tiempo hasta que no pudo controlarla. El trabajo original requirió tanto esfuerzo, que Esma y otros siguieron el ritmo de la lengua de dios, pero ¿y qué? ¿siempre se puede superar? La lengua de dios entrará en un nuevo nivel al final y caerá nuevamente en un bucle sin fin? Debe haber un límite superior para esto, pero ¿dónde está el límite superior? ¿Pueden otros seguir persiguiendo la lengua de dios? Ya sea Azamina Kir y Nakir y Senzaemon, todos están en el camino equivocado y el punto es erróneo, de hecho, el método real debería ser el método de Nakir y Erina en la escuela, limitando el crecimiento de la lengua de dios e incluso destruyendo la lengua de dios a las personas con la lengua de dios no se les permite ingresar a la escuela antes de Nakir y Erina sólo para mejorar la lengua de dios tanto como sea posible por el contrario entrar en la escuela se convirtió en un grillete que limitaba el progreso de la lengua de dios pero para ser honesto este tipo de operación es correcta y la mejor manera es limitarla o destruirla cuan yun no estaba soplando la lengua de dios con tanta fuerza pero ahora estaba poniendo excusas no quería dejar que nakir y mana se recuperara tan rápido no está interesado en explorar dónde está el límite superior de la lengua de dios ahora además será él el chef exclusivo de la otra fiesta no te hagas el gracioso sin embargo los comentarios de kwan yun en realidad hicieron que nakir y sen zaemon cayera en la contemplación porque aunque kwan yun estaba poniendo excusas esta excusa era en realidad un problema real cuanto más lo pienso más sentido tiene nakir y sen zaemon para las palabras de kwan yun hace años que planeo encontrar a alguien que pueda cocinar esos platos e incluso formar la era del jade pero una vez que sean alcanzados por la lengua de los dioses cuantas eras de jade podrán formar y hay tantos genios esperando que lo encuentren ese es el problema clave nakiri sen zaemon se sintió un poco molesto por esas palabras hasta que no encuentre una solución para la lengua de los dioses no puedo hacer nada mayor nakiri por favor regresa al ver la expresión de nakiri sen zaemon kuan yun también supo que la otra parte iba a ser autista debido a sus propias palabras ya que él iba a ser autista dejó que la otra parte regresara y fuera autista el anciano es demasiado ingenuo para pensar en el problema gracias por recordárselo al anciano yun no solo engañó a nakiri sen zaemon sino que también se ganó un favor de la familia nakiri lo que parecía bastante bueno sin embargo este favor no es en vano la cuestión planteada por kuan yun es el punto clave para abordarla si no se abordan bien será inútil decir nada el problema nunca se resolverá por completo después de que nakiri sen zaemon se fue tiempo esta enseñanza está a solo unos días de distancia después de todo no es tan sencillo aprender habilidades secretas durante este periodo mi masaka subaru le trajo buenas noticias a kuan yun kuan yun le pidió a mi masaka subaru que prestara atención a nao sadazuka y a los demás originalmente hmj m miyoko también era uno de sus objetivos pero desafortunadamente la otra parte conoció a kohiro bastante impotente sin embargo nao sadazuka también era uno de los objetivos de kuan yun se fue directamente debido al espacio del sistema y no siguió ocupándose de los asuntos de kintsuki pero no esperaba que mi masaka subaru ya hubiera contactado a sadazuka y la razón era muy simple y era darle el poder para derrotar a harato isako nao sadazuka ha estado mirando a kir y erina compitiendo con harato isako por el puesto de secretaria 14 sin embargo no ha podido vencer a harato isako e incluso tuvo que mantenerse a 50 metros de nakiri erina incluso con la locura de enviar 30 cartas al día una auténtica gánster guarra como mínimo el oponente será directamente albino por isako en las pruebas de otoño y luego la obsesión cambiará de tenerlo antes de que fuera albino de lo contrario sería difícil para él perder esta oportunidad mi masaka subaru también es muy poderosa y pronto trajo a o sarazuka a la mansión en este momento nao sarazuka todavía tiene la forma de una bruja y está un poco restringida después de todo mi masaka subaru en este momento es uno de los verdaderos diez de la elite es muy famoso ahora todo gracias al alojamiento y entrenamiento previos las dos personas más famosas en ese momento eran mi masaka subaru y 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 Yuki no se ha visto demasiado afectada. Además de Ishiki Satoshi, que es el mismísimo Elite Ten, casi todos en Ntsuki conocen la identidad de Quan Yun. Nao Sarazuka naturalmente conoce a Quan Yun gracias al recordatorio de Mimasaka Subaru. Después de todo, Quan Yun estaba aplastando directamente la persona que secó el arroz y llama a Edatsuya. Originalmente, Nao Sarazuka pensó que la simple derrota de Izan Ezutsu por parte de Quan Yun era lo suficientemente aterradora, pero cuando miré a los otros estudiantes, oye, dos Elite Ten si un hombre de mundo. No se atrevía a pensar por qué la otra parte la miraría, e incluso planeaba aceptarse como estudiante, por lo que ahora era un poco cautelosa. Tú, hola, soy Nao Sarazuka. Después de ver a Quan Yun, Nao Sarazuka se sintió un poco incómodo al hablar. Está bien, no diré muchas tonterías. El propósito de buscarte, Meizuo, debería haberte sido dicho. Ahora dame tu respuesta. ¿Quieres ser mi estudiante? Quan Yun miró a Nao Sarazuka frente a él y dijo, para ser honesto, Nao Sarazuka después de que el albino es en realidad mejor, luciendo seductor, es mucho mejor que la forma de bruja actual. Después de escuchar las palabras de Quan Yun, Nao Sarazuka asintió de inmediato y pidió que se lo permitieran. Con un tipo tan grande detrás, ella también podría tener la oportunidad de convertirse en una de las diez élites. En el momento en que la otra parte aceptó, Quan Yun naturalmente recibió la recompensa, pero no la revisó de inmediato y ahora necesita lidiar con la chica que tiene frente a él. Esta imagen es realmente demasiado. Como tarde o temprano iba a ser albino, no le importó convertir a Sarazuka Nao en albina de antemano. A partir de ahora serás mi alumno. Te daré algo mañana. Por hoy, me quedaré a comer. Ahora que Quan Yun tenía un plan, naturalmente no dejaría que la otra parte se fuera así. Para que la otra parte se volviera albina, sin duda lo mejor es utilizar una dieta medicada. Quan Yun no sabe mucho sobre dietas medicadas, pero eso no significa que no pueda hacerlo. Y entre las recetas que posee, hay una dieta medicinal muy famosa, Shikwanda Bhutan. Esta es una sopa espesa y medicinal, y él planea hacer esta sopa tónica perfecta hoy. Ante las palabras de Quan Yun, Nao Sarazuka no se negó. Después de todo, él ya era un estudiante del otro grupo y parecía normal quedarse a comer. Pronto, Quan Yun le pidió que preparara los materiales medicinales que necesitaba. Después de todo, no almacenó estos materiales medicinales. Luego llevó a Nao Sarazuka a dar una vuelta. Nao Sarazuka vio a otras personas y vio a estas personas practicando. Después del proceso, se sorprendió de oreja a oreja. No seas demasiado envidioso, podrás lograrlo tarde o temprano. Quan Yun vio naturalmente la mente de Nao Sarazuka. Cuando vio las cosas que practicaban estas personas, cualquiera sería tan codicioso como un chef, pero naturalmente no podía enseñarle habilidades secretas tan rápidamente. Pero lo que se obtiene después está bien. Por ahora, Quan Yun necesita terminar su propia cocina. Shikwanda Bhutan, una comida medicinal de sopa espesa, es bastante famosa. No sólo se utilizan muchos materiales medicinales chinos, sino también muchos ingredientes comunes. Pero Quan Yun de repente recordó que había algunos ingredientes en su espacio. Antes de irse, el sistema recompensa a cada estudiante por completar tareas que pueden darle un año de fuerza interna, un ingrediente especial y una habilidad secreta. Estos ingredientes especiales ahora están acumulados en su espacio y no hay tiempo para comerlos. Sin embargo, los grados de estos ingredientes no son muy altos, y básicamente están en el primer y segundo nivel, pero Quan Yun también está muy satisfecho, aunque para el mundo cautivo de la comida, estos ingredientes no son muy valiosos. Pero en el mundo de Albert es completamente diferente. Estos ingredientes son de tan alto nivel que no los puedes encontrar. Este es el único. A Quan Yun le gustaría saber qué efecto tendrá el uso de estos ingredientes para preparar la sopa tónica shikwanda. No es de extrañar. Será muy nutritiva. Sin embargo, a Quan Yun no le preocupa compensar el problema. La decocción tónica shikwanda en sí misma es un gran alimento, pero también neutraliza el efecto debido a la combinación de materiales medicinales. Aunque es un gran alimento, no es feroz. Por lo tanto, incluso si usa estos ingredientes especiales, dejará una hemorragia nasal como máximo, y los materiales medicinales que envió a las personas son muy comunes y la edad no es alta, por lo que no habrá grandes problemas. Quan Yun llevó a Nao Sadazuka a pasear y los demás naturalmente vieron a Nao Sadazuka. ¿Has vuelto otra vez? Pero qué aspecto tan espantoso tiene. Al ver a Nao Sadazuka, nadie se sorprende. Después de todo, ahora hay demasiada gente, e incluso han traído a los chefs de nivel especial. Si hubiera más gente, no les parecería extraño, pero es Nao Sadazuka. Su apariencia hace que otras personas se sientan un poco incómodas, demasiado como una bruja. Maestro, ¿qué vas a hacer esta vez? ¿Por qué la gente envió algo especial? Quan Yun entregó las cosas que la gente le envió y otras personas sintieron un poco de curiosidad. Parece que lo que Quan Yun va a hacer hoy no es sencillo. De lo contrario, los ingredientes en la mansión son suficientes. No es general. Sabrás cuando hayas terminado. Quan Yun dijo algo misterioso, y luego expulsó a todos de su propia cocina, dejando que todos los demás cocinaran un plato. Misterioso, tío Marcanta, ¿sabes lo que va a hacer la maestra? Es más se acercó a Marcanta y le pidió que él y Marcanta tuvieran la mejor relación. En cuanto a los demás, para ser honesto, después de enterarse de los métodos del otro, se sorprendió. Entre estas personas, Chaoyan y Marcanta son mejores. En cuanto a los demás, cocinar es lo mismo que hacer experimentos y guerras, lo cual es realmente aterrador. No me vuelvas a llamar tío, y no lo sé. Puedes preguntarle a Bani a Jerisaki, ellos caminan mucho más cerca del maestro que yo. Marcanta dijo que estaba un poco cansado. Aunque ha engordado un poco, no es unos años mayor que Shaquille y Bani a Jerisaki. A este cabrón lo llaman tío cuando se ve. ¿Qué quieres decir? Al final, Sma no siguió molestando a Marcanta, sino que fue a preguntarle a Bani a Jerisaki. Después de todo, había aprendido algo después de los últimos días. Por ejemplo, Bani a Jerisaki corría a la sala de su maestra por la noche. Aunque no escuche ningún movimiento debido a la insonorización de la habitación, Sma todavía tiene sentido común, sabiendo cuál es la relación entre Bani a Jerisaki y su maestra. En cuanto a Shaquille, quedó conquistada desde que probó la comida de Kuan Yun, y después de pasar un tiempo con ella, también se acercó cada vez más a Kuan Yun. Es sólo que no dieron el último paso. En cuanto a Bani a Jerisaki, las dos formaron lentamente un frente unido sin que Kuan Yun lo supiera, aunque ocasionalmente se convirtieron en hermanas de plástico cuando competían por ciertos platos. Pero por lo general la relación entre los dos es bastante armoniosa. Para decir la verdad, Kuan Yun es un poco incomprensible. Sólo se puede decir que con la mente de un hombre, no deberías simplemente especular sobre los pensamientos de la chica. No puedo entenderlo. De hecho, para Shaki y los demás, son arrogantes, pero son arrogantes, pero han visto demasiado el comportamiento de abrir el harén, y están acostumbrados a ello desde hace mucho tiempo. No les desagrada este comportamiento, pero tienen que demostrar sus habilidades si quieren abrir su harén, y Kuan Yun tiene la capacidad de conquistarlos, por lo que, naturalmente, no tienen muchos pensamientos. Después de todo, Kuan Yun ahora se encuentra en la cima del mundo de la cocina, la primera persona. No hace falta que preguntes por este tipo de cosas, pero los platos que se preparan en este momento deben ser muy buenos. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo olvides, todos tienen un plato, y esa niña. Tu nombre es Nao Sarazuka. Bueno, tú también preparas uno. Después de que Ban y ayer terminó de hablar, todos dejaron de quedarse y se dirigieron a otras cocinas. La escala de la mansión no era pequeña y había varias cocinas. En el período posterior, Kuan Yun también le pidió a alguien que cambiara algunas cocinas nuevas. Esta gente es más que suficiente. Sin embargo, durante el proceso de cocción, Nao Sarazuka dijo que su hígado latía descuidadamente, porque las operaciones de estas personas fueron un poco exageradas, una por una. Está bien para todos los que no han aprendido del todo los trucos secretos en el dormitorio estrella polar, pero los demás son diferentes. Son trucos secretos y utensilios de cocina especiales. Nao Sarazuka quedó deslumbrada, especialmente cuando vio que Ban y a Ale, que todavía estaba encantadora hace un momento, de repente mostró ese tipo de postura furiosa, y se sorprendió directamente. Pero ese tipo de shock llegó y pasó rápidamente, y pronto comenzó a preparar sus propios platos, pero también sorprendió a las personas que estaban a su lado cuando lo hizo. Vaya, ahora que lo pienso, ¿no eres tú el que hizo que las caras de los jueces apestaran en la anterior competición elite ten? Los platos que cocina Nao Sarazuka son todos platos que son famosos por su hedor y oscuridad. El olor de la cocina de Nao Sarazuka no llegó a la audiencia aquí debido a la fuerte fragancia de la competencia anterior. Pero lo mal que huele este plato también lo pudimos ver en las caras de los jueces y del presentador. Casi todos los que no son mejores que el dormitorio de la estrella polar conocen a Nao Sarazuka, y Sma ha visto el otro lado. Después de un tiempo, bajo la influencia de este olor, finalmente lo recordó. Jejejeje, ¿tú también estabas viendo ese partido? Pero es cierto, después de todo, ese partido era una competición de los 10 de élite. Al comenzar a elaborar sus propios platos, Nao Sarazuka se convirtió en una bruja, incluso hablando. Eso es natural. Después de todo, Mitsu es mi hermano menor. Naturalmente iré a ver la competencia de mi hermano menor. Sma dijo con una expresión natural, pero esta frase también cambió el rostro de Sarazuka Nao. Ella pensó que Ishiki Satoshi y Mimasaka Subaru ya eran muy poderosos entre las personas de la misma edad aquí, pero la frase de Sma interrumpió sus pensamientos. La gente no necesita unirse a la cocina nocturna, después de todo, la edad se puede ver, pero los otros estudiantes tienen todos más o menos la misma edad. Entre este grupo de personas, todavía hay alguien que puede ser el jefe de Mimasaka Subaru, el élite Ten, lo que ella no esperaba. ¿Tú, eres el jefe de Mimasaka Subaru? Nao Sarazuka se sintió un poco extraño. Sí, el jefe de Yukihira es muy fuerte, y la única persona de su edad aquí que puede competir con el jefe de Yukihira es Kai Chaoyan. En ese momento, también intervino mi Mimasaka Subaru. Sma fue el primero en ser alumno de Quan Yun y estuvo por delante de Xiao Wei durante mucho tiempo. Lo único que se puede comparar es Kai Bo Chaoyan, que tiene una habilidad de nivel Bug. Antes de que Quan Yun se fuera, Sma ya poseía una habilidad cercana al nivel especial. Después de este período de crecimiento, además del corazón del jefe, su fuerza básicamente ha alcanzado el estándar, y se lo considera un jefe medio especial. Kai Bo, bueno, Chaoyan confía en sus propias habilidades y también está atrapado en el corazón del cocinero, pero en otros aspectos, es más aterrador que Sma. Por lo tanto, entre los pares actuales, aparte de Quan Yun, que puede aplastar a todos, solo Kai Bo Chaoyan puede luchar contra Sma. Los dos han jugado a menudo en los últimos días, pero Sma ha perdido más veces, pero la ventaja de Sma es que después de perder, convertirá cada experiencia de derrota en fuerza para volver a luchar. El tiempo es corto y no se puede ver nada, pero a medida que pasa el tiempo, es solo cuestión de tiempo antes de que Sma pueda revertir la situación actual. Ahora los dos se están usando como oponentes, persiguiéndose desesperadamente. Incluso Bani Ayer y los demás están sorprendidos por este ritmo de progreso. Pensé que era lo suficientemente aterrador que un monstruo agitara el sol, pero no esperaba que viniera otro Sma, y solo Xiao Yi, que es inferior a Sma. En cuanto a Quan Yun, lo siento, ya no está dentro del rango de comparación, los otros son malvados, este realmente no es un ser humano. Después de enterarse de ello a través de Mimasaka Subaru, Nao Sarazuka se dio cuenta de que realmente subestimaba este lugar. Entre sus compañeros, Chaoyan y Sma seguían cambiando el orden. Xiao Yi ocupó el tercer lugar, seguido por Ishiki Satoshi y Mimasaka Subaru. Originalmente, los dos que ella pensaba que eran los más fuertes, ni siquiera pudieron llegar a los tres primeros, y fue Xiao Yi quien la sorprendió más. El nombre de Xiao Yi en el extremo de la gluya Huanian también es muy famoso en el mismo grado de Ntsuki, por lo que, naturalmente, ella también lo sabe. Ella no esperaba que Xiao Yi, quien fue abandonada de la escuela en la parte trasera de una glúa, se sentara firmemente en la tercera posición, lo cual no esperaba. Pero, de la misma manera, esto también hizo que lo esperara con más ansias. Aquí, de hecho, puede hacerse más fuerte, incluso abrumando a la maldita mujer de Arato y Saco. Mientras todos cocinaban y discutían, un fuerte aroma repentinamente suprimió el sabor de la comida de todos, incluido el olor de la cocina de Nao Sarazuka que también desapareció instantáneamente. Este aroma es realmente asombroso, pero parece que hay más que sólo el sabor de los ingredientes. Varios de los chefs especiales siguieron rápidamente el olor para oler lo que se había añadido, pero no habían fortalecido su sentido del olfato, por lo que apenas podían oler un poco a través de la experiencia. Una vez olí algo parecido a esto, como si fuera una medicina. Recuerdo que conocí a un chef que era experto en dietas medicinales. ¿Podría ser que esta vez yo estuviera cocinando dietas medicinales? De repente Claude dijo, olió esto, pero estaba un poco inseguro ahora. Parece que efectivamente está mezclado con el sabor de la medicina, pero el sabor específico es difícil de distinguir. Este olor es demasiado fuerte. Se mezclan muchos sabores y es imposible distinguirlos. Originalmente se basaban en su fuerza, aunque su sentido del olfato no se ha fortalecido, es más que suficiente para oler algo. Pero como el sabor es tan perfecto, realmente no pueden distinguirlos. Pero no pensaron demasiado, ya lo sabrían después y ahora debían terminar de cocinar primero. Por otro lado, Quan Yun también está muy satisfecho con la gran olla de sopa que ha sido completamente preparada frente a él. Esta es una versión especial de Shikwanda Butan. Cambió algunos ingredientes especiales y también usó la olla del dragón, reemplazando directamente la cazuela morada. Después de terminarlo, lo probó él mismo y confirmó su suposición nuevamente. Aunque esta sopa era un gran alimento, después de la neutralización de los materiales medicinales y el procesamiento de la olla del dragón, aunque todavía era nutritiva, era de hecho dócil. No permitirá que las personas compensen el problema directamente, pero sigue siendo lo mismo, las personas que no se han fortalecido seguirán teniendo hemorragias nasales. Pero es sólo una hemorragia nasal, no es un gran problema y, además de las habilidades secretas del recién llegado, consume energía muy rápidamente. Después de cubrir con una tapa la gran olla de sopa que tenía en la mano, Quan Yun salió llevando la enorme bandeja. ¿Cómo se hace tu cocina? Quan Yun preguntó después de llevar la comida, y los demás parecían amargados. Maestro, no es que usted no conozca su velocidad, usted usa su fuerza interna para acelerar, ¿cómo podemos compararlo? Esma dijo con una expresión sin palabras, aunque habían practicado por un tiempo y habían comido algunos ingredientes especiales, tenían un poco de fuerza interna, pero sólo había un poco y no podían usarla para madurar los platos. Sólo Quan Yun obtuvo tanto poder interno a través del sistema para poder desperdiciarlo tan sin escrúpulos. Entonces sigue adelante, recuerda darte prisa. Quan Yun se fue después de hablar. En cuanto a los demás, también se miraron entre sí y aceleraron la velocidad colectiva. Con el tiempo, el sabor de los platos definitivamente se verá afectado, aunque los platos de Quan Yun se verán afectados incluso si el sabor se ve afectado. Apenas pueden sentir el sabor, pero aún así aceleran. Pronto, todos terminaron los platos que tenían en las manos y luego los pusieron en la mesa. Aunque hay varias apariciones, la más llamativa es la cocina de Nao Sarazuka que parece un arma biológica. Aunque otros son un poco más rudos al cocinar, los platos que elaboran son muy delicados. Sin embargo, en este momento, todos los ojos no están en este plato, sino en la enorme tapa frente a Quan Yun. Cubierto con una cubierta tan grande, esta cantidad debe ser suficiente. Al ver las expresiones impacientes de todos, Quan Yun también tomó directamente la cubierta y, de repente, un rayo de luz blanco lechoso se elevó hacia el cielo y luego explotó, tiñendo los alrededores con un espacio blanco. Incluso Nao Sarazuka ha visto este punto de luminiscencia, después de todo, Quan Yun usó la habilidad brillante cuando luchó contra Ethan. Pero esta vez la escala era obviamente mucho mayor, y aunque lo hubiera visto, todavía la sorprendió. Si sabes que ella acaba de incorporarse, ni siquiera sabe cómo brilla este plato ni cómo funciona. Versión especial de Shikwanda Butan. Quan Yun también dijo el nombre a te plato, y luego un grupo de estudiantes que tenían hemorragia nasal colapsaron. Aunque sé que este plato es delicioso, cuando escucho el nombre, me parece un complemento perfecto. Tiene que haber algo que complementar. A diferencia de los pocos estudiantes que estaban abrumados, Shaki y otros lo esperaban con ansias. Por el nombre se sabe que se trata de una comida medicinal, pero no han sido reemplazados después de todo. Sus cuerpos no han sido fortalecidos. Aunque son mejores que los estudiantes, siguen siendo personas normales, por lo que están destinados a sufrir. Sin embargo, aquellos que han fortalecido sus cuerpos están muy contentos. No te preocupes por eso. ¿No has aprendido las habilidades secretas? Aunque todavía no hayas comenzado, debes practicar después de comer. No te preocupes por exagerar. Quan Yun vio a algunos estudiantes con muecas también sin palabras, ¿habían olvidado que habían aprendido habilidades secretas? Sí, ¿cómo lo olvidé? Pero más vale estar preparado. Después de hablar, varias personas rápidamente sacaron el papel higiénico y se taparon las fosas nasales. Esta extraña escena hizo que la recién llegada Nao Sadazuka, que no sabía qué estaba pasando, se quedara mirando. ¿Qué estás, qué estás haciendo? Bani ayer quedó un poco desconcertada al ver el extraño manejo de estas personas. El maestro solía preparar unos platos tónicos buenísimos. Después de comerlos, te sangrará la nariz, así que es mejor taponártela primero. Sakura Ryoko y otros también respondieron. Entonces ¿por qué no lo bloquearon? Shaki también está un poco desconcertado. Es comprensible que se compensen las hemorragias nasales, pero qué diablos es que están divididos en dos facciones, una de las cuales está tapada con fosas nasales y la otra no responde. Si hay una hemorragia nasal, ¿no deberían todos taparse las fosas nasales juntos? Nuestro cuerpo se ha fortalecido, por lo que no llenaremos demasiado la cabeza y no tendremos hemorragias nasales. Esta vez Xiaoyu les contó a todos sobre el fortalecimiento del cuerpo. No me mires, ese tipo de cosas son muy valiosas, definitivamente las sacaré, pero no las tengo aquí, además, mientras sigas practicando habilidades secretas, tu condición física mejorará naturalmente. Kuan Yun negó con la cabeza y dijo que esta no era la única forma de fortalecer el sistema. Estas habilidades secretas habían sido revisadas y eran más fuertes que las del mundo de los pequeños maestros, porque podían desarrollar fuerza interna y eran sólo habilidades. Al mismo tiempo que se desarrolla la fuerza interna, el cuerpo se fortalecerá naturalmente. Aunque no sea muy exagerado, siempre es más fuerte que la persona promedio. Por supuesto, este aumento no es en absoluto comparable al de aquellas personas que han fortalecido sus cuerpos a través de medicamentos. Después de escuchar las palabras de Kuan Yun, todos voltearon la mirada y miraron la sopa en el medio. Ahora es el momento de beber la sopa. En cuanto a los otros platos, lo siento, no puedo verlos en absoluto. Ahora es naturalmente la parte más importante para comer. Una persona sirvió un pequeño plato. Incluso el grupo de personas que sabía que se decidirían ya habían tomado precauciones. Aunque sería muy saludable, la delicia estaba delante de ti y tenías que comerla. Pensé que habría un fuerte impacto, pero no esperaba que fuera tan suave. Después de tomar un sorbo, todos los que habían quedado profundamente impresionados por la deliciosa comida se sorprendieron un poco. Este plato no tuvo un impacto tan fuerte. Por el contrario, hizo que el cuerpo se calentara y hubo una sensación de regresar al abrazo de la madre. El corazón de toda la persona se calmó y no le importó lo demás. En ese momento, Kuan Yun estaba mirando a Nao Salazuka. Quería ver si esta comida medicada podía blanquear a Nao Salazuka, o si era de Nao Salazuka. Albino está impulsado por la trama. Sin embargo, Nao Salazuka tampoco lo decepcionó. Su apariencia de bruja cambió instantáneamente. Su cabello originalmente cubría parte de su rostro, y sus pupilas rojas y una sonrisa extraña lo hicieron sentir como un fantasma. Además, el cuerpo parecía estar doblado deliberadamente en tiempos normales, y no era diferente al de una bruja. Pero en ese momento, el cuerpo estaba recto y el cabello extendido, la extraña sonrisa en su rostro desapareció, y en cambio se convirtió en una sonrisa alegre. Nao Salazuka se volvió albina directamente y se convirtió en Nao Salazuka Shigai. Este es realmente un embrión de belleza. Después de ser albina, se siente como limo y no manchada, lo que es realmente un poco exagerado. Es digno del mundo de la animación, parece como si una persona hubiera cambiado, comparable a esas grandes hechicerías. Quan Yun tiene que admirarlo, este efecto es comparable al maquillaje de brujería, la cirugía plástica y el PS. En ese momento, Nao Salazuka realmente se volvió albino por este plato, e incluso cambió a la persona que más admiraba en su corazón, como si fuera derrotado por Isaaco y convirtiera su objeto obsesivo en Isaaco. Y ahora, el efecto de la cocina de Quan Yun se logra naturalmente, por lo que en este momento Nao Salazuka, mirando a Quan Yun, tiene un fanatismo, que es incluso más exagerado que los fanáticos. ¿Qué demonios? Quan Yun también se sorprendió por la mirada. Para ser honesto, aunque había imaginado que la otra parte se convertiría en él mismo, no tenía muchas esperanzas. En opinión de Quan Yun, la razón por la que Nao Salazuka cambiaría directamente su obsesión es porque odia a Isaaco y ambos bandos están en oposición. Por lo tanto, el cambio repentino de mentalidad después del albinismo lo obsesiona con Isaaco. Pero no tiene nada que ver con Nao Salazuka. Todo esto se debe en realidad a que Quan Yun subestimó su cocina. Su cocina es más poderosa que la de Isaaco. Además, se le añaden ingredientes especiales y se utilizan los legendarios utensilios de cocina. Este tipo de bendición ha cambiado el pensamiento de Nao Salazuka. El anhelo de Nao Salazuka por Erina también se debe a la fuerza, el alto estatus y la lengua divina del oponente. En esta ola, Quan Yun le dijo a O Salazuka que es la fuerza, por lo que disipó la obsesión de Nao Salazuka por Erina. En cambio, el objeto se convierte directamente en Quan Yun. Tsk Tsk, otra niñita fue capturada por la cocina. Van y ayer se quedó un poco sin palabras, la cocina de Quan Yun era demasiado letal. Pero realmente no puede evitarlo, la letalidad de este tipo de cocina hace que sea fácil que las personas se obsesionen entre sí. Sin mencionar más, solo diga Shaki, su conquista del corazón de la cocina, en el pasado, innumerables personas fueron conquistadas por ella, e incluso estuvieron dispuestas a convertirse en un perro lamiendo, pero Shaki no los menospreció, porque estos tipos son demasiado fácilmente controlado por su corazón de cocina. Encuentra flores. Hasta que Quan Yun la conquistó por la fuerza, con el concepto de la mente de cocinar, cocinar se volvió muy fácil para controlar a las personas. Es por esto que este mundo de alabardas puede confiar en la cocina para controlar a los demás. No fue lo mismo que el control forzado de Kai Yun, sino que tomó prestado el corazón del cocinero para convencer a la otra parte de que se convenciera a sí mismo. Ahora, Van y ayer ha observado naturalmente los cambios de Sadazuka Nao. Incluso podía decir que las estudiantes alrededor de Quan Yun mostraban una mirada de admiración intencional o involuntariamente, pero no era muy exagerada, y Nao Sadazuka no era tan directa como Nao Sadazuka. La expresión en los ojos de esta chica es demasiado obvia. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Cómo es que estás aquí? Me pareces familiar. Es más, que estaba sobrio, de repente vio a Nao Sadazuka, una mujer albina, y quedó ciego al instante. ¿Existe una persona así aquí? No la había visto antes. Mira claramente, ella es Nao Sadazuka. La comisura de la boca de Quan Yun se crispó, y realmente fue una pelea con esos grandes hechiceros. Al mirar a Esma, no reconoció al albino Nao Sadazuka. El cambio era demasiado grande. ¿Nao Sadazuka? ¿Cómo podría ser posible, el tipo que parecía una bruja antes? Los ojos de Esma se abrieron increíblemente. ¿Cuál es la situación? ¿Podría ser que le tomó mucho tiempo probar una comida? ¿Cómo es que cambió de repente? Es demasiado extraño. Todo el mérito es del profesor. De repente sentí que ahora es mucho más fácil que antes. Jejejeje. La risa única de Sadazuka Nao también hizo que todos entendieran que de hecho era Sadazuka Nao, pero la risa hizo que a Quan Yun se le pusiera la piel de gallina. La risa de Nao Sadazuka antes era como la de una bruja, pero ahora, es como la de una bruja. Aunque a Quan Yun no le importaba tener un admirador más, una persona más que le agradara, la risa realmente hizo que no pudiera acostumbrarse a ella. Sadazuka San, tienes hemorragia nasal. Debido a que no tenía mucha confianza antes, por lo que Chen Monticuro Nao, que no saca Kibarar Yoko fosa nasal tapada, lo que resultó en el momento en que habría sido como una cirugía plástica en la cara de generalmente más lentamente de los dos temperamentos de sangre después de que desapareció el momento albino arriba. Largo. Al final, a Nao Sadazuka también le rellenaron las fosas nasales con papel higiénico. No había manera. Aunque la imagen quedó un poco arruinada, no se pudo hacer sin rellenarla. Al mismo tiempo, Vanny Ayer y otros, que también eran incrédulos antes, también tuvieron hemorragias nasales, pero fue un poco más lento que los demás. Esta sopa es sana y nutritiva. El rostro de Claude se quedó sin palabras y su imagen desapareció en ese momento. A excepción de la púa reforzada, la única imagen que no se dañó fue la de Malcanta. Después de todo, originalmente era un payaso. Entonces, después de ponerse el papel higiénico, aunque el maquillaje de payaso de terror esté pintado, se ha convertido en un efecto más cómico. Parece que no puedes comer la comida de otras personas, y Aoi, ayuda a Nao Sadazuka. En cuanto a los demás, déjenme practicar habilidades secretas. Todas las personas que no tenían hemorragia nasal fueron expulsadas por Quan Yun Trinidad. Aunque no tenían hemorragia nasal, también tenían mucha energía en sus cuerpos. Esta vez la sopa fue realmente muy tónica, incluso si Quan Yun estimó que bebería más. Algunos parecen estar saliendo con este grupo de personas. Maestro, tengo un nuevo camino y una nueva manera de ir y venir. Bani Ayer no se fue con los demás, sino que le dijo directamente al oído a Quan Yun. Quan Yun escuchó esto, es tan bueno. ¿Qué más podemos comer? Hablemos del resto de estos platos después de la próxima comida caliente. De esta manera, luego de que algunos desaparecieran, todos excepto Nao Sadazuka volvieron a la normalidad, pero en este momento, Nao Sadazuka no tenía hemorragias nasales a excepción del enrojecimiento de su rostro debido al reemplazo de su cabeza. Quan Yun encontró a Nao Sadazuka. Ahora que Nao Sadazuka lo recibió, Arato Isako es el siguiente paso, pero Arato Isako es más problemático. La otra parte es seguidora de Erina, por lo que no puede cavar directamente. Pero no es completamente imposible. Según la idea de Quan Yun, planea realizar un entrenamiento especial para Nao Sadazuka en los últimos días. Aunque la fuerza de Nao Sadazuka no es tan buena como la de Arato Isako, no es mucho peor. La brecha es muy pequeña y Nao Sadazuka se convirtió en su estudiante, naturalmente habrá bonificaciones por talento y algunas otras cosas buenas. Quan Yun originalmente planeó dárselo mañana, pero cuando regresó a la habitación hace un momento, lo condujo junto. Las cosas de Nao Sadazuka también son muy simples, y las de Mimasaka Subaru son del mismo grado, con una bonificación de talento, y luego una poción de mejora olfativa de primer nivel y un cuchillo de cocina. Todo es común, pero el nivel de juicio de Nao Sadazuka es el mismo que el de Mimasaka Subaru. Pero esto no es un problema, las enseñanzas de Quan Yun son suficientes para hacerla muy fuerte. Después de recibir lo que le dio Quan Yun, Nao Sadazuka lo bebió sin dudarlo y luego firmó el contrato sin verlo. Solo se puede decir que ahora la otra parte realmente se ha convertido en un fanático de Quan Yun, por lo que Quan Yun no sabe qué decir. Si hay un valor de lealtad específico, se estima que Nao Sadazuka ya ha superado a todos, lo cual es una exageración. Vi todo lo que se debía dar, y Quan Yun también le dio a Nao Sadazuka una tarea para Arato Isako. En realidad, esta tarea es muy sencilla. Consiste en derrotar a Arato Isako en la selección de otoño de Nao Sadazuka. Por supuesto, no es así. Anteriormente, la idea de Quan Yun era dejar que Nao Sadazuka derrotara a Isako y luego tomara el puesto de secretario de la otra parte. De esta manera, se estima que Arato Isako está devastado, y puede desenterrarlo con un poco de manipulación. Pero el problema más grande ahora es que Nao Sadazuka se ha vuelto al vino por su reposición completa de sopa, y ha reemplazado directamente la obsesión con él, por lo que no está justificado pedirle a la otra parte que vuelva a ser la secretaria de Erina. Por lo tanto, pretende dejar que Nao Sadazuka derrote a Arato Isako en la competición de selección de otoño. En este caso, aunque no pagará ningún precio, definitivamente causará un impacto severo en Arato Isako. Una vez que el humor de las personas fluctúa mucho, se vuelven impulsivas, y se puede decir que Arato Isako es una fiel fiel a Nakiri Erina. Ella tiene que posicionarse mejor que los demás para poder estar calificada para permanecer al lado de Erina. Ser derrotada por otros puede ser un shock violento para ella, sin mencionar que ser derrotada por la ex-Nao derrotada Sadazuka, hará que sienta aún más pena por Erina. Entonces, en ese momento, si Nao Sadazuka le pidió comer una alabarda con ella, Arato Isako básicamente aceptó con una probabilidad de más del 90%, para demostrar su valía. Entonces será mucho más fácil dejar que Nao Sadazuka dé la vuelta al oponente, la lealtad de Isako hacia Erina no afecta la aceptación de discípulos por parte de Quan Yun. Nakiri Erina Quan Yun no quería estar en contacto tan rápido, y para contactarlo, tendría que esperar hasta que el padre fantasma regresara. Frente a otras personas, el personaje de Nakiri Erina, Quan Yun, no quería encontrarse con eso. Después de que el padre fantasma regresó, se convirtió en una molestia, y luego dejó que Isako fuera la guía, entonces no debería haber ningún problema. Debe aceptar a Nakiri Erina. La otra parte es una verdadera heroína y el trato está al mismo nivel que Esma. Quizás esta vez tenga la oportunidad de obtener los super 5 sentidos directamente. De todos modos, nunca dejará pasar esta oportunidad. Pero se trata de una hebilla de cadena, que hay que realizar una por una. El maestro quiere que traiga a Arato Isako, cierto. Aunque odio a esta mujer, si es la petición del maestro, lo haré. Debo decir que Nao Sadazuka realmente coopera completamente, incluso si es hostil con Arato Isako, pero mientras Quan Yun hable, lo hará. Esta actitud está completamente ausente. Después de que Quan Yun contó su plan, Nao Sadazuka descubrió el propósito de Quan Yun. Entonces te lo ruego, pero ahora todavía estás un poco por detrás del oponente. Aunque tienes lo que te di, no es tan sencillo derrotar al oponente. Te daré un entrenamiento especial estos días. Dicho esto, no debería ser un gran problema superar a Arato Isako. Quan Yun ya no prestó atención a la actitud de Nao Sadazuka, pero planeó fortalecer el entrenamiento estos días. Puede que unos días parezcan poco, pero no olvidemos las bonificaciones por talento y las habilidades culinarias de Quan Yun. Además, los primeros preliminares de la selección de otoño no se basan únicamente en la fuerza. El primer partido fue el curry, y para el picante, las personas con energía pueden tomar prestadas varias formas de obtener los productos de alta gama que desean, pero las personas sin energía sólo pueden mirarlo. En este tipo de competición, además de las habilidades culinarias, lo que se compara son los ingredientes. En caso de fuerza similar, el partido que utilice los mejores ingredientes tendrá a menudo una mayor probabilidad de ganar. Por supuesto, hay circunstancias especiales, como diferencias en la creatividad, errores en la colocación, etc., pero esta probabilidad es muy baja. Después de unos días, la mayor parte del Kung Fu de Quan Yun se le aplicó a Nao Sadazuka. De ninguna manera, ¿quién dijo que Nao Sadazuka era la persona más débil aquí? Los demás no tienen suspenso, pero ella no puede. Entonces, Quan Yun sólo puede aumentar el alcance de su entrenamiento especial, con una bonificación de talento, y Quan Yun ayudó a abrir el juego, el progreso de Nao Sadazuka es muy rápido, aunque se ha vuelto albina, pero la cocina aún continúa. El estilo anterior. Ha desarrollado su propio estilo culinario único. En este momento, las modificaciones forzadas no son una buena opción, por lo que los platos que prepara siguen siendo oscuros y malolientes. Es sólo que la persona que cocina ha cambiado de la imagen de una bruja a la imagen de un santo, y habrá cierto contraste. El contimento de este juego Quan Yun no siguió ayudándolos, no hay necesidad de esto. El juego anterior de mi Masaka Subaru debía ser infalible. Después de todo, se trata de la cuestión del padre fantasma después. Incluso si pierdo este juego, no hay gran problema, sin mencionar que Quan Yun siente que estos estudiantes no deberían perder. Todos ellos tienen el nivel del ITTEN. Si aún no logras avanzar en este tipo de competencia, ¿cuál es el alcance de las ganancias y los errores? La agrupación sigue siendo la misma que en el original. El grupo A está formado por catorce Maru y Zenji, Ibusaki Shunir Yoko Sakura, y el grupo B por Nao Sarazuka y Yoshino Yuki. Desde este punto de vista, el grupo A es el infierno de Shura. Los tres estudiantes de Quan Yun robaron tres lugares, y el resto sólo pudo quedarse con el último lugar. Sin embargo, Ieshan Lian y Kuroki Chanryo estaban allí. La competencia por el último lugar se convirtió en el lugar final en el libro original. Batalla decisiva. En cuanto al resto, sólo hay un Mito y Kumi. Para ser honesto, el lado de Mito y Kumi, Quan Yun, realmente no tiene un buen camino, después de todo, la otra parte también es el caballo de Erina, sin Esma, y la otra parte no tiene a Erina expulsada. Sin embargo, Quan Yun no está preocupado. Después de que el padre fantasma regrese, intentará hacer algo con Erina. Cuando llegue el momento, Erina seguirá la misma clase. Incluso si no tiene éxito, no existe sólo esta forma, ¿verdad? Siempre habrá una oportunidad. También puedes invitar a amigos a ver la selección en otoño. Quan Yun naturalmente trajo a otras personas, pero esta vez no fue a la caja. Puedes correr por ambos lados. La diferencia entre este juego y el original es bastante grande. Varias personas han sido atacadas por Quan Yun. La mayoría del resto están relacionados con Quan Yun. El resto sólo puede desempeñar papeles secundarios. Es una escena animada, realmente envidió a estos chicos, todos son llamativos. Los dos Aoki Daigo también están muy envidiosos en las gradas en este momento, después de todo, los dos no fueron seleccionados esta vez. No es porque ustedes dos fueran demasiado malos en su nivel anterior. Quan Yun los miró a ambos y soltó una palabra, y de repente parecieron berenjenas que habían sido golpeadas por la escarcha. No queremos, pero realmente no se puede comparar con ellos. Si hubiéramos seguido a Yuji como aprendiz en ese momento, sería genial. Tal vez aún podríamos disfrutar de una mirada de adoración cuando nos quedáramos para entrenar. Los dos también se arrepintieron. Al principio sabían que no dudarían, pero todo salió bien y ni siquiera lograron clasificarse para la selección de otoño. Si los dos también entran, esta vez los estudiantes de Quan Yun tendrán siete lugares en sus manos, y al final sólo quedará un lugar para que otros compitan, lo que se convertirá propiamente en una competencia interna entre los estudiantes de Quan Yun. ¿Cuántas veces habéis superado el nivel anterior? ¿No podéis participar en este tipo de competición? Al oír esto, Shaki y los demás también los miraron sin palabras. Aunque eran mucho mayores que estos estudiantes, sus talentos pasados no eran una broma. Shaki y los demás eran incluso más talentosos que esos diez élite actuales, por lo que directamente se han convertido en chefs de super nivel a esta era. Despreciado otra vez. Aoki Daigo y los dos no tienen nada que decir. Se quedan con estos monstruos y los monstruos que han crecido cada día. Aunque son buenos en fuerza, todavía no tienen días tempranos. La brecha es demasiado grande. Está bien, deja de hablar, alguien viene. La ubicación de Quan Yun y otros está al final para la conveniencia de ir a otro lugar de reunión, y en este momento está aquí un viejo conocido, Nakiri Senzaemon. Ya que el señor Quan Yun está aquí, ¿por qué no avisarle al anciano, y el anciano también puede prepararse para la recepción con anticipación? En este momento, el nombre de Nakiri Senzaemon para Quan Yun ha cambiado, principalmente porque el estado actual de Quan Yun es diferente. Aunque su familia no es tan rica como la familia Nakiri actual, se la considera muy buena. Para la gente común, también es un gigante, y su fuerza es básicamente reconocida como la primera. Y antes, Quan Yun también le recordó a Nakiri Senzaemon que despertara, ahora mira a este anciano, hay círculos oscuros y gruesos en sus ojos, probablemente debido a las palabras anteriores de Quan Yun. Tal como Quan Yun había esperado, cuanto más regresaba Nakiri Senzaemon, más pensaba en ello, más mal se sentía. El propósito de cultivar la era de Jade es cultivar una existencia que pueda resolver los inconvenientes de la lengua de Dios, pero ahora ha aparecido esta persona, Quan Yun es. Sin embargo, las palabras de Quan Yun lo confundieron nuevamente. Incluso durante este periodo, se comunicó con su hijo y otros, y luego logró llevar a otras personas a la zanja, por lo que la gente comenzó a dudar de la viabilidad de este plan. Después de todo, este plan no está desarrollándose tan bien como el libro original. Según el progreso del estudiante actual, ni siquiera se puede solucionar el problema de la entrepierna, y mucho menos llevar la lengua de Dios hasta el final en el futuro. Obviamente, esto es algo poco probable. En esta etapa, las personas del mismo grado todavía están siendo presionadas por Erina hasta el final. Debes saber que Erina todavía es una especie de crecimiento restringido y, como resultado, este grupo de personas está reprimido. ¿Dónde está la confianza en que este grupo de personas pueda resolver el problema de la lengua de Dios? Pero después de que Quan Yun llegó a la escuela, Nakiri Senzaemon también se enteró rápidamente de esto. El resultado de su discusión es continuar con el plan de la era de Jade y, por otro lado, hayan que Quan Yun sea lo mejor posible. Después de todo, Quan Yun ya es reconocido como un nombre en el mundo culinario. Tal vez Quan Yun tenga un buen camino para entonces. Ahora sé que Quan Yun y Nakiri Senzaemon vendrán. Y cuando bajó la postura, su actitud se hizo muy clara y la intención estaba casi escrita directamente en su rostro. De nada, Mayor Nakiri, solo vine a ver a mis estudiantes. Quan Yun se miró un poco divertido, parecía que había tenido mucho éxito en engañar. Quan Yun conversa con Nakiri Senzaemon. En cuanto a los cocineros nocturnos que lo rodean, incluido su propio cocinero nocturno, a Nakiri Senzaemon no le importa. Aunque la reputación del cocinero nocturno no es muy buena, no hace ningún plan. No olvides que este anciano es conocido como el devorador de demonios y su habilidad para hacer las cosas no es débil. Estrictamente hablando, sus métodos son incluso más crueles que los de estos cocineros nocturnos, y el sistema de comer alabardas es algo similar al sistema de saqueo de los cocineros nocturnos. Por lo tanto, algunos de los cocineros nocturnos del libro original que fueron engañados pensarían que este lugar es simplemente el paraíso y que pueden venir aquí sin escrúpulos. Su propio estilo de actuar es así, así que no hables de otras cosas. Además, estas personas todavía están con Quan Yun, e incluso el propio Quan Yun es un cocinero nocturno, por lo que no le importan aún más estas cosas. Arriba. Mientras los dos conversaban, comenzó la siguiente competencia. Aunque Quan Yun no les dio ninguna ayuda material esta vez, lo harán ellos mismos. No olviden que Yoshino Yuuki e Isiki Satoshi son dos personas, uno está jugando a la agricultura. Un juego de plantación. No han estado inactivos por un tiempo. Yoshino Yuuki proporcionó algo de carne aquí, mientras que Isiki Satoshi proporcionó algunas verduras, todas modificadas con medicina. En este caso, recién estaba despegando. Los ingredientes aplastaron directamente a los demás. Ya eran fuertes, pero ahora los ingredientes siguen siendo fuertes, pero ¿por qué preparas los ingredientes para este juego? Este ingrediente es naturalmente parte de la fuerza. No puedes permitir que otros reduzcan por la fuerza los ingredientes al mismo nivel que tú. Eso es imposible. Los ingredientes en sí mismos tienen una ventaja, y estas pocas personas tienen sus propios trucos asesinos. Pronto el aroma de la comida de algunas personas envolvió a la audiencia. Ahora Quan Yun está en el grupo A. Debido a estos sabores, los estudiantes del grupo A están casi perdidos. Arriba. Mi nariz no puede oler estos olores, ¿qué pasa? ¿Quiénes son esos tipos? Yishan Lian se sintió naturalmente atraído. El tema esta vez era ir directamente a la ruta en la que mejor se le daba, pero después de que aparecieron estas pocas fragancias, todo su cuerpo no estaba bien, lo que le recordó la competencia anterior con Mimasaka Subaru. Un juego. Aunque estos aromas no son tan buenos como los que tenía Mimasaka Subaru en ese momento, es diferente del espectáculo habitual en el que puede oler algo. Si esta tendencia continúa, independientemente del sabor, definitivamente perderá en términos de aroma. Todavía utilizó la táctica en la que era bueno, la bomba de fragancia, pero aún no había terminado la bomba y su fragancia explotó. A juzgar por la riqueza actual, su bomba de fragancia será inferior. No vale la pena. Realmente quería saber de dónde venían estos tipos y por qué eran tan poderosos. No los vi durante la competencia al ITTN anterior. En ese momento realmente tenía algunas dudas sobre sí mismo. En el pasado, sintió que la razón por la que no estaba en el ITTN no era por falta de fuerza, sino porque no había suficientes oportunidades. Si se le dieran suficientes oportunidades, podría brillar, pero en el partido el ITTN, Mimasaka Subaru le dio un golpe en la cabeza directamente. Pero aparte de Mimasaka Subaru, la única persona que puede hacerle frente es el frío de Kurokiba. Esta vez, utilizó toda su fuerza debido a la existencia de Kurokiba Ryo, un oponente del que ya conocía un poco. Pero justo cuando estaba a punto de enfrentarse a este único oponente, de repente hubo varias personas que no se sentían más débiles que ellos, o incluso más fuertes, ya no sabía qué decir. Los sobresaltos esta vez lo hicieron casi insoportable. Sin embargo, rápidamente apartó la mirada y se concentró en la comida que tenía delante. Esta vez sí que no podía cometer ningún error. Los disturbios en el grupo A disminuyeron rápidamente, pero estas personas simplemente ocultaron sus emociones en sus corazones. En el lado del grupo B no hay tanta armonía como en el lado A, porque en este momento el aire no sólo está lleno de una fragancia seductora, sino también de un hedor aterrador. Este hedor es claramente insoportable, pero parece como si un demonio estuviera reclutando, atrayendo constantemente la atención de todos. Obviamente huele mal, pero hace que la gente tenga una idea para explorar, mezclada con la fragancia en el aire. En este momento, ya sean estudiantes, concursantes o jueces del grupo B, es una completa tortura. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando con este olor? Es tan apestoso que hace que la gente sea insoportable, pero hace que la gente quiera averiguarlo, y el tipo que cocina es Nao Sarazuka, cuando se volvió así. Los estudiantes en el auditorio encontraron rápidamente la fuente del hedor, o podían saberlo de un vistazo, porque en ese momento, la olla frente a Nao Sarazuka exudaba un líquido de color impactante, púrpura y negro. Parece una escena de la película en la que una bruja prepara una poción. Sin embargo, Nao Sarazuka en este momento está buscando un albino y ya no tiene la forma de bruja anterior. Al contrario, es como un santo que brilla con luz sagrada. Esta escena hace que muchas personas que conocen a Nao Sarazuka se sientan increíbles. Tilde no esperaba que esta bruja fuera tan hermosa después de vestirse, exactamente como una santa, pero ¿por qué hace platos tan apestosos? No lo soporto. En este momento, muchas personas se sienten muy desamparadas. Por un lado, se sienten atraídas por la apariencia de Nao Sarazuka y, por otro, se sienten asustadas por la comida de la otra. Este contraste es realmente desamparado. ¿Este concursante realmente está aquí para participar en la competencia? ¿Qué tipo de platos están preparando? Exuda un olor tan fuerte, a buen zao. Algunos jueces no pudieron evitar taparse la nariz. Era algo realmente insoportable para Kirguistán. La cocina de Sarazuka Nao, la obra original, casi desanimó a todos los jueces, y fue también bajo el liderazgo de Chimatorie, que los demás jueces dejaron de lado sus prejuicios y probaron esta cocina. De verdad, este tipo está haciendo este tipo de cosas otra vez. Aunque es delicioso, el sabor es realmente insoportable. Yoshino Yuki, que también estaba en el mismo grupo, se quejó de nuevo. Se sintió confundida porque los platos preparados por el otro grupo eran todos muy buenos, pero todos despedían un mal olor. ¿No es este plato una especialidad en color, sabor y gusto? ¿Por qué no funciona aquí para Nao Sarazuka? El olor a comida de Nao Sarazuka hizo que su comida se fusionara con un olor extraño, lo que dejó a Yoshino Yuki muy indefensa. En tan desesperada situación, algunos estudiantes rápidos del grupo A y del grupo B terminaron su cocina pronto. A diferencia de la competencia anterior, todos los que participaron en esta competencia fueron seleccionados por el ITTN y sintieron que tenían la fuerza para participar en la competencia. Naturalmente tenían confianza en sí mismos, pero esta confianza pronto desapareció. Por supuesto, sabía que sería así. La competencia al ITTN anterior también fue así. Los estándares de los jueces no son los estándares que los maestros de escuela deben aprobar. Después de separarse, muchos estudiantes tienen expresiones de que han adivinado el final. Al fin y al cabo, todo se explicó en las anteriores competiciones el ITTN. El nivel del jurado en este tipo de competiciones es muy alto. El resultado fue que, uno tras otro, aparecieron puntuaciones ultra bajas. Y los jueces también dieron una explicación. Los juzgaron según los estándares de los mejores gourmets, por lo que los platos preparados por estos estudiantes realmente no son muy buenos para ver. Es una imagen familiar, pero si esta tendencia continúa, habrá algunos chicos increíbles que obtendrán puntajes altos, ¿no? Esos chicos que obtuvieron puntajes altos en la última competencia volverán a lucirse. Pronto algunos estudiantes centraron su atención en las figuras conocidas. En la última competición al ITTN, estas personas obtuvieron buenas puntuaciones, por lo que esta vez no debería ser una excepción. Pero lo que no esperaban era que también hubiera algunos superjefes, del mismo tipo que Mimasaka Subaru en ese entonces. Pronto, la situación de puntuación ultra baja se rompió y Maru y Zenji, que cocinaba bien, utilizó directamente su propia cocina para alcanzar una puntuación alta de 98, que no cumplió con varios estándares. Luego, Ibusaki Shun lo siguió de cerca, también corriendo a 98 puntos, y Ryoko Sakura fue aún más excesiva, corriendo directamente a 99 puntos, un punto menos puede obtener directamente una puntuación completa. Los altos puntajes consecutivos estabilizaron directamente los tres primeros puestos. Este tipo de opresión como una montaña dejó a todos sin palabras. Ahora quieren quejarse de verdad, ¿qué pasa con los altos estándares de evaluación? ¿Cuál es la situación de estos chicos que están a punto de obtener la máxima calificación? ¿Son realmente tres tipos increíbles? Entonces, ¿cuántos monstruos todavía se esconden en este estudiante? Al ver que ni siquiera había alcanzado la puntuación de 95, y Shanlian también suspiró. Esto es demasiado. Realmente hay muchos peces gordos escondidos en estos estudiantes. La última vez que Mimasaka Subaru era sólo una persona, esta vez aparecieron tres, lo cual es demasiado. Pero ahora hay otra persona que está aún más molesta y frustrada que él, es decir, Kurokisarjo. En este momento, este tipo está a punto de salir corriendo si no es arrastrado por alguien a su lado. Ya se ha clasificado entre los cuatro primeros para clasificarse para los cuartos de final. ¿Y él? Aunque anotó 93 puntos esta vez, un punto menos que Yishanlian, resultó estar en el quinto lugar. En el grupo B, Yoshino Yuuki y Nao Sadazuka también se llevaron el primer puesto. La primera fue Yoshino Yuuki, que esta vez obtuvo una puntuación perfecta. Nao Sadazuka fue un poco peor, con una puntuación de 93. Le sigue Nakir y Alice con 95 puntos ocupando el segundo lugar y Arato Isako con 92 puntos ocupando el cuarto lugar. Aunque Nao Sadazuka había sido entrenado durante un período de tiempo, todavía no podía derrotar a Nakir y Alice. El tiempo de entrada era demasiado corto y no había tiempo para mejorar. Fue bueno poder suprimir a Arato Isako. ¿Cómo pudo ser que realmente perdí contra este tipo? Sin embargo, la persona que más ha sufrido en estos momentos es Arato Isako, que aunque ha ascendido al top 4, está muy insatisfecha con el final porque perdió contra Nao Sadazuka. Aunque esta puntuación fue reducida por sólo un punto, para ella fue una brecha entre el cielo y la tierra. A los ojos de Arato Isako, permanecer al lado de Nakir y Erina, su fuerza debe mejorar rápidamente de todos modos. Después de todo, ha recibido muchos cuidados de Nakir y Erina. Pero ahora, el hombre derrotado originalmente es incluso más fuerte que él. ¿Qué demuestra esto? Muestra que ella no está progresando con Nakir y Erina tan rápido como los demás, y este tipo de impacto la hace inaceptable. Arato Isako llegó a un callejón sin salida en el libro original debido a cosas similares, y en un momento sintió que había perdido el rostro de Nakir y Erina. Y esta vez, fue el verdadero shock. No era nada de lo que avergonzarse, pero sentía que ya había perdido el rostro de Nakir y Erina. Aunque esperaba no obtener la máxima puntuación, ¿qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué ella puede obtener la máxima puntuación por su cocina? A Nakir y Alice también le pareció increíble. Una puntuación de 95 ya se considera una puntuación muy alta, que es lo que ella esperaba. Después de todo, cosas como obtener la máxima puntuación son casi imposibles en su opinión. Como el número de jueces es 5, para obtener la máxima puntuación, los 5 jueces totalmente diferentes deben estar absolutamente satisfechos. Los gustos de esta gente son muy complicados. ¿Es algo que la gente puede hacer si quiere satisfacer sus gustos? Quizás en el futuro, pero en opinión de Nakir y Alice, nadie de su nivel debería poder hacerlo. Sin embargo, ahora que los hechos la golpearon severamente en la cara, alguien realmente hizo algo que era casi imposible. Felicitaciones Yuuki, realmente obtuviste la máxima calificación. Nao Sarazuka también estaba muy emocionada, por supuesto, no por la puntuación perfecta de Yoshino Yuuki, sino porque su puntuación superó a la de Arato Isako. Aunque solo es un punto, este punto también es un punto muy importante. Bueno, no esperaba obtener la máxima puntuación. El profesor también está allí. Vamos a ver juntos la situación del grupo A. Después de que Yoshino Yuuki terminó de hablar, señaló las gradas. Entonces ambos vieron a Quan Yun y se retiraron de inmediato, y siguieron a Quan Yun al grupo A. ¿Esos dos tipos van a llegar hasta el final? Es realmente interesante, pero resulta que tengo que ir a ver qué le pasó a Lian Junio. Nakiri Alice no pensó mucho, pero siguió al grupo A, pero cuando vio la puntuación del grupo A, toda la persona quedó en silencio. Porque descubrió que Kuroki-chan Ryo ni siquiera entró entre los cuatro primeros. La situación en el grupo A fue similar a la del grupo B. Había puntuaciones altísimas, gente que estaba a uno o dos puntos de la puntuación máxima y tres de ellos aparecieron de golpe. Era demasiado. Para ser honesto, nunca había pensado que Ryo Kuroki ni siquiera entraría a los cuartos de final. Después de todo, en términos de fuerza, la fuerza de Kuroki-bar Ryo sigue siendo mayor que la de ella, incluso si Kuroki-bar Ryo es una seguidora, nunca ha ganado a Kuroki-bar Ryo. Ella ahora es un poco escéptica sobre la vida, pero se sorprendió aún más cuando vio los tres puntajes más altos reunidos al lado de Kuan Yung.